Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 76 al ver esta escena, el área de discusión de Blade of Ghost Slayer se echó a reír. Sato Kazuma se rió y dijo, ¿por qué estás enojado solo con un cuchillo? Es mejor si es un tifón, es tu vida. Sin miseria. Y Yinglili dijo, sí, y es solo la mitad de un cuchillo, como un pequeño viento que sopla suavemente, ¿no puedes tratarlo como un desastre natural? ¿Por qué estás enojado? Joseph Joestar, es solo un poco de sol. ¿No puedes simplemente disfrutar de la luz de la luna? Gilgamesh, vaya, vaya, vaya. Ramses II, jajaja, cuando es tu turno, ¿empiezas a usar doble estándar? Yu realmente te menosprecia. Little Virtu Rewa, jajaja. Este es el final de muchos malhechores. Kaguya Shigon, ¿por qué estar enojado? ¿No puedes tratarlo como un desastre natural? ¿Has olvidado lo que dijiste? Aqua se cubrió el estómago, rodó por el suelo y se rió a carcajadas. ¿Es solo luz del sol, no puedes brillar como una luz? ¿Es solo un millón de tazas de té de glicinia, no puedes beberlo como sangre? ¿Es solo una cuchilla solar, no puedes tratarla como si fuera acupuntura? Poro, poro. Ciudad Infinita, Gibutsu Hirumi se vio estos comentarios, si no fuera por su propio cuerpo, habría sido diferente a los seres humanos, me temo que ahora se habría muerto de ira. Auge. En el video, todas las columnas de carga en Infinite City están agrietadas y las líneas densas son de arriba a abajo. En el segundo siguiente, esta ciudad infinita en su conjunto se derrumbó y se hizo añicos por completo, y todos los miembros del Ghost Killing Team en la ciudad infinita fueron expulsados de este espacio y aterrizaron en una ciudad afuera. Ahora, todavía queda una hora y media antes de la hora en que no hay sol. El cuervo de letras volaba en el aire, entregando un mensaje a los miembros del Ghost Killing que ama a continuación, cuaca a a, una hora y media. Todavía queda una hora y media hasta el amanecer. Ha pasado demasiado tiempo, la batalla aún continúa, ¿dónde están todos? Tanjiro Kamado se sentó en los restos del Infinity Castle y gritó en voz alta, Señorita Ganrouji. Señor Liguro. Señor Giyong. Todos están bien. Después de ver a todos levantarse de las ruinas, Tanjiro respiró aliviado, mientras estos pilares sigan allí, todavía hay esperanza de un cambio. Auge. Gibutsu Hiwumishi se arrastró desde las ruinas con una mirada avergonzada en su rostro, agitó sus afilados tentáculos con enojo, barrió todos los objetos y rugió horriblemente. HMPH, ¿quieres arrastrarme aquí, hasta el amanecer? Entonces adelante y pruébalo. Malditos monstruos, aún no han muerto. Date prisa y muere por mí. En el mundo de The Adnote, Yeshenyo miró esta escena con enojo. ¿Este tipo Uru es un gato miserable con nueve vidas? Todavía queda una hora y media, eso es demasiado tiempo. El mundo de la señorita Kaguya, Isigami Yu se quedó sin palabras, y se necesitó una película para mantener a la otra parte hasta que salió el sol para resolverlo. Eso es demasiado. Es difícil. Doraemon vio esta escena y en silencio sacó una botella de poción naranja amarilla de la bolsa del tesoro de la dimensión, con algunas palabras sobre ella. Pero está un poco vacío, y todavía no me atrevo a usar este tipo de cosas. Si lo atrapan, se desarmará en un gato robot de basura y desechos. En el video, Tsuhi Tsuhi agitando la mano con enojo, los tentáculos de hoja afilada se deslizaron hacia el equipo de eliminación de fantasmas que lo rodeaba, y dos enormes hojas afiladas cortaron todos los objetos circundantes. Shiaoba, Tanjiro Kamado y otros sintieron una tremenda presión. Aliento de serpiente. Tres formas. El aliento del amor, el tipo de dos. Aliento de agua, ocho tipos. Tomioka Jiyong, Gan barra Lutemple Mili y Jieish y Aoban corrieron hacia Wumei, sus armas cayeron juntas sobre el cuerpo de Wumei, y los tres cuchillos solares los atravesaron juntos. Un cuello impecable. Incluso si la decapitación no puede eliminar directamente a Wuxian, pero mientras el corte tenga un efecto, mientras su cuerpo se corte en ocho pedazos, eso puede debilitar la capacidad de la inocencia hasta cierto punto. Después de que los tres cuchillos solares completaron sus ataques, Jieish y Aobanari, Ganlu Templo Mili y Tomioka Yoshiyoshi mostraron expresiones extremadamente sorprendidas en sus rostros, exclamación de cierre e interrogación de cierre punto punto punto. Oye, no. Min Min está cortado. ¿Por qué no tienes una herida? El cuello del cuello del cuello del cuello, ¿por qué no reaccionaste con su cuello? Tomioka Jiyong se dio cuenta de que efectivamente había golpeado a Wumei, pero en el momento en que la cuchilla atravesó el cuerpo de Wumei, la herida ya se había regenerado. Incluso si es decapitado, no morirá, y la velocidad de regeneración es aún más rápida, incluso si quieres cortarle el cuerpo y las extremidades. En este momento, también notaron una cosa, para debilitar el poder de Wumei Serable, ahora están a una distancia de Wumei Serable, está demasiado cerca. A esta distancia, es absolutamente imposible defenderse del próximo ataque de Onimai Tsujimimi. En la espalda extremadamente fea de Kiu Tsujimimi, se extendían ocho extremidades articuladas como patas de araña. Al momento siguiente, ocho feas patas de araña bailaron rápidamente, convirtiéndose en una luz negra y atacando a Jiei Shiaoba, Gan barra Luz Temple Milii y Tomioka Jiyong. Al ver esta imagen, innumerables audiencias dimensionales de anime ya esperaban el final, y parece que los seres humanos, van a fallar. La segunda enfermedad también tiene que hablar del mundo del amor. Maldita sea, maldita sea, ¿todavía perdiste ante el malvado fantasma Wumeian? No estoy dispuesto. Al mirar la imagen en el video, Yuta Fugasi se quitó los accesorios de la segunda enfermedad que tenía en la mano, la arrojó al suelo para desahogar sus emociones y siguió pisándola con los pies. Incluso Bumpi Sanare, que estaba haciendo el segundo movimiento de enfermedad a un lado, Xiaoniao Liuba detuvo lo que estaba haciendo, bajó la cabeza y lágrimas infelices cayeron al suelo, perdió la justicia ante el mal. Maldita sea. Incluso si usas la lanza de la eternidad, no puedes vencerla. El ambiente en la habitación se volvió triste y varias personas se quedaron muy calladas. Dan Sengu Senxia sostuvo el libro sagrado oscuro y murmuró para sí mismo. La estructura del mundo es la verdad del amor, entonces, ¿por qué aparece la existencia de fantasmas malvados que no se ajustan a la verdad? En este momento, apareció la pantalla y se emitieron docenas de sonidos debido al dolor. Mira a Yontai. La batalla aún no ha terminado. Zenel, el 7 de mayo, que estaba aturdido, vio esta escena. Aunque esta escena era un poco triste, la batalla continuó. En el video, justo cuando esos tentáculos de hoja afilada con el aliento de la muerte estaban a punto de ser acuchillados en Giei Xiaoba, Tomiokai y Jongigam barra Lujimili, docenas de equipos de exterminio de fantasmas se precipitaron de todas partes. Llegaron los uniformes. Aunque son jugadores ordinarios, lo que están haciendo en este momento es completamente inusual. En el video, un joven que parecía de la misma edad que Shittou Uichiro, corrió rápidamente y aceleró y se abalanzó sobre Giei Xiaoba, usó su propia carne y sangre para resistir este ataque fatal de la columna de serpientes. Sin embargo, este chico negro de pelo corto fue cortado directamente en la cintura por el tentáculo de hoja afilada, pero incluso si fue cortado en la cintura, todavía estaba usando su cuerpo para resistir la columna de serpientes por un tiempo. También había 6 adolescentes que no podían ver sus rostros, todos ellos corrieron frente al miserable rostro de Oni Maitsugi y abrieron sus manos para usar sus cuerpos para retrasar el ataque de los tentáculos de hoja afilada. Incluso si no se puede bloquear, la fuerza del ataque debe reducirse, no saben si es útil hacerlo y si puede ayudar a estos pilares, pero debe hacerse ahora. Es lo único que pueden hacer. En este momento, todos están usando sus propias vidas para proteger a Jiu-Zu, convirtiendo su carne y sangre en un muro de acero de la ciudad para bloquear el ataque de los espíritus malignos, encendiendo sus almas y derritiendo el miedo a la muerte en sus corazones. Frente a Shu-Zu Tomiokai y Yong, 3 adolescentes habían caído, todos ellos fueron cortados por la mitad por los tentáculos de la cuchilla afilada, pero no había miedo en sus rostros, solo la determinación de matar al espíritu maligno. Antes de que los 3 adolescentes murieran, miraron a los ojos de Tomiokai y Yong, y el mensaje en esos ojos fue por favor, Feng Zusama, ¿debo, debo matar al baile fantasma Tsuhi no miserable? Rápido. Vamos todos. Avancemos. Un joven que no podía ser nombrado, apretó la espada solar, sus ojos negros revelaron miedo a la muerte, pero sus pasos eran muy firmes. Cuanto más rápido corría, su corazón ya ardía, y la sangre le hervía en los miembros. Úsate como escudo de carne para proteger a Jiu-Zu. Debemos hacer todo lo posible para proteger a los espadachines que son capaces de luchar sin sufrimiento. Los miembros ordinarios de los innumerables equipos de matanza de fantasmas dejaron escapar un rugido determinado y corrieron rápidamente frente al baile de fantasmas Tsuhi no miserable. Todos han sido asesinados y renacidos. Todos han puesto sus esperanzas en estos 9 pilares que pueden luchar sin miseria. Ahora es el momento para que la humanidad resista su última resistencia. No hay salida. Hoy no hay una muerte trágica, o la humanidad es conducida a la oscuridad. Si no hubiera 9 pilares. Ya habríamos muerto bajo las garras de los espíritus malignos. No tengas miedo. Lucha con él. Inumerables miembros del Ghost Kijin Squad acudieron en masa desde todas las direcciones alrededor del cuerpo despiadado de Tsuhi. Estos miembros usaron con éxito sus propios cuerpos para ganar una oportunidad para Iguro Shiaobanari, Tomioka Jiyong y Ganluo Himiri. Mirando hacia abajo desde la perspectiva del cielo, en las ruinas de esta ciudad infinita, hay cientos de miles de miembros del Ghost Kijin que han no muy lejos, y los gritos locos se precipitaron hacia Wu Miserable. Familia, esposa, amigos, hacen que el últimos pensamientos. Porque saben que están seguros de morir, pero no se arrepienten en sus corazones. A través del poder del sistema, deje que las voces de estos equipos y guerreros asesinos de fantasmas en el campo florezcan en las mentes de todos en los cielos y el mundo, y todos sean atraídos a este campo de batalla para sentir el momento trágico. Ven. Aplasta. Aplasta, debemos proteger a Jiuzu, esta es nuestra última esperanza. Padre, adiós, la voz de un chico de pelo corto del Ghost Kijin Team. Ah, ah, incluso si mueres, tienes que sacar el baile fantasma y bailar. Un joven con una mano rota, para poder correr más rápido, descartó con decisión la cuchilla solar en su mano, incluso si estoy completamente destruido, definitivamente mataré al fantasma malvado. Anako. Absolutamente no puedo dar un paso atrás. Vamos. 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 Un chico de pelo negro y puntiagudo arrojó su cuchillo solar a Giuzu Hiwumai. Al mismo tiempo, corrió frente a Wumai y usó su carne y sangre para dirigir la columna de agua detrás de él, bloqueando un tentáculo de hoja afilada. Ataque. El tentáculo de la hoja atravesó su ropa, golpeó la foto de la familia en su pecho y atravesó el corazón del niño. Al segundo siguiente, los cinco adolescentes detrás de él también se apresuraron. Los adolescentes se plegaron para formar una pared. Después de que los tentáculos de cuchillas afiladas penetraran a las cinco personas, Shuizu Tomyokai y Yon cobró vida. Este tipo de cosas también sucedió frente al templo Lianzugan Lumili, Esnakezuyu y Shiaoba y Kamen Tanjiro. Ninguno de los miembros muertos del equipo de asesinos de fantasmas cerró los ojos, los ojos de todos miraban inconscientemente el baile fantasma Tsuhi no miserable, mirando el pilar frente a ellos, no puede ver la apariencia del baile fantasma Tsuhi no muerte miserable, es una pena, mira nueve pilares están bien, es realmente bueno. El mundo de Ghost Slayer. Ah. Idiota, bastardo. Lo eres. No eres miserable. El rostro del inmortal Kawamiya se ha inundado de lágrimas, y debe recordar esta escena en su corazón, solo así su híralo impulsará a volverse más fuerte. Todo está bien. Como se esperaba de nuestro equipo de asesinos de fantasmas. Dijo Purgator y Kyojuro. Después de que Butterfly Shinobi fuera proyectado en el campo de batalla, se llevó las manos a las mejillas llenas de lágrimas y dijo, no se vayan, todos, no se vayan. Incluso si supiera en su corazón que esta era una imagen del futuro, no podía controlar su estado de ánimo en este momento. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 77 puedes diseñar una armadura que pueda defenderse contra tales tentáculos de hoja afilada. El mundo de One Punch Man. El lobo hambriento vio esta triste escena, la presión arterial en el cuerpo estaba llena y, enojado, paralizó a varios héroes que querían comer la comida del rey. Maldición. No hay ninguna posibilidad. Nadie puede ponerse de pie. El bate de metal golpeó furiosamente la mesa de conferencias frente a él con el puño, liberando el rugido y la tristeza en su corazón. Maldito fantasma malvado, más repugnante que esas personas raras. El samurai atómico miró a Onimatsu Tsuhimura y con ojos asesinos, agarrando la empuñadura de la espada con una mano. Demasiado estúpido, estas personas son demasiado débiles. ¿Por qué son tan débiles? ¿Por qué son tan débiles? Tornado vio esta escena con los dientes rechinando, la sangre brotaba de las comisuras de su boca, y estaba tan enojada en este momento que inmediatamente quiso invocar docenas de meteoritos. Si no, no sé la ubicación de la asociación extraña, y ahora ha salido a desahogar su ira. ¿De Saitama? Estoy tan enojado, Genos, estoy tan enojado. Los sabios ojos de Saitama se habían convertido en un rugido, su cuerpo estalló con un aura aterradora y todo el edificio estaba temblando. En la asociación extraña, todos los GX se sintieron muy asustados de inmediato, y los GX debajo de los cuadros de nivel de dragón ya estaban tirados en el suelo y temblando. Surgió una pregunta en sus mentes. ¿Qué diablos nos pasó? ¿Apareció un nuevo cuadro de nivel de dragón? ¿Todavía no saben que tienen una relación de vecindad muy amistosa con el ser humano más fuerte de este mundo? Saitama estaba muy conmovido, podrían venir todos los días a entregar algunos ingredientes, el monstruo Kelp, el monstruo Ongo Enoki, sería bueno que hubiera más tipos de estos monstruos vegetales. Saitama realmente no podía comerse a los otros monstruos antropomórficos. El equipo asesino de fantasmas que no busca la fama, el equipo asesino de fantasmas que no es conocido en el mundo, es bueno. En el mundo de los piratas, el general Cefa estaba en estas ruinas, observando a estos jóvenes acercarse a Gutsu Hiruma y uno tras otro, sus ojos de tigre estaban húmedos de lágrimas, ¿no es así cuando eres un pirata? Sus alumnos, sin importar cuán poderosos fueran los piratas, nunca dieron un paso atrás. También sabía en su corazón que la marina había estado criticando a la gente por la existencia de mierda como la gente de Tianlong. Pero nadie puede ignorar que todos los días, inumerables soldados ordinarios de la armada también están dando su vida para proteger los hogares de la gente común. Cada vez que capturan más de unos cientos de millones de piratas supernova, estos soldados comunes saben que no son oponentes y que es inútil subir solos, todavía suben para luchar uno tras otro. Saben que no pueden arrepentirse de la palabra justicia en sus espaldas. Por justicia y para proteger a las personas que están detrás de ellos, sólo pueden cargar hacia adelante. Mundo de la vida del juego. Mirando la imagen en el vídeo, en este momento, Rick finalmente tuvo un fuerte sentido de resonancia con estos asesinos de fantasmas. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que han estado corriendo hacia el final de la era trágica, arriesgando sus vidas y olvidándose de morir, y esos fantasmas que murieron, todos se están sacrificando por la supervivencia de la humanidad y el futuro de la humanidad? Definitivamente lideraré, las últimas dos mil personas sobrevivirán, definitivamente, definitivamente. En una habitación con poca luz, Shiro se sentó en el regazo de Sora, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo. ¿Cómo era de esperar, es un juego de basura hermano, no puedo calcular la probabilidad de que estos humanos ganen? Lo descubrí, es 100%. Los seres humanos más débiles contra el demonio más fuerte, no hay posibilidad de perder esta batalla, ¿o sí? Una sonrisa bastante orgullosa apareció en el rostro de Sora, mientras acariciaba suavemente su cabello blanco y respondía. Está muy seguro en su corazón de que su juicio nunca se equivocará. Aunque la realidad es un juego de basura, espero que el perdedor de este juego de basura no tenga ninguna desgracia. Mundo de carnaval de fantasía. Mis ministros, este rey será testigo de su batalla hasta el último momento. Ahora que Gilgamesh ha regresado a la apariencia de Shianshan, al ver la muerte de estos miembros ordinarios del equipo, no hay alegría ni tristeza en su rostro, y solo observa con mucha calma. Estos jugadores ordinarios que no temen a la vida o la muerte le recordaron a Uruk, los sujetos que lucharon contra los monstruos. También luchan por el futuro de la humanidad. Incluso si se sacrifican, morirán bien, por lo que no hay necesidad de afligirse. Para ellos. Universo Ultraman, la Tierra de la Luz. En el cuartel general de la Guardia Espacial, una docena de Ultramans con capas rojas estaban sentados alrededor de la enorme mesa redonda de conferencias, mirando la pantalla de video frente a ellos con sus grandes ojos brillantes, observando al equipo Ghost Slayer. Una batalla contra Onima y Tsuhi sin miserables. Estas docenas de cazadores de fantasmas del equipo de matanza de fantasmas que han estado cargando antes han hecho que estos Ultramans estén llenos de emoción. Ultraman 7 ya se ha abrumado emocionalmente, y ahora quiere sacar el arma en su cabeza y volar al universo. Encuentra unos cuantos monstruos para desmembrar y divertirse. Ultraman Gauss los bendijo. Estos asesinos de fantasmas muertos se convertirán en estrellas cósmicas y estarán con aquellos que todavía están vivos y luchando. Creo en ellos, creo que pueden superar la oscuridad frente a ellos. Estos niños son realmente buenos. Todos tienen un brillo en sus corazones, y todos son una opción ideal para Ultraman, porque pueden enfrentar la oscuridad sin retirarse. Comentó el rey de Ultraman. Las almas muertas guían el camino hacia el campo de batalla, y la determinación de hacerlo todo es solo para disipar los malos espíritus del final de la guerra. El capítulo 59 quema la cabeza. 6 más. En el video, Gan barra Ludera mir y miró a los miembros generales del equipo que habían sido desmembrados frente a ella, sus ojos rosados. Se llenaron de lágrimas y lloró a los que todavía cargaban contra Kiutsuji no miserable. No. Todos, no te vayas. Tanjiro Kamado sostuvo al niño de cabeza chata que había perdido la vitalidad en sus brazos y estaba muy afligido. Lentamente puso su cuerpo en el suelo, tomó la espada de rueda japonesa en su mano y corrió rápidamente. No puedo, quedarme atrás. Mientras todos trabajen juntos con corazón y corazón, deberíamos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Tanjiro, que estaba corriendo, corrió hacia adelante y cayó directamente al suelo, con sangre roja oscura brotando de su boca. Ah. Con un aullido doloroso, Tanjiro cayó al suelo, una carne roja brillante creció en su rostro, muy curioso. Es tu bendición poder morir instantáneamente. Incluso si no mueres en el acto, la persona que yo herí seguramente morirá. En este momento, Gibutsu Hiruma y parece haber vuelto a ocupar el terreno elevado con Ik, y la rutina de ataque ha cambiado. Mientras lanzaba un ataque contra el cazador de fantasmas, dijo triunfalmente. Abre los ojos y mira con claridad. Mezcle mi propia sangre en el ataque. Esta gran cantidad de sangre evitará que las personas se conviertan en fantasmas. Son tan virulentos como son, van a destruir células como locos y eventualmente matarán a la gente. Kamamon Tanjiro está muerto. Nezuko, que estaba escondida por Yoyama y Yasiki, cayó en un sueño profundo después de tomar la droga que la transformó en humana. Parecía escuchar la voz de su padre en su sueño, despierten, Nezuko, Tanjiro, hay peligro. Al enterarse de que su hermano estaba en peligro, Nezuko, que estaba acostada en la cama, de repente abrió los ojos y se levantó de la cama de inmediato, sudando profusamente, con los ojos fijos en el techo. Al siguiente segundo, Nezuko pateó la puerta directamente frente a ella y corrió hacia Tanjiro, estaba extremadamente ansiosa en ese momento y quería darse prisa y llegar a su hermano más rápido. Su velocidad de carrera es cada vez más rápida y las personas detrás de ella no pueden alcanzarla en absoluto. Mientras Nezuko estaba locamente en el camino, al otro lado del campo de batalla, los miembros generales del Ghost Killing Team compraron unos minutos para que Ninepo se recuperara de sus heridas. Pronto, Oni Maizu Hiruma y los atacó de nuevo.Tomioka Yoshiyoshi, que sostenía una espada rota, no tenía poder de combate y debía encontrar de inmediato un arma completa del espadachín que respira agua. En Giei Shiaoba, el templo Gam barra Lumili fue completamente reprimido por Umian, y después de un tiempo, el templo Gam barra Lumili ya estaba herido. No se preocupen por mí. Protéjanse. Templo Gam barra Lumili se agarró la herida en el pecho, soportó el dolor de las células corrosivas de sangre de Wu Miserable en su cuerpo y agitó el cuchillo de rueda japonés en su mano hacia Wu. Miserable. Wosh, el tentáculo de hoja afilada la atacó de nuevo y fue bloqueado por la hoja solar. Zumbando, esta vez, dos tentáculos de hoja afilada atacaron juntos el templo Gam barra Lumili. Uno de los tentáculos de hoja afilada sacudió la hoja solar de acero dulce en su mano, y luego otro tentáculo de hoja afilada la atravesó con una intención asesina helada. Cuando ella vio que estaba a punto de desaparecer el colgante de Jade. Auge. Junto con el martillo de meteorito en la mano de Beimin Yuxingmin lanzado hacia adelante, el martillo de meteorito del tamaño de una llanta aplastó directamente el miserable tentáculo de hoja afilada, y el tentáculo de hoja afilada rojo sangre fue aplastado directamente por un martillo en el cielo. Los pedazos de carne malorientes cayeron directamente frente al templo Gam barra Lumili. Todos en el Ghost Killing Team giraron la cabeza con entusiasmo cuando vieron esta escena. Después de ver al hombre alto, de repente se sintieron muy estables en sus corazones. Esta ola es estable. Solo el martillo de primer nivel hizo explotar ese tentáculo intratable de hoja afilada. Perdón por llegar tarde, el hombre robusto regresó y Xingmin Yu estaba en el escenario. Al ver la aparición de Xingmin en la isla Beimin Yu, Mili del templo Ganlu se conmovió con lágrimas y el suelo se empapó como una cascada en poco tiempo. Si no fuera por el señor Beimin Yu, que llegó muy a tiempo, habría muerto a manos de Kiutsuji sin ser miserable. Al ver sus tentáculos de hoja afilada aplastados, Kiutsuji estaba un poco atónito. Este es el cazador de fantasmas que derrotó a una de las cuerdas superiores. Cuando Lumilian todavía estaba pensando en cómo matar rápidamente, el hermano Meteoramer que era una gran amenaza para él frente a él, sintió un poco de frío en la frente, como si lo hubieran llenado con una burbuja fría de mierda. SHH. Inmortal Kawasumi estaba envuelto en una ráfaga de viento azul oscuro, corriendo y saltando, apareciendo directamente detrás de Wu Miserable, sosteniendo una cuchilla solar y cortando directamente desde la cabeza de Wu Miserable hasta su entrepierna. De la cabeza a los hermanos, siento mucho frío. Onigutsuji Wuma y se sintió humillado y agitó sus tentáculos con enojo para cortar en pedazos al inmortal Kawasumi. Este cazador de fantasmas que cortó a su hermano pequeño era realmente odioso. Van van van. Después de encender las rayas, la columna de viento es inmortal, Kawanimi, su cuerpo se mueve como un conejo, su cuerpo vigoroso se mueve suavemente hacia atrás, esquivando dos tentáculos de cuchillas barridas, y luego patea sus piernas con fuerza y se separa de sus brazos al mismo tiempo. Tiempo cuatro o cinco botellas de combustible fueron aplastadas en la cabeza de Wu Miserable y él no se olvidó de dar una pequeña cerilla pensativa para calentar su corazón de mierda. En un instante, el rostro de Wu Miserable ardió con una llama muy brillante, lo que hizo que esta persona fea que no había tomado el sol durante cientos de años sintiera el calor nuevamente. Todos los cabellos blancos se quemaron. Ahora Giyutsuji tiene una cabeza oscura encima, como un pastel de huevo frito, que es extremadamente feo, es un truco tan inteligente otra vez. Para lidiar contigo, se debe usar este tipo de movimiento, Kawasumi no muerto miró la parte superior de su cabeza oscura con una expresión feliz en su rostro y se rió. Obviamente muere. Montón de escoria humanoide. Al mismo tiempo que terminó de decir esto, no se olvidó de estirar el libro y le dio a Wu Miserable un gesto amistoso internacional, que instantáneamente llenó la presión arterial de Umei. Mundo de carnaval de fantasía, la familia de Kotomine Kirei. Rey de los héroes, ¿por qué reconoces a estos humanos? Nunca han luchado junto a ti. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas. Sección 78 Kotomine Kirei, que estaba comiendo los fideos cubiertos de Mapo Tofu, mostró una expresión algo perpleja en su rostro. Oha ha estado con este rey durante tanto tiempo, todavía no te has dado cuenta. Al escuchar la pregunta de Kotomine Kirei, Gilgamesh mostró una mirada nostálgica, invocó un arma de las ondas doradas y dijo lentamente. Si es solo una batalla entre practicantes misceláneos y practicantes misceláneos, naturalmente no podrá entrar en el libro. Los ojos de Wangza. Pero los guerreros débiles tienen una noble voluntad de sacrificarse contra este apestoso fantasma. Es esta voluntad la que ha sido gobernada por este rey y aprobada por este rey. La batalla entre practicantes misceláneos y practicantes misceláneos no es más que una lucha por el poder y las ganancias. Estas personas son completamente diferentes. Están luchando por el bien de la humanidad, Kirei, ¿entiendes? Al escuchar esto, Kotomine Kirei reflexionó por un momento, pero siempre sintió que algo andaba mal, este Gilgamesh era un poco raro. ¿Podría estar influenciado por el enegrecimiento de Arturia? Acabo de ir de compras con esa mujer un par de veces, y se volvió así. La mujer enegrecida da mucho miedo. La próxima vez que ve al dúo enegrecido Mao Wang, será mejor que me mantenga alejada, pero escuché que a esta mujer también le gusta comer Mapo Tofu, lo cual es un poco interesante. Chica mágica Ilia Mundo. Ilia agitó su varita mágica y dijo emocionada. Vamos. Gran hermano Shingming. Aplastarlos. Hermano Shimi. El truco de ahora es otra vez. Es tan hermoso. Yuehian Zilongzi sostenía una espada láser de juguete, y las habilidades de combate del imitador Shimi ya eran adictas a ella. Extraño, estos asesinos de fantasmas no tienen un solo lancero, ¿por qué todos tienen tan mala suerte? Lubia Selinda Edelfeld se tocó el cabello rubio y rizado y bajó la cabeza pensativa. Cada vez que peleaba, siempre ocurrían algunos factores desfavorables, y era muy extraño para una persona real. Busca el mundo de los encuentros en la mazmorra. Esta botella de combustible es un poco similar al objeto mágico que hizo Asfi, pero la temperatura de combustión es demasiado baja, lo cual es una pena. Quería ver cómo se ve un fantasma de barbacoa. Hermes se escondió fuera de una gran casa de baños en Horari, sin saber en secreto lo que estaba haciendo. Después de ver a las aventureras que iban y venían terminar su aventura del día, entraron juntas entre risas. Una sonrisa miserable apareció en su rostro, si quisiera decirte que es un dios, no lo creerías si lo matara. Beimin Yu Shingming, inmortal Kawasumi y Yeshiaoba, actualmente solo estos tres son capaces de luchar en el campo de batalla. Kamado Tanjiro, que sufría de sangre altamente venenosa, fue conducido por Murata para luchar contra él y fue a un lugar seguro para recibir tratamiento. Tsunade Tanjiro cayó en un sueño profundo y comenzó a aceptar la transmisión del sueño de la práctica de Higuo Yuanyui. Esta escena era como un mito, que sorprendió a la audiencia en los cielos y el mundo. ¿Bajo qué circunstancias puede ser posible pasar la práctica en un sueño? ¿Este mundo no parece ser el mundo de Gao? ¿Por qué siempre sucede algo tan milagroso? En el campo de batalla, Oni Maitsuhi Mumiser tocó la parte superior de su cabeza quemada y con ira lanzó ataques en todas las direcciones. Frente al alboroto, estos pilares sólo pudieron retirarse por un tiempo. La cara de Jieish y Aoba estaba muy cansada, sentía que le dolían los músculos de los brazos y sus pasos se volvieron pesados, había desperdiciado demasiada energía en Naruto antes. Estaba muy deprimido en su corazón y su condición física actual ni siquiera podía usarse como un escudo de carne para el señor Daimingyu. Parece que mi cuerpo no durará mucho, maldita sea. Ganlu Temple Mili estaba corriendo alrededor del cuerpo de Wu Miserable, y al mismo tiempo tratando de esquivar esos tentáculos afilados, no puedo verlo. Realmente no puedo verlo en absoluto. Se basa puramente en la intuición y suerte para esquivar. Si esto continúa, definitivamente seré el primero en ser asesinado, pero no han ayudado a todos en absoluto. Pensando así, decidió que debía luchar con una mentalidad mortal, con la esperanza de que este último golpe de su propia vida pudiera detener los pasos de Kiyutsuji. Mientras aún estaba pensando, un cambio en el movimiento de Kiyutsuji hizo que sus pasos se detuvieran. SHH. Al segundo siguiente, sólo por una pausa de medio paso, un tentáculo de hoja afilada atravesó el aire y la atacó, penetrando directamente los músculos de su brazo. Debido al fuerte dolor y la sangre inyectada por Wu Miserable, inmediatamente cayó al suelo, perdiendo la fuerza para seguir luchando. Esta escena fue vista por Xingmin de Beimingyu, y se sintió muy extraño. ¿Cuál fue la situación con ese movimiento en este momento? El templo Ganlu debería haber evitado su ataque. Jie y Xiaobane vio esta escena, con una expresión muy nerviosa en su rostro, y rápidamente se apresuró a llevarla a un área segura, y luego se dio la vuelta con decisión y regresó para continuar luchando. Quiere proteger a Ganlu Temple Mill y no puede dejarla morir. Jie y Xiaoba corrió rápidamente hacia Wu Mei y, mientras cortaba el brazo de Wu Mei con un cuchillo, pateó directamente la herida, lo que puede retrasar la recuperación de Wu Mei durante unos segundos. Él se ha dado cuenta. Resultó que la succión aterradora era la inhalación de la boca densa sobre los tentáculos de la cuchilla afilada, que producía un enorme efecto de vacío. Para liberarse de este truco, se necesitaría varias veces la fuerza de combate normal. Un segundo, para retrasar la muerte de Oni Maitsuhi en esta batalla desesperada que termina al amanecer, aunque sea solo un segundo, todos los soldados del equipo de Oni Slayer pueden incluso dar sus vidas sin dudarlo. No debemos fallar, y no debemos permitir que esos compañeros de equipo que dieron su vida para protegernos se sacrifiquen en vano. Oni Utsuhi Uumai todavía estaba muy tranquilo y los atacó en el acto, sin ningún movimiento para escapar. Porque dentro de cinco minutos, la carne de estos equipos asesinos de fantasmas será destruida por sus propias células. Los ojos y las fosas nasales de Beimin y Ushingming se desbordaron con sangre de color rojo oscuro, y los tentáculos ensangrentados en su rostro estaban erosionando su cuerpo. No es bueno, me temo que no durará hasta el amanecer. La situación en Yeish y Aoba es aún peor, es relativamente pequeño y el tiempo del ataque venenoso es más rápido. En este momento, sonó un maullido en el campo de batalla y apareció un gato con un dispositivo misterioso. Cuando saltó en el aire, el dispositivo en su espalda se encendió instantáneamente, revelando cuatro jeringas llenas de líquido azul. Al segundo siguiente, el mecanismo en la espalda del gato hizo un sonido de click, y las cuatro botellas de jeringas de pociones se dispararon contra Yeish y Aoba, Tomioka Jiyong, y Mortal Kawami y Beimin y Ushingmei. La velocidad a la que se disparó la poción fue extremadamente rápida, y ninguno de estos pilares tuvo la oportunidad de esquivar. Cuando fueron golpeados, de repente se sintieron un poco nerviosos. ¿Qué pasaría si les inyectaran el veneno? En el siguiente segundo, el sarcoma rojo en la cara de inmortal Kawami desapareció, aunque estoy confundido. Pero es un gatito que pasa. Pero nos ayudó mucho. Las toxinas en sus cuerpos fueron instantáneamente neutralizadas y suprimidas por las pociones hechas por la señorita Zushi. Señorita Zushi Is. En el área de discusión, sonó una vez más la voz de admiración por la señorita Zushi. Aunque esta gran mujer ha muerto, ha jugado un papel decisivo. One Piece World Chopper dijo felizmente. Señorita Zushi. Es increíble, incluso yo no he podido desarrollar esta droga. En el mundo de Shingyue, en la enfermería de Chaldea, una institución de seguridad humana, el Dr. Roman también estaba un poco sorprendido. Esta mujer es demasiado fuerte. En una era tan atrasada, en realidad tiene una habilidad médica tan poderosa, incluso si ella se compara con ella. Son muy inferiores. Pero mi propio trabajo, ejem, en realidad es mágico, solo soy un médico con una tendencia de interés. Reencarnación sin trabajo, Ludeus Greirat vio esta escena, sacó hábilmente la figura en el gabinete, miró la figura de la apariencia de la señorita Zushi un poco incómoda y dijo. La mano de la hermana Zushi no lo hagas, no lo hagamos en lotes grandes, simplemente haga algunas boutiques y quédese con ellas. El mundo de la muerte. Uziwalie, que tenía una trenza trenzada, se sentó en el tatami con un tazón de matcha en la mano y ya estaba lleno de buena voluntad hacia este Zushi que nunca antes había visto. Realmente quiero que ella venga a mi cuarta división, arregle flores conmigo todos los días, haga té de burbujas y hable sobre conocimientos médicos. Matar gente es aburrido. Este Kenpachi de primera generación está cansado de pelear vidas, y se queda en su cuarta división para beber té y plantar flores todos los días. Oni Wutsuji vio que todas las heridas en el equipo asesino de fantasmas frente a él habían sido suprimidas, y todo el trabajo duro que había pagado en la batalla anterior se desperdició, bajo la cabeza y rugió enojado. Es Zushi. El truco de esa mujer. Incluso se ha elaborado el suero que puede evitar que las células destruyan el cuerpo humano. Incluso si estás muerto, todavía estás luchando contra mí, no hagas luchas inútiles. Sintiendo una ira incomparable en mi corazón ahora, todo en este mundo está en mi contra, Gibutsuji es incompetente y furioso. Simplemente muere. Tú, muerto viviente. Jajaja, esta es la legendaria furia incompetente, no es así. Es tan divertido, puf, puf. Bendiciendo este hermoso mundo, Aqua se ha vuelto adicta a dejar un mensaje en el área de discusión. Ninguna de las personas con las que emparejaba a Aqua ganó. Ella merece ser la diosa más fuerte, Aqua. Oh ah, esto es tan frustrante. Varios, actúen por un rato. En el mundo del carnaval de fantasía, Gilgamesh abrió las manos y se rió. Es demasiado vergonzoso, es demasiado débil, se ha convertido en una criatura suprema y tiene emociones humanas, es realmente pobre y débil, pobre y débil. En el extraño mundo de aventuras de Jojo, Dior ha despreciado por completo a Gibutsuji, no miserable. Realmente es un desprecio. La gestión del talento no es buena. Cuando él es el jefe, ni siquiera puede manejar sus propias emociones. Ha vivido en vano durante tanto tiempo. Largo. Capítulo 60 Ghost Danzetsuji no tiene desesperación miserable y comienza a huir diez brotes más. En el video, el incompetente y furioso Ghost Danzetsuji Uumisui controla docenas de tentáculos de hojas afiladas, convirtiéndose instantáneamente en martillos afilados, golpeando locamente el suelo frente a él, golpeando directamente docenas de pozos poco profundos de varios metros de tamaño. La expresión en el rostro de Jiei es muy ansiosa ahora, siente que su contribución es muy inferior a los otros nueve pilares. Estaba pensando en cómo Shito Tsubichiro hizo que la espada solar en su mano se volviera roja. Por las noticias pasadas por Shinya antes, sabía que Shito Tsubichiro sólo podía sostenerlo con fuerza en ese momento. Lo del reloj de sol. Entonces, ¿podría haber sido un gran impacto, lo que provocó que la temperatura de la cuchilla solar aumentara bruscamente? Entonces, el 80% de la razón por la que la hoja se vuelve roja es el poderoso agarre que sólo se puede ejercer ante amenazas de muerte. Al pensar en esto, Jiei Shiaoba tenía una expresión feroz en su rostro, todos los meridianos de su cabeza y brazos estallaron, encendiendo el poder en su corazón y reuniéndose en sus manos. En el segundo siguiente, sus manos estaban fuertemente agarradas al mango del cuchillo solar, y el patrón en forma de serpiente apareció en su cuerpo en el momento en que estaba a punto de ejercer fuerza, y el cuchillo solar en forma de serpiente en su la mano cambió instantáneamente, aliento al rojo vivo. Toda la fuerza se convirtió en fuerza de agarre. Aunque el cuchillo de la rueda solar se convirtió con éxito en un cuchillo él, se desperdició mucha fuerza física y los pasos de esquivar debajo de los pies se detuvieron. En este momento, Gibutsu Hirumai también vio esta escena y controló decisivamente los tentáculos detrás de él para volar hacia él y resolver uno mientras puede resolver uno ahora. Un grueso tentáculo de hoja afilada voló directamente hacia Jiei Shiaoba. Esta vez, Gibutsu Hirumai usó toda su fuerza para bendecir este tentáculo muy rápidamente. Al ver la situación que enfrentaba Jiei Shiaoba, Shimi, Jijion y otros llegaron demasiado tarde para ayudar. Justo cuando todos pensaban que Jiei Shiaoba había sido asesinado por este tentáculo de hoja afilada con todo el poder adjunto, su figura reapareció en la pantalla. En la pantalla, cuando Jiei Shiaoba estaba a solo unas pocas pulgadas del tentáculo de hoja afilada, inconscientemente agitó la hoja de sol serpenteante en su mano y cortó el tentáculo muy fácilmente. En la sección transversal de la herida sin cortar de Kiyutsu Hirumai, estaba roja quemada, como un hierro candente. A continuación, finalmente llegaron Inosuke, Kanai y mi esposa Zenitsu. Con el hechizo oculto de Jushiro en sus cabezas, se acercaron silenciosamente al cuerpo de Wumisu y cortaron sus tentáculos en sucesión. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 79. Aunque Kiyutsu Hirumai vio todos los planes de las siguientes tres personas, lograron retrasarlo unos minutos. Efectivamente. Incluso si es tan fuerte como nada. Después de ser cortado por Edao, la regeneración será más lenta. Aliento de flores. Cuatro formas. Ropa de flores rojas. El aliento del trueno, la forma de uno, un destello de trueno. Aliento de serpiente, forma de tres, muerte de pitón gigante. El frente es una barra de color melocotón, una luz de trueno parpadea escalonadamente arriba y una pitón gigante blanca lo estrangula en el pie. Con la ayuda de Edao de Jiei y la flor de castaño Luo Chanaiu, Inosuke y mi esposa Zenitsu, logré darle a Beimingyu Shingmei, Tomioka Jiyong, Immortal Kawami y otros el tiempo suficiente para convertir su espada redonda japonesa en Ede. El martillo de meteorito y el hacha de mano chocaron entre sí, y la hoja solar de la columna de viento y la columna de agua chocaron entre sí. En este momento, el cuerpo de la espada de todos se volvió rojo y todos se actualizaron a la forma de Edao. Hubo cuatro o cinco heridas rojas en el cuerpo de Kyutsuji en un instante. Todos sintieron que la balanza de la victoria comenzó a derramarse sobre ellos. En ese momento, seis tentáculos nuevos se extendieron de las piernas de Kyutsuji y los tentáculos nuevos se deslizaron por sus piernas. Este repentino ataque tomó a todos por sorpresa. Este es un ataque completamente nuevo, que toma a la gente un poco desprevenida. ¿Retumbar? El suelo debajo de los pies de Kyomitsuji se derrumbó, docenas de enormes grietas se extendieron por el suelo e innumerables rocas y escombros de los edificios circundantes cayeron. Este golpe causó directamente que Beimingyu Shingming se rompiera el pie, Tomioka Jiyong se rompió la mano e inmortal Kawamiya recibió un disparo directamente en la casa. Mi esposa, Zenitsu, se arrodilló a un lado y cayó en coma. Inosuke confió en la intuición de la bestia y la esquivó a tiempo. Solo tenía una herida de 20 centímetros de largo en su cuerpo y una espada sola rota. Onigutsuji miró con indiferencia, la flor de castaño luo-chanaiu que estaba arrodillada en el suelo, justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque, cuando acabó con esta flor de castaño luo-chanaiu. Al momento siguiente, una llama carmesí ardiente explotó. Kagura, el dios del fuego, huye en Lix. Un grupo de llamas calientes en forma de S cortó instantáneamente los tentáculos de hoja afilada y, al mismo tiempo, un levantamiento hacia arriba cortó directamente el miserable brazo. Es el olor que sale, no es ese tipo de aroma a barbacoa, ese tipo de olor es asqueroso para los perros. Tanjiro finalmente llegó a la puerta de la cocina, aceptó la herencia completa de Higuo Yuanji en un sueño y se apresuró a prepararse para cortar la cabeza del miserable perro. Lo que tiene que hacer ahora es activar continuamente las habilidades de combate de 12 estilos desde el baile redondo hasta el baile de llamas mientras esquiva el trágico ataque. Por un momento, cortó esos cerebros y corazones en el cuerpo de Wuxian hasta que salió el sol. Quería debilitar la fuerza de Kyutsu Hiruma y tanto como fuera posible, aunque no pudo matarlo, el efecto fue suficiente para retrasarlo hasta que salió el sol. Aliento del sol. La danza del círculo, el sol abrasador. Aliento del sol, halo del sol, tren de baile de cabeza de dragón. La espada solar en la mano de Tanjiro Kamado floreció una tras otra con nuevas habilidades de combate, y las habilidades de combate formaron un conjunto completo de movimientos en sucesión. Ante el ataque de tentáculos afilados como navajas de Oni Utsugi, pudo cortar fácilmente estos tentáculos mientras esquivaba. Gibutsu Hiruma y se sintió un poco confundido. ¿Por qué no podía resolver a Tanjiro? Sentía que su velocidad y su coeficiente intelectual eran cada vez más bajos. En este momento, Gibutsu Hiruma y finalmente se dio cuenta de que la medicina que Zushi inyectó en su cuerpo no era sólo una, sino el efecto de una combinación de varias medicinas. Medicinas que envejecen el cuerpo, medicinas que lo humanizan, etc. Siente que su cuerpo tiene al menos 9000 años. El cabello de la cabeza de Gibutsu Hiruma y comenzó a caerse gradualmente y estaba a punto de convertirse en el mar mediterráneo, como un programador que trabajaba horas extra todos los días. Justo cuando Oni Maizu Hiruma todavía estaba aturdido, Kamado Tanjiro no lo dejó pasar tan amablemente y continuó tratando de conectar sus habilidades de combate. El fuego continuo siguió explotando en esta calle en ruinas, e incluso el cielo por la noche se volvió extraordinariamente carmesí. Vi como Jieishi Aobane en el vídeo convirtió la espada solar en su mano en una espada hexagonal. Después de enterarse, Jiuzu del Ghost Kijin Team estalló de alegría. Ja ja ja. Este tío lo ha dominado, así es. El inmortal Kawami ya había practicado con Tomioka Jiyon. Las espadas japonesas de los dos chocaron e instantáneamente la hoja comenzó a ponerse roja, aunque no duró mucho tiempo. Mucho tiempo. No tanto como mantener el estado rojo con fuerza de agarre. Pero esto fue suficiente para sorprenderlos, el Edao fue uno de los más efectivos contra los bailes de fantasma Shitsugi, y ese fantasma es muy efectivo. Es un hermoso cuchillo solar, estos espíritus malignos van a terminar, ja ja ja. Jiu Junio Tianyuan miró el cuchillo solar rojo en su mano, con una expresión muy emocionada en su rostro. Solo usa esta cuchilla solar roja en tu mano para dejar que esos espíritus malignos mueran magníficamente. Tanjiro. Tanjiro. ¿Qué tipo de método de respiración es este, por qué es tan hermoso? Yo también quiero aprenderlo. En la casa de las mariposas, mi esposa Zenitsu miró las habilidades de combate de respiración solar de Tanjiro Kamado con ojos brillantes. Creía que si aprendía habilidades de combate tan poderosas, definitivamente haría que Nezuko lo admirara aún más, y luego, ja ja, tal vez puedas salir del predicamento de la soltería. Pensando en esto, mi esposa Zenitsu tenía una sonrisa repugnante en su rostro, miró a Tanjiro Kamado con acepto y dijo suavemente. Tanjiro. Shanji, no me mires así, todavía no puedo respirar. Tanjiro Kamado sintió algo tenso en sí mismo y miró la expresión en el rostro de mi esposa Zenitsu, un poco de escalofrío. Absolutamente no puedes confiarle a Nezuko. Al imaginar el mundo del carnaval, Artoria vio esta escena, sus ojos se iluminaron y rápidamente sacó una espada samurai de la casa de Shiro Emiya, un palito de curry en su mano izquierda y una espada samurai en la derecha. Quería probarlo, preguntándose si podría hacer que sus palitos de curry fueran rojos. Tintineo, una hoja rota estaba atrapada en el suelo, y Arturia, que estaba atónita, miró el cuerpo roto de la espada samurai en su mano, preguntándose cómo explicaría a Shiro cuando regresara a casa. Aliento del sol, el tipo de luz elegante de Wii Ui. Aliento del sol, danza de llamas en forma de Shi segundo. El combo de Tanjiro Kamado todavía continúa, y usará este combo hoy, y estará vivo y muerto sin sufrir. La hoja solar en su mano parecía haberse convertido en una antorcha, y el fuego furioso continuaba saliendo de la punta de la hoja, y era muy doloroso quemarse. Sin embargo, después de un tiempo, su fuerza física estaba un poco agotada y el aliento del sol era demasiado agotador, este era un movimiento aterrador que solo Higo Yuanji, este hombre, podía controlar. Bum tump. Justo cuando Tanjiro cometió un error y estaba a punto de ser apuñalado hasta la muerte por docenas de tentáculos, y Guroshi Aoba corrió rápidamente desde un lado y un paso rápido rescató directamente a Tanjiro. Pero todavía fue atacado en su rostro, y había tres heridas aterradoras en su hermoso rostro, lo que hizo que la gente se sintiera muy angustiada. Señor Iglobo. ¿Para protegerme, tus ojos? No. Mis ojos estaban ciegos hace un momento. Además, eres tan ruidoso. Y no siempre pienses en los demás. Confiando en la pequeña serpiente envuelta alrededor de su cuello, Yeyeshi Aoba no obtuvo la información aproximada y salvó con éxito la vida de Tanjiro. Esta serpiente es incomparablemente inteligente y se siente incluso más poderosa que Orochimaru, tiene un coeficiente intelectual tan alto incluso sin convertirse en un maestro. En este momento, Gibutsuji Umi si sintió que la situación no era buena. Realmente iba a ser arrastrado hasta la muerte por estas personas. Cuando su cuerpo envejeciera, no sabía qué más sucedería. Decidió ser una tortuga astuta y comenzó a huir frenéticamente fuera de la ciudad. Umiya no es un hombre fuerte con una fuerte autoestima, ni un ser humano que pueda ser influenciado por las emociones, sino una forma de vida que está completamente obsesionada con la palabra supervivencia. Faltando 40 minutos para el amanecer, reencarnó y escapó sin dudarlo. Tsk tsk tsk, con la vida eterna, el coraje no es tan bueno como una tortuga, qué pobre insecto. El emperador del universo, Frecer, dijo con desdén que no huiría frente a los Saiyajin, a menos que Beerus viniera, entonces lo admitiría de inmediato ante su nieto. Es una hormiga tan lamentable poder escapar sin incidentes después de haber sido insultada de esta manera. De Weird Association, el rey extraño Orochi sintió que estaba avergonzando al villano. Bien podrías simplemente morir. ¿Por qué continúas luchando tan dolorosamente? Ni siquiera eres tan bueno como el joven que luchó contra el ejército de 70,000 antes. No, no eres digno de ser comparado con ese joven. One Punch Man World, el club de metal arrojó con furia camino. Eras tan arrogante hace un momento, ¿por qué huyes cuando ves que el sol está a punto de salir? El sol no puede matarte, como un desastre natural. En el mundo de Conan, dijo Aibara Ai. Elegantemente. Eres tú. Tuyo. No corras si tienes la habilidad. ¿No tuviste la habilidad de ser muy arrogante antes y compararte con un desastre natural? No sintamos pena por los parientes muertos, entonces ven ahora. En el mundo de Ghost Slayer Blade, inmortal Kawamiya escupió a Wu miserable y al mismo tiempo hizo un gesto internacional en su mano. Ja ja ja, no esperaba que pudiéramos luchar sin miseria, fue una victoria magnífica escapar. Yu Junio Tianyuan se palmeó el muslo y se rió. Todos están trabajando realmente duro, todos están haciendo todo lo posible para luchar contra los miserables. Butterfly soportó una leve sonrisa, viendo a Wu miserable siendo golpeado por la multitud, y de repente se sintió muy cómoda. Yoshiyazai Yasiki dijo sorprendido. Si la fuerza de Tanjiro está al nivel de un pilar, esta batalla será un poco más fácil. La medicina desarrollada por la señorita Zushi es realmente increíble. Aunque sabía que la señorita Zushi había estado desarrollando medicamentos para debilitar a Kiutsuji Uumai, no esperaba que el efecto fuera tan aterrador. De hecho, ¿puede hacer que Onigutsuji Uumai envejezca gradualmente más de 9,000 años? Efectivamente, la comprensión de la señorita Zushi de Onigutsuji Uumai es muy clara, y la única opción correcta es debilitar a Kiutsuji Uumai y derretirlo con el sol. Hasta el momento, incluso si todos los pilares del equipo de matanza de fantasmas están en el mismo lugar, es imposible vencer a la danza fantasma Tsuji para destruir al oponente, a menos que haya un hombre como Hiwoyuanji. Pero, un hombre tan aterrador como él, se estima que no nacerá nadie hasta dentro de miles de años, decenas de miles de años. Un hombre nacido con rayas, un hombre que automáticamente se convierte en una espada cuando sostiene una espada solar. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas, sección 80 maldita sea. Uumiserable está corriendo más y más lejos, realmente no puedo alcanzarlo. Tanjiro Kamado jadeó detrás de Uumiserable y corrió con todas sus fuerzas, maldita sea. Maldita sea. Vamos a perder. Si realmente lo dejamos escapar, los que murieron en las batallas anteriores fueron sacrificados en vano. Kamado Tanjiro impulsa desesperadamente su cuerpo, corre hacia adelante frenéticamente, apretando los dientes y persiguiendo desesperadamente a Uumiserable. Después de un tiempo, cuando llegó al lugar donde los miembros del Ghost Killing Team murieron en la batalla, miró los cuchillos solares de los jugadores en el suelo y de repente tuvo una idea en su corazón. En el video, Tanjiro se agachó y recogió la espada solar, usó hábilmente el aliento del sol y el poder que brotó de su brazo, se paró en el lugar y comenzó a lanzar la espada solar frenéticamente. Wosh Wosh. S-H-H-H-H-H. Cuatro o cinco cuchillos que giraban por el sol atacaron desde el aire, y esos cuchillos que giraban por el sol todavía estaban envueltos en llamas calientes. Kiwutsuji escuchó el sonido del aire detrás de él, se dio la vuelta y agitó con decisión sus tentáculos para derribar estos rayos solares. Cuchillos giratorios. Su cuerpo actual tiene mucho miedo de esta herida penetrante, que es mucho más amenazante que un corte, la cuchilla solar clavada en el cuerpo acelerará su velocidad de envejecimiento. Esto es inaceptable. No. De repente, una cuchilla solar roja con forma de serpiente atravesó directamente la garganta de Onimai Tsuh-H. Este fue un ataque penetrante exitoso de Yishyaoba que cargó desde atrás. Aunque los ojos de Yishyaoba ya no eran visibles, después de aplicar el hechizo hecho por Yushiro, OU, obtuvo con éxito la visión de la serpiente blanca envuelta alrededor de su cuello. Aunque la forma de ver las cosas es completamente diferente a la de los humanos, es cierto que podemos volver a ver. Es mucho más fácil luchar que ahora. Tanjiro Kamado, Yigurush y Aobana y comenzaron a atacar a UU miserablemente, un lado era la llama caliente y el otro lado era el ataque del anillo de la pitón gigante extremadamente fría. Fuera del camino. No bloqueen mi camino. En este momento, Gibutsuji Umiyan estaba tan miserable como un perro afligido, y ya había abierto la boca para suplicarles clemencia. Su cuerpo ha comenzado a quedarse sin aliento y su cuerpo está llegando gradualmente a su límite. La medicina de Zushi es demasiado poderosa. Los nervios, los vasos sanguíneos y los meridianos de su cuerpo se colapsan gradualmente, envejecen y las uñas de las manos se caen lentamente. Si a Zushi se le diera suficiente tiempo, podría ser capaz de desarrollar un fármaco que podría envejecer decenas de miles de años a la vez. En este momento, Nezuko todavía está a unos pocos kilómetros de aquí, y ha recuperado con éxito su memoria anterior y se ha convertido por completo en un ser humano. Esta escena hizo que la audiencia en los cielos y el mundo derramaran lágrimas de emoción, esta pequeña niña con una vida miserable finalmente se convirtió de nuevo en un ser humano. Finalmente se recuperan, como la propiedad más preciada del ser humano, las emociones y los recuerdos. S. H. 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 El sonido de los tentáculos de cuchillas afiladas rompiendo el cielo continuó, pero la luna que colgaba en lo alto del cielo parecía estar lista para salir del trabajo. Esta escena fue descubierta por Kiu Tsuhiru miserable, y se volvió más ansioso, una especie de final de idiota surgió en su corazón, pero no podía creer que comería mierda. El cuervo de letras al costado de las ruinas también informa constantemente a la puerta de la cocina, Tanjiro y Yeshiyaoba, cuánto tiempo queda para el amanecer. Todavía quedan 35 minutos para el amanecer. El cuervo de Shinra parado sobre las ruinas ahora, para Kiu Tsuhiru may, es como un cuervo de luto volando desde el infierno, a punto de cosechar su alma pecaminosa. Creo que a esos espíritus malignos del infierno les gustará mucho tu alma, ¿y? El sabor debe ser muy bueno. ¡Ah maldita sea! La batalla ha terminado. No hay necesidad de correr más riesgos. Gibu Tsujiru se consoló miserablemente, se consoló que no era una tortuga que se encoge y se convenció de ser el ganador final. Comenzó a abandonar el ataque y se quedó donde estaba. Una mano comenzó a hincharse, muy deformada y fea. Había un objeto redondo de gran tamaño que sobresalía en la mano izquierda, lo que era una señal de que Kibutsuji estaba a punto de usar la autodestrucción, definitivamente se convirtió en un pequeño trozo de carne y escapó. Señor Iguro. Wu miserable tiene la intención de explotar. Tanjiro Kamado ya había aprendido de Higuo Yuanje que Wu miserable explotaría este movimiento. Al ver esta escena, Kamado Tanjiro Wei Guroshi Aobana y se prepararon para trabajar juntos para atacar los 12 puntos vitales del cuerpo de Onigutsu Hiruma y atacarlos continuamente, para interrumpir las habilidades de combate de autodestrucción del oponente. Justo cuando la fea mano estaba a punto de explotar, el brazo que de repente se infló, como un globo que se escapa, se encogió, ¿parar? Gumi Gutsu Hirumian era completamente estúpido y no podía explotar, ¿por qué es esto? Inmediatamente después de eso, inmediatamente continuó huyendo, mientras huía, estaba rociando locamente el mundo en su corazón. Zushi ha inyectado tres medicamentos en mi cuerpo para restaurar el cuerpo humano, prevenir la autodestrucción y envejecer el cuerpo. Maldito Zushi. Justo cuando escapaba hacia atrás, Kibutsu Hiruma y de repente detuvo sus movimientos de escape y se detuvo en el lugar, escupiendo sangre. Es una pena, la respuesta fue incorrecta, el alma de Zushi apareció frente a Gutsu Hiruma y, se inclinó y se apoyó en la espalda de Gutsu Hiruma y dijo con una sonrisa amable, no te preocupes, odias más. La muerte vendrá pronto, no tenemos que ser más fuertes que tú para matarte, solo trata de hacerte lo más débil posible. La palma de Zushi rascó la cara de Gutsu Hiruma y dijo con una sonrisa, así como haces todo lo posible para sobrevivir, yo, no hicimos nada para matarte. Gutsu Hiruma y ahora está extremadamente arrepentido, ¿por qué provocó a Zushi? Ahora se ve obligado a una situación desesperada por las cuatro medicinas cuidadosamente preparadas por la otra parte. No esperaba que Zushi pudiera desarrollar una droga tan aterradora en tan poco tiempo, y estas cuatro drogas eran completamente diferentes de las que usaron en Tongmo, e incluso Gutsu Hiruma y fue la primera en su vida. Encuentro. Por lo tanto, es muy agotador de analizar y es imposible resolver el problema en poco tiempo. Debido a que Zushi ha estado estudiando durante cientos de años, se puede decir que ha terminado de aprender. Todo el conocimiento acumulado por los seres humanos durante los últimos mil años ha sido estudiado y estudiado continuamente durante cientos de años, y ha logrado tales logros. Hoy día, lejos de eso, el idiota que se está entregando a la inmortalidad y es incapaz de liberarse puede compararse con eso? El área de discusión mundial de Ghost Slyers Blade está llena de risas. Sato Kazuma. Tengo tanta envidia. Si puedo vivir durante cientos de años, incluso me convertiré en un super erudito. El coeficiente intelectual de este fantasma es tan bajo, la última casa en Cuclillas, el último otaku. Emperador Tong. Nunca había visto una criatura tan estúpida. Solo puedo esconderme del sol, como un ratón en la alcantarilla, pero no sé leer. Puedo conducir un Gundam cuando tenía ocho años. Aslan. Eso, cuando tenía ocho años, pude hacer juguetes de pájaros con inteligencia artificial. Tongui, hagamos amigos. Kira Yamato. Cuando tenía ocho años, pude programar un software muy poderoso. No esperaba fantasmas que han vivido durante miles de años, parece que ni siquiera saben matemáticas básicas. Baijin Yuxin. Todos se ven tan bien, no creo que sea feo, estoy aquí para decir algo sobre la señorita Zushi Is. Dior. Kimi Utsugi no es miserable, ve y lee más libros, tal vez refresque tu cerebro algo degenerado, no pierdas la cara de nuestro villano, gracias. Luluxiu. Cosa basura, cuando tenía ocho años, era invencible en el ajedrez en todo el mundo. Aqua se burló. Puz, puz, ¿de qué sirve la vida eterna? No es que el cerebro no sea bueno. Si el cerebro no es bueno, no importa cuán fuerte sea, incluso si se convierte en un dios, es un idiota. De hecho, es una criatura repugnante, incluso los demonios de nivel inferior son inferiores. El mundo de la espada de Ghost Slayer, ciudad infinita. Cuando Giu Utsugi vio la evaluación de sí mismo en el foro de discusión, sintió que su cordura se encendió y comenzó a aplastar a los fantasmas de bajo nivel en Infinite City en un frenesí. Soy una criatura suprema, ¿y? Ahora me quejo de que mi coeficiente intelectual no es suficiente. Pero, ¿qué he estado haciendo durante miles de años? ¿Será que realmente no tengo suficiente inteligencia? ¿Dudas fantasmas? Capítulo 61 El escuadrón asesino de fantasmas es inmortal, derrítete bajo los rayos del sol. Un W, cinco más. Al ver que no tenía esperanza de escapar, Giu Utsugi estaba incomparablemente furioso, un poder aterrador emergió de su cuerpo, una gran boca se abrió en su pecho y un rugido sónico atacó por todas partes. Cuando enfrentó la crisis de la muerte, lanzó una nueva técnica de fantasma de sangre. Om. Una onda de sonido invisible pasó en todas direcciones, y Tanjiro Kanmonish y Aoba Inei fueron golpeados por este ataque de onda de sonido. En un instante, Tanjiro Kanmon cayó al suelo, su cuerpo se retorcía de dolor y sus manos y pies no podían para hacerlo ni siquiera puedo controlar mi respiración. Los órganos internos de su cuerpo comenzaron a contraerse violentamente, todo su cuerpo seguía temblando y la expresión de su rostro era extremadamente dolorosa, como si hubiera caído al infierno. Este ataque sónico también golpeó a Shinya al mismo tiempo, hiriendo al comandante en jefe del Ghost Killing Team. Levántate rápido, levántate. Ah ah, todavía no puedo respirar, me golpearon los pulmones hace un momento. Kamado Tanjiro está haciendo todo lo posible para ponerse de pie, pero no puede dejar escapar al miserable Wu. Tengo que dejarlo tomar el sol. Inosuke, quien también fue atacado por las ondas de sonido, aún podía ponerse de pie debido a su cuerpo relativamente fuerte, pero su cuerpo aún temblaba levemente, pero la cuchilla solar en su mano aún estaba inmóvil y le rugió a Kibutsuji. Tú, mírate, buenas obras, nunca te perdonaré. Al escuchar esto, Kibutsuji se quedó atónito. Este tipo de persona que ni siquiera es un pilar se atreve a ser arrogante frente a él, e inconscientemente quiere usar la técnica del fantasma de sangre para aplastarlo, punto punto punto. Después de unos segundos, la escena de destrozada Inosuke en la imaginación de Kibutsuji no apareció. En este momento, el aire es un poco vergonzoso, descubre que no puede usarlo, siente que viene una mierda, es extremadamente incómodo. Oni Maitsuhiru miserable se encontró a sí mismo, ahora, incluso el arte del fantasma de sangre es muy débil, pero todavía está haciendo todo lo posible para elaborar cerveza. Para protegerme, la pierna del hermano Rosari está rota, el brazo del hermano Zonkfen está podrido, y esos cadáveres tirados en el suelo son todos mis amigos que han comido conmigo. Mientras hablaba, las lágrimas de Inosuke brotaron directamente del casco del jabalí y gritó enojado. Vuelve. Devuélveme las manos y los pies del hermano mayor y las vidas de nuestros compañeros. Si no puedes pagarlo, solo dámelo, muere un millón de veces y haz las paces. Después de terminar de hablar, Inosuke Fai se apresuró a matar a Oni Maitsuhiru mahi y vengó a Shuren por sus camaradas. Wosh wosh. De repente, un grueso tentáculo emergió de debajo de sus pies, lo envolvió directamente y comenzó a estrangular a Inosuke con todas sus fuerzas. Al ver esta escena, Tanjiro Kamado se dio cuenta de que tenía que deshacerse de la técnica del fantasma de sangre de Oni Maitsuhi de inmediato, de lo contrario, Inosuke moriría y Oni Maitsuhi podría escapar. Quiero usar el poder del sol en la espada solar para contener el arte de fantasmas de sangre coel, y tal vez incluso eliminar directamente la influencia del arte de fantasmas de sangre en mi mismo punto inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 cero tropas sección 81 en este momento, Oni Maitsuhi una y, que había lanzado dos ataques, ya estaba parado en el lugar jadeando como un perro muerto, ni siquiera podía levantar los brazos ahora y su cuerpo era tan pesado como el plomo. Gibutsuhi estaba incompetente y furioso. Malditas alimañas. No importa cuántos pies pises, no morirán, uno tras otro, seguirán arrastrándose debajo de mis pies, hasta que salga el sol, hasta que mi el momento mi respiración detenido. Cuando estaba incompetente y furioso, Tomioka Jiyong, Beimin Yuxingmin y Mortal Kawami ya estaban luchando, se pusieron de pie y tropezaron hacia este lado. Todos no se darán por vencidos ahora, incluso si se cortan las manos y los pies, ¿cómo podemos rendirnos si no te dejas tomar el sol? Aliento de bestia, cuatro dientes, huesos rotos. Aliento de trueno, velocidad divina, destello de rayo. Mi esposa, Zenitsu, apoyó su pierna rota y usó todo tipo de ataques parecidos a rayos para hacer todo tipo de pequeñas incisiones en el cuerpo de Gibutsuhi Umai, pero su espada no era una espada e, de lo contrario sería suficiente para infligir un daño grave ahora. Cinco dientes, corte violento. Tres dientes, morder y desgarrar. Las habilidades de combate de Inosuke ya han formado un conjunto de combos, la luz de la espada plateada, que a veces muestra la forma de seis hojas de viento y, a veces, muestra la forma de una luna menguante, causando daños frenéticos en el cuerpo de Gibutsuhi. Sin miras de cerca, incluso el segundo hermano de Onimai Gibutsuhi ha sido cortado docenas de veces, y pueden regenerarse nuevamente, lo cual es bastante feroz. Por otro lado, mi esposa, Shanji, se convirtió en un dragón relámpago amarillo anaranjado, rugiendo y corriendo hacia Onikirutsuhi, un miserable plato inferior, mordiéndose frenéticamente las piernas. Aliento del sol, llama ardiente de huesos yang. Sol abrasador, sol caliente, tren. Uyuyen Lips. Tanjiro Kamado levantó con éxito la técnica del fantasma sangriento de Wu Miserable, e instantáneamente toda la persona se envolvió en llamas furiosas, y comenzó a realizar el aliento del sol en la danza fantasma Tsujiro Miserable, de un tipo a trece tipos de movimientos continuos. Las llamas escarlatas formaron un vórtice que desgarró el cuerpo de Wu Miserable, seguido de un impacto de llamas en espiral, seguido de un dragón de llamas bailando alrededor del cuerpo de Wu Miserable, con habilidades de combate continuas, cada ola podría cortar la danza fantasma Tsujiro Miserable. Sin embargo, cada vez que Tanjiro Kamado realizaba un combo, escupía una bocanada de sangre. La carga de este movimiento era demasiado seria, pero aún así apretó los dientes, apretó la espada solar y continuó atacando, aliento del sol, y anu. El aliento del sol, el cielo despejado por miles de millas, la luz del arco iris del sol mágico. La escena de la explosión de fondos, un corte extremadamente genial. En el mundo de Demon Slayer's Blade, Erton Ma de Winding Strings mordió el abanico de hierro dorado y su cuerpo tembló violentamente. Ya estaba asustado por el combo realizado por Tanjiro Kamemen. Incluso si no siente el miedo, está extremadamente asustado en este momento. No importa qué tipo de técnica de fantasma de sangre libere, no tiene sentido y todo será derretido por la llama carmesí. Sin mencionar, el ataque ultra rápido de mi esposa, Zenitsu, e Inosuke, el incomparable movimiento de aliento de la bestia. Ja ja ja. Eso es, akear a Giutsuji no miserables hasta la muerte. Genial. Tú. Fude Kawamiya se palmeó los muslos con entusiasmo, no feliz, el baile fantasma Tsugi no miserables en la imagen era demasiado miserable. Ya está muy cansado, como un pollo viejo que da unos pasos para descansar un rato, y ahora ni siquiera la recuperación de los tentáculos afilados ha cambiado muy rápidamente. Esta es la fuente de toda respiración, el poder del aliento del sol, ja ja ja. Es realmente fuerte, chico Tanjiro, vamos. Al ver el poder de Tanjiro Kamado en el video, Purgatorik yo juro estaba muy complacido y preparado para tomarlo como su hijastro. Sanjasik y Yoshiya estaba pensando en cómo dejar que Iwo Yuanji enseñara el sueño de Tanjiro Kamado por adelantado, y no podía esperar hasta el momento de la batalla decisiva final. Mientras todos en Ghost Kijin Squad puedan encender las rayas, Edao, y usar el aliento del sol, el baile fantasma Tsugi que puede luchar directamente sin llorar y llorar, debería haber una oportunidad. Lo pensó por un momento y descubrió que todavía tenía que confiar en las medicinas mágicas inventadas por la señorita Tsushi para derrotar a Wu Miserable. Vamos, ah. Debo dejar que se seque al sol. Me apuesto a ti. Bendiciendo este hermoso mundo, Aqua pisó la silla con un pie, tomó el vino espumoso con una mano y lo bebió vigorosamente, con una mirada de emoción incomparable en su rostro, ya había imaginado en su mente el maravilloso escenario después de la victoria. Esta vez, ya sea una bicicleta para convertirse en motocicleta, o un trabajo de medio tiempo en la iglesia Eris, depende de esta ola. Estúpido y miserable, te daré a Aqua Sama para que mueras rápido. Cuando se haga esta ola de dinero, podrás comprar esos vinos espumosos de alta gama. El día en que se abrazarán mientras duermen llegará pronto. Ah, 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 Aqua, estás jugando de nuevo, diosa de las apuestas. Kazuma Sato se rascó el cabello con dolor y condenó enérgicamente la naturaleza de Aqua, pero envidiaba mucho a tan girocamado el aliento del sol es tan genial. Pensó en su corazón, si también podía usar el aliento del sol, entonces debe ser el tratamiento del protagonista. No hay necesidad de quemar leña en invierno, pagar facturas de agua en verano y tal vez ser confesado por mujeres aventureras. Oh, 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 tan guapo, el combo del aliento del sol, si tan solo mi magia de explosión pudiera liberarse continuamente, soy el mago más fuerte de los demonios carmesí, Megumin. La persona que controla la magia de explosión combinada infinita continuando una aventura dirigida al mago más fuerte del mundo. Megumin acarició la varita mágica con ambas manos, con una sonrisa enloquecida en su rostro, y un rastro de saliva dorada y plateada fluyó por la comisura de su boca. La segunda enfermedad también tiene que hablar del mundo del amor. Oye. Oh. El aliento del sol, el tren de la cabeza del dragón. El aliento del sol, el cielo despejado durante miles de millas, la luz del arco iris del sol. Yuta, Yuta, Yuta ve que el aliento del sol que uso es exactamente el mismo que Tanjiro. Little Virtu Riyua tomó la espada samurai de madera recién comprada y comenzó a agitarla en la habitación, luciendo muy linda. Desarrolló un nuevo conjunto de respiración para sí misma, el método de respiración eterna, las seis flores y las 36 poses. Ella creía que con esta habilidad de combate, definitivamente sería capaz de derrotar a su hermana, y sería la pequeña acosadora de esta familia en el futuro. Ah, ah, Liyua, has gastado todos los gastos de subsistencia que la hermana Tenka te dio de nuevo. Mira los trucos, mira los trucos. Yuta tomó gas y vio la espada samurai de madera bien hecha y supo el precio aproximado de inmediato. Después de todo, cuando estaba enfermo en el segundo año de la escuela secundaria, también compré muchos accesorios para la segunda enfermera de la escuela secundaria. Se acercó con decisión y agarró el cuello de Shiaonia o Yuliua, luego la puso de rodillas y comenzó a golpear su trasero sin piedad. Aplausos, aplausos, aplausos. Ah, ah, a Yuta, Yuta me equivoqué. Little Bird de Swimminglyua era como un pez salado capturado, recostado sobre la rodilla de Yuta fugasi y suplicando misericordia. Kamado Tanjiro se convirtió en un vórtice de llamas carmesí, siguió caminando alrededor del cuerpo de Onigutsuji y siguió cortando con la espada solar en su mano, mientras Inosuke buscaba oportunidades para cortar a Onigutsuji. Los dos cooperaron perfectamente, sin dejar oportunidad para que Kiyutsuji umai respirara. En el video, mi esposa, Zenitsu, que estaba acostada de lado, vio a Tanjiro Kamado e Inosuke continuar atacando a Onigutsuji sin un combo miserable. Él también quería subir y ayudar con gran ansiedad en su corazón, pero la lesión en su cuerpo no le permitía ponerse de pie. Levántate. Levántate rápido. Antes, mi esposa Zenitsu cortó algunos tentáculos afilados de Onigutsuji, y luego fue golpeado en el abdomen con un barrido por parte del oponente. Afortunadamente, fue una herida contundente, de lo contrario, el golpe abriría directamente el estómago. Mi esposa, Zenji, miró a Wu Miserable con ansiedad, rugiendo frenéticamente en su corazón, tratando de movilizar su cuerpo, levántate. Una vez que nuestro ataque se detenga, Wu Miserable aprovechará la oportunidad para escapar. Cualquier tipo de técnica de combate está bien, siempre que pueda lastimar a Kyutsuji. Por favor, date prisa y mueve mi cuerpo. Mi esposa, Zenji, soportó el dolor, la sangre en su cabeza tenía su cabello rubio rojo y la ropa de su cuerpo ya estaba hecha jirones y empapada de sangre. Apretó la cuchilla solar en una mano y apoyó su cuerpo ligeramente tembloroso. De pie sobre el suelo, al mismo tiempo, sus ojos estaban fijos en Giyutsuji Uma y, abuelo, abuelo, por favor, por favor dame una patada en la espalda. En este momento, la mente de mi esposa, Zenji, vino a la mente. Los ojos del abuelo llenos de confianza en él. De repente, sintió un destello de trueno en su corazón. El trueno interminable se vertió en su cuerpo y se convirtió en un poder infinito. Dijo. Aliento de truenos, relámpagos. Zumbido. La luz dorada del trueno parpadeó debajo de sus pies e inmediatamente se envolvió alrededor de su cuerpo, y la hoja del sol en su mano fue envuelta por la luz dorada del trueno. Auge. Con el sonido del trueno, la figura de mi esposa Zenitsu desapareció directamente del lugar, y todo el cuerpo se convirtió en un rayo dorado, formando una posición para caminar en forma de Z, y golpeó el cuchillo de la rueda solar en un instante. Zumbido. Incisión en la parte superior. Aliento de bestia. Aliento de sol. La boca de Inosuke goteaba sangre, y Tanjiro ucamado apretó los dientes y corrió hacia adelante al unísono. Corte furioso. El sol poniente da la vuelta. La danza de la cabeza del dragón del halo solar. Aliento de trueno, un relámpago. La espada plateada se mezcló con llamas carmesí, formando un vórtice que cortó hacia el cuerpo de Onigutsuji Umei, y el cuerpo de Giutsuji Umei quedó aturdido por un momento, y el movimiento se congeló un poco. En ese momento, mi esposa Shange se convirtió en un relámpago dorado y pasó de largo. El cuchillo solar entrelazado con truenos y relámpagos explotó directamente, y las ocho grandes cinturas de Giutsuji no sufrieron miseria. Los truenos y relámpagos de color amarillo anaranjado se vertieron directamente en el cuerpo de Kiutsuji, brindándole un profundo masaje electrónico, que fue muy refrescante. Sintió un dolor interminable en su propio cuerpo, como si hubiera sido cortado por mil espadas, y el dolor seguía enviando señales a su cerebro. La apariencia actual de Kiutsuji Umei es extremadamente miserable. Se ha convertido en un saco de arena que se puede regenerar indefinidamente. Ha sido golpeado indefinidamente. Después de una recuperación infinita, seguirá siendo golpeado, lo que hace que la gente esté muy feliz. Es como un saco de arena de carne fantasma que se prostituye gratis. Tanjiro Kamado, Inosuke y mi esposa Zenitsu lo están usando para desahogar la ira en sus corazones, para desahogar el dolor de los compañeros que murieron. El aliento del sol, el sol abrasador. S-H-H-H-H-H. La asistencia de mi esposa Zenitsu le dio a Tanjiro Kamado una oportunidad para su combo. Dio un paso firme bajo sus pies y pisoteó algunos pisotones, y su cuerpo se convirtió en un dragón de llama escarlata y cortó ambas manos sin miseria. Inmediatamente después, rápidamente deslizó el cuchillo solar para hacer cuatro cortes horizontales con el ki de sable rojo carmesí, cortando directamente al hermano miserable Wu, así como los innumerables trozos de carne en su cuerpo, como si desintegrara un cerdo. Yangwa apuñala. Después de que Zenmentanjiro agitó cuatro rayos de espada rojos, uno se dio la vuelta y apuñaló, y la hoja del sol se insertó directamente en la gran cintura de Gutsujiwumai, que acababa de renacer, y su feo cuerpo se estrelló contra la pared. Esta vez, Onigutsujiwumai está completamente clavado en la pared. No tengo la energía para usar más habilidades de combate, entonces haré todo lo posible para clavar a Wu miserable en la pared. Enfrentando el ataque de los tentáculos de hoja afilada detrás de Onigutsuji, Tanjiro Kamado no dio un paso atrás, incluso si muriera, sería consumido aquí. Un minuto para que salga el sol. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 82 Onigutsuji miró hacia el cielo, y en la distancia del cielo oscuro, ya había rayos de sol penetrando las espesas nubes. En sus ojos, esta escena era como la sentencia de muerte que estaba a punto de sonar, ah, 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 no me detengas. Sus tentáculos previamente rotos han sido restaurados a su estado original, y manipularon decisivamente docenas de tentáculos de hoja afilada para apuñalar a Tanjiro Kamado frente a él. Este golpe debe matar al maldito cazador de fantasmas frente a él, se avergonzó tanto, déjame morir. El mundo del detective Conan. Ah, ah, hermano mayor Tanjiro. ¿Será que va a fallar? exclamó Yoshida Ayumi, tapándose la boca. Al ver esta escena, Kojimamoto estaba extremadamente nervioso y dijo con ansiedad, aún no han llegado los otros miembros del equipo asesino de fantasmas. Maldita sea. Si no vienen, el fantasma malvado huirá. El sol saldrá. Pronto. Desperte. Eso no está bien. Hay otra columna del equipo de matanza de fantasmas que no apareció, la hermana mayor de cabello rosado, Gan barra Lujimiri. Definitivamente llegará, lo hará. Tsuburaya Mitsubiko apretó los puños y dijo con gran certeza, cree que su juicio no será incorrecto, soy miembro del equipo de detectives juveniles. Vamos. Vamos. Mátalo. Destrúyelo por completo. Suzuki Sonoko abrazó el brazo de Maurilan a su lado, con una expresión muy nerviosa y preocupada en su rostro. Estos niños pequeños del Ghost Killing Squad están luchando a una edad tan temprana que arriesgarán sus vidas, es tan triste. Sonoko, creo que ganarán. La justicia definitivamente ganará. Maurilan siguió animando a los Ghost Killers en su corazón y deseándoles lo mejor, y realmente quería entrar y ayudarlos, con la esperanza de que su cara te pudiera ayudar. Tengo que estar un poco ocupado. Mundo de carnaval de fantasía. No voy a perder, de ninguna manera. ¿Qué piensas, Emilia? Deben haber ganado, ¿verdad? Al mirar las imágenes en el vídeo, Tosaka Rin estaba muy nerviosa y temía que el final que apareciera en el siguiente segundo fuera una oscuridad sin fin. ¿Estos asesinos de fantasmas no se sacrificarán en vano? Rin, no, creo que las personas detrás definitivamente llegarán. Habrá innumerables fuerzas dentro de ellos para conducirse, por los muertos y por los que aún están vivos. La versión heroica de Emilia permaneció en silencio detrás de Tosaka Rin, esperando el final final. Iglesia, Iglesia. Ohaah, Kotomine Kirei, ¿qué tal si hacemos una apuesta, rogarás por clemencia después de decir un miserable? Gilgamesh, que ya estaba demasiado emocionado, dijo de repente. Al escuchar esto, Kotomine Kirei bajó la cabeza, reflexionó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. No puedo predecir los pensamientos de una criatura tan estúpida, predecir cosas tiene que sustituirme a mí mismo, no puedo sustituirlo. Una cosa tan estúpida como Wu miserable. Criatura. Kotomine Kirei sintió que se estaba vendiendo en su corazón, me estás avergonzando, si no fuera por mí no podría vencerte, o debo dejarte ver cuán poderosos son mi Bajikwan y Blackcase. Mundo de Naruto. Vamos. Vamos. Hay un minuto más. Vamos, Tanjiro-san, debo destruir a Uumisu. Naruto Uzumaki gritó en voz alta, sus piernas temblando constantemente, esto se debe a que la humanidad está a punto de marcar el comienzo de la alegría de la victoria. Vamos. Mátalo. Al ver esta escena, incluso Sasuke Uchiha no pudo evitar animar a Tanjiro y al Ghost Kidding Team. Incluso si su experiencia actual es muy desesperada, en comparación con estos equipos de matar fantasmas, dejémoslo de lado por el momento. Lo resolví. Mátalo, dáselo a Sister Butterfly Ninja, dáselo a Shito Uichiro, dáselo al Inmortal Kawasaki, dale venganza a los que fueron asesinados por fantasmas y a los miembros del equipo asesino de fantasmas que fueron asesinados. Agitó el puño todos los días y gritó en voz alta por el Ghost Kidding Team. Los tentáculos de la hoja de color rojo sangre estaban cubiertos con esqueletos pálidos, y la punta de la daga esquelética estaba a punto de perforar el cuerpo de Kamado Tanjiro. Es casi suficiente, tú, un gran bastardo. Gan barra Lujimili, a quien Onima Itsugi le había inyectado sangre venenosa anteriormente, fue tratado con una poción hecha por Zushi a tiempo para neutralizar la velocidad de la sangre venenosa. Se apresuró antes de que tuviera tiempo de recoger su propia espada hundida, bajo la mirada sorprendida de toda la audiencia. En el segundo siguiente, Ganlu Temple Miri corrió rápidamente al lado de Tanjiro, agarró los siete tentáculos de hoja afilada con ambas manos y los arrancó directamente con su propio poder aterrador. Esos feos tentáculos eran como tentáculos de pulpo desgarrados, con sangre en ellos. Gibutsu Hirumisan vio que sus tentáculos fueron arrancados directamente por una chica de aspecto débil, y la expresión de su rostro estaba extremadamente sorprendida, ¿es esto un humano? Incluso si ya tiene nueve mil años, es imposible que una chica pueda arrancarle el cuerpo directamente. Luego, Wumian agitó enojado otro tentáculo y noqueó a Ganlu Temple Miri. No se atrevió a dejar que esta linda y débil niña se acercara a su cuerpo nuevamente, tal vez la próxima vez le dispararían con las manos desnudas. Señorite Ganluji. Al ver esta escena, Kamado Tanjiro confrontó ansiosamente a Kianzu y advirtió en voz alta. Ahora no tiene la energía para ayudar al templo de la señorita Ganlu y tiene que fijar a Wuxian en la pared. El mundo de Ghost Slayer. Esto, imposible, no me equivoco, desgarré los tentáculos que la cuchilla solar no pudo cortar con mis propias manos. Mirando los tentáculos que fueron arrancados en el vídeo, mi esposa Shangri se quedó atónita. En el vídeo, sin el Edao, fue muy difícil para mí cortar los tentáculos sin sufrir. Lianzu solo usó la fuerza del brazo para rasgar. Apagado. Ahora, el cerdo avanza a pasos agigantados, debo haberlo leído mal. No creo que la fuerza de una mujer sea más fuerte que la mía Inosuke sacudió la cabeza frenéticamente, sintiendo que había perdido el alma, y... estaba a golpear de nuevo. Primero, vi a mi esposa, Zenitsu, sola matando la tierra de la cuerda, y ahora es Kianzugam barra Lujimiri, la danza fantasma Tsuji no miserable. Este joven que acababa de hincharse un poco cayó en autismo. Al ver esta escena, de Inmingyu Xingming, Tomioka Jiyong, Jieish y Aoba, Purgatori Shinsoulan y Butterfly Ren giraron la cabeza y miraron el tímido rostro de Gan barra Lutemplemili, y exclamaron al unísono. Gan barra Lutemplemili, eres demasiado fuerte. Purgatori Shinsoulan se rió y dijo. Creo que el arma del Obzu se puede reemplazar con un arma similar a Xingming de Beimingyu, y el efecto será aún mejor. Yujun Tianyuan exclamó. Qué poder tan hermoso, no esperaba que una niña, tuviera un poder tan aterrador, eres el más fuerte en Hiuzu. Al ver la escena en la que mataron a Mili del templo Ganlu con las manos desnudas, ya estaban entumecidos. Incluso si Kiyutsu Hiruma y ahora está debilitado por las drogas, no será destrozado por la fuerza bruta. Mundo de carnaval de fantasía. Jeje, al ver esta escena, no puedo evitar pensar en Tosacarrín, que está lejos de un lugar pobre, dijo Rubia con las piernas de Erlan cruzadas, tocando su cabello rubio y diciendo con nostalgia. En su impresión, solo Tosacarrín, la orangután hembra, tiene un poder tan extraño. Sin embargo, esta dama de cabello rosado se ve muy elegante. Buen trabajo. Si ella conociera a Bajicuan, podría matarla de un solo golpe. Tosacarrín arrojó la almohada en sus brazos directamente y golpeó algunos Bajicuan en el aire, y Shigou Emilia, que estaba a su lado, movió los párpados cuando lo miró. Rin Tosacarrín no podía esperar, así que ahora se apresuró a aparecer en la pantalla, unió fuerzas con Kanlu Temple Miri para vencer al baile fantasma Tsuji no miserable, y usó Bajicuan para darle un masaje de estiramiento muscular de 24 horas. Esua. Justo cuando Onigutsuji Umai quería usar el tentáculo de hoja afilada para continuar fabricando el cuchillo, el inmortal Kawamiya cortó el tentáculo con una afilada hoja de viento, y luego la hoja roja del sol perforó directamente la uña muerta en el brazo izquierdo de Onigutsuji. Muro. 30 segundos para el amanecer. En este momento, se abrió una hendidura en la cara de Kyutsuji, lo que hizo que la gente se viera extremadamente desagradable. En el segundo siguiente, una boca ensangrentada llena de súbditos afilados salió de esa hendidura, queriendo morder a Tanjiro hasta matarlo o obligar al oponente a soltar la espada japonesa en su mano. Señor Jiei. Tanjiro Kamado gritó con gran dolor. Jiei Shiaobana y cargó su cuerpo gravemente herido y vino a salvarse nuevamente. Tomó el mordisco con su propio cuerpo, ya casi amanece. Sigue así. Le rugió el no muerto Kawamiya a Tanjiro Kamado, y al mismo tiempo, usó toda su fuerza para apuñalar el brazo de Wuxian, de modo que los tentáculos de su brazo izquierdo quedaron completamente muertos. Incapaz de regenerarse. Trajo un punto de inflexión de la victoria para todos. 20 segundos para el amanecer. El sol en la distancia ha comenzado a salir y se acerca el amanecer de la victoria. Al ver que su muerte era inminente, Kibutsuji Tsugi usó la última pizca de fuerza de su cuerpo para dar en el blanco y lanzó los últimos tentáculos afilados directamente contra Tanjiro Kamado, Iguro Shiaoba y el inmortal Kawasaki. Jiei Shiaoba fue atacado directamente por este ataque y fue derribado contra la pared, y el inmortal Kawami Kawami del otro lado fue enviado directamente a varios metros de distancia. Pero el cuerpo de Tanjiro Kamado no se movió en absoluto, debido a la protección del señor Iguro, solo pagó el precio de un brazo, apretó la cuchilla solar con una mano y continuó clavándola en la pared. Tanjiro Kamado rugió en su corazón, rugiendo en su corazón, no lo sueltes. No lo sueltes. Continúa ejerciendo fuerza. Vuelve la hoja roja. Quema tu corazón. Vuelve la hoja roja. Tomioka Yoshiyoshi llegó a tiempo para sostener la espada japonesa junto con Tanjiro Kamado, y los dos sostenían la espada del sol con fuerza con una mano. Los rostros de los dos mostraban una postura desesperada, y usaron toda su fuerza para verter el sol. Cuchillo rueda. La hoja originalmente negra como la brea de la hoja de la rueda solar instantáneamente se volvió extremadamente roja, igual que el sol. Este movimiento derritió directamente todos los órganos internos en el cuerpo de Gibutsuji Umai, causando que se sintiera extremadamente doloroso, y directamente escupió una gran bocanada de sangre. Al segundo siguiente, sale el sol. El sol que se levantaba lentamente en el este irradiaba interminables rayos de luz, y la deslumbrante luz del sol brillaba en el rostro de Kiyomitsuji, y el rostro extremadamente feo comenzó a derretirse en un instante, lo que hizo que la gente se viera tan genial. Gibutsuji Umai sintió que el dolor interminable lo atacaba, y quería encontrar una manera de deshacerse de esta situación rápidamente, y tenía que entrar rápidamente en el lugar sombrío. En el siguiente segundo, Onimai Tsuji Mumishi se convirtió en una enorme criatura con forma de bebé, es decir, este bebé es realmente feo, su cuerpo está siendo disuelto por la luz del sol todo el tiempo, y cuando crece, devora directamente a Kamado Tanjiro. En el cuerpo. En ese momento, Kamado Tanjiro ya estaba vivo y muerto. Tanjiro. En el momento en que Onimai Tsuji se deformó, Tanjiro golpeó directamente a Tomioka Yoshiyan con un cabezazo desde la parte posterior de la cabeza, lo que le permitió a Tomioka Yoshiyan evitar con éxito ser tragado por el cuerpo con él. Si puedes salvar el poder de combate de una columna ahora, debes salvar una. La versión bebé, tan grande como un camión, era horriblemente miserable, arrastrándose salvajemente por el suelo como un perro desconsolado, y toda su espalda estaba derretida y disipada por la luz del sol. Teriyatsu Yashiki ordenó en voz alta, y los otros miembros del equipo asesino de fantasmas en la escena hicieron las tácticas correspondientes. No dejes que se esconda en la sombra. Deténlo. En este momento, una gran cantidad de miembros de Ghost Kijin Squad llegaron temprano a la escena y comenzaron a usar lo que pueden usar para evitar que los pasos de Wu Miserable escapen.inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 83. Incluso en este momento, los miembros que originalmente eran solo miembros periféricos o aquellos que se enfocaban en el apoyo, todos comenzaron a contribuir con su propia fuerza. Se pararon sobre la cabeza de Kyutsuji y arrojaron todo tipo de armarios de cama, estanterías, grandes camas de madera, etc. Los objetos pesados, que se pueden encontrar en la habitación, se utilizan para limitar la velocidad del movimiento del cuerpo de Wu Xi'an, que se puede arrastrar durante un segundo durante un segundo. Vete al infierno. Los tres heroicos miembros del equipo médico condujeron el auto y embistieron directamente hacia el cuerpo de Wu Mai. Los tres autos se retrasaron con éxito. La velocidad a la que Onigutsuji y Wu Mai se arrastraba por el suelo fue aplastada inmediatamente por Wu Mai, pero también lo detuvo con éxito por un tiempo. Pocos segundos. Afortunadamente, los miembros del equipo médico lograron escapar antes de que Wu los estrellara trágicamente contra el automóvil. Al ver esta escena, Teriyazai Yasiki ordenó con decisión. Continúa. No te detengas. Espera. Deténlo. Al escuchar la orden del señor, docenas de miembros del equipo médico, Ki, Palabras Sensibles y Shin, empujaron un autobús juntos, bloqueando el camino de Oni Mai Tsuji mu miserable. Ah. Todos empujen juntos a A.A. Incluso si el Oni Mai Tsuji del tamaño de un camión se subió al techo del autobús, docenas de miembros del equipo médico no sintieron el más mínimo miedo y rugieron al unísono. Pase lo que pase, no retrocedan. Los pilares ya no pueden luchar. No des ni medio paso atrás, enfrentate a él. En este momento, Ki Utsugi estaba extremadamente enojado, levantó un puño del tamaño de un neumático y lo golpeó, iba a aplastar a estos malditos insectos. Mientras todos estén juntos, no hay nada que temer. Nunca retrocederemos. Docenas de miembros del equipo médico han visto el puño que está a punto de caer sobre sus cabezas, pero nadie elige retirarse y nadie elige rendirse. La fe de todos es suficiente para quemar los cielos y el mundo. No hagas esto. Retírense todos por el momento. Déjenme averiguar qué hacer a continuación. Al ver esta escena, Terry Rilla tenía lágrimas en el rostro y lloró a estos miembros del equipo médico. No quiere, no quiere que nadie más se sacrifique, se ha sacrificado bastante. Por favor no sacrifiques más. Incluso con las órdenes de Terry Yazaki Miyazaki. En este momento, ninguno de los miembros del equipo médico podía escucharlos. En este momento, solo tenían un pensamiento en mente. Matar a Ki Utsugi no miserable. Incluso si el cuerpo está muerto y el alma destruida, debe estar acompañada por el fantasma malvado Umishi. Tsudu ya ha dado su vida para protegernos, ¿cómo podemos rendirnos aquí? Incluso si muero, no me sentiré solo con todos en Wan 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 Road, ni me sentiré solo, eso es ir a Wan Wan con una sonrisa. El mundo de Doraemon. Todos obtengan la victoria. Vamos. Vamos. Mata a este asqueroso demonio. Ah, estoy dispuesto a tomar dinero de bolsillo este año, solo espero que la muerte del fantasma pueda obtener la victoria. Solo te lo pregunto. Xiaofu juntó las manos y lloró sinceramente, todos en el Ghost Killing Team, deben ganar la victoria final. Estoy dispuesto a no cantar en mi vida, solo espero que el odioso baile de fantasmas Tsugiruma y pueda ser derrotado por ti. Fatiger también lloró sinceramente con Xiaofu. Es posible que estos jóvenes adolescentes no entiendan la gran verdad, pero en este momento, solo esperan que los seres humanos puedan ganar. Mundo Naruto. Corre. Retírate rápido, todavía hay una oportunidad, no estés muerto. Wow. Sakura secó las lágrimas de las esquinas de sus ojos con incomodidad y gritó a la pantalla al mismo tiempo. ¿Por qué no puedes dar un paso atrás, todavía hay una posibilidad, debe haber otras formas, muchas personas han muerto? Kakashi vio esta escena, la expresión en sus ojos era muy complicada, cerró lentamente los ojos, apretó los puños con fuerza y... oró en silencio por ellos en su corazón. Naruto Uzumaki se sintió muy incómodo cuando vio que los miembros del equipo médico del Ghost Killing Team hacían todo lo posible es tan difícil para los humanos ganar. No podemos darte un final feliz. No puedo, no te mueras. Mundo pirata. Maldita sea. Este maldito fantasma malvado puede vivir tanto tiempo bajo el sol, estoy enojado conmigo. Al ver lo que sucedió en el video, Nami estaba enojada y golpeó la barandilla del bote con el puño. Nunca imaginó que, después de que Giyutsu Hiwumai cambiara la forma de su cuerpo, podría moverse durante tanto tiempo bajo el sol, que es muy mortal para ella. Espero, que los miembros del equipo médico del equipo asesino de fantasmas no vuelvan a morir. Bastantes personas han sido sacrificadas. ¿Cuartel general de la armada? Todas estas personas son héroes, todos han jugado un papel clave y todos no tienen miedo de la vida o la muerte. Estas son las cosas que nuestra marina necesita aprender. El general Cefa se paró junto a la ventana con lágrimas en las comisuras de sus ojos, esta escena lo preocupó un poco. Estos niños pequeños, estos niños que no se han casado y tienen hijos. Maldita sea, ¿no es la luz del sol su debilidad? ¿Por qué no ha sido eliminada durante tanto tiempo? Akainu golpeó la mesa con el puño enojado. ¿Podría ser que el sol no era lo suficientemente fuerte? No, la luz del sol es efectiva. Cambia la forma de su cuerpo. La superficie todavía está siendo derretida por la luz del sol, y la carne y la sangre nuevas se regeneran constantemente en el interior para bloquear la luz del sol. Maldita sea. Cuando el mariscal de los reinos combatientes vio esta escena, apretó los puños con ambas manos, nunca imaginó que cuando la trágica muerte de Giyutsuji era inminente, su sabiduría había mejorado tanto de repente que podía idear contramedidas contra el sol. De lo contrario, Giyutsuji umis y habría sido derretido por la luz del sol hace mucho tiempo. El mundo del detective Conan. Por favor, por favor, señor dios, por favor abraza a estos hermanos y hermanas del equipo asesino de fantasmas, no dejes que se sacrifiquen. La expresión en el rostro de Yoshida Ayumi era muy triste, nunca imaginó que el baile fantasma Tsuji umai, quien estaba irradiado por el sol, tuviera la fuerza para luchar. Vamos. Vamos. Hay alguien más que pueda venir a ayudar, asegúrate de salvar a estas personas. Yuanta se sentó en la arena, inclinó la cabeza e hizo un gesto de oración con las manos, rezando en silencio a los asesinos de fantasmas. Ah, 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 no puede ser más decisivo. No puedes tratar al sol como un desastre natural y aceptarlo con calma. Mirando el contenido del video, Suzuki Sonoko agitó su puño con enojo y regañó a Onuki Tsujimu miserablemente. Pero ella creía firmemente en su corazón que aquellos sacrificados por Ghost Killing Squad nunca serían sacrificados en vano, y esta pesadilla humana definitivamente terminaría ese día. Uso la vida de Kudoshinichi como garantía. Si no, deja que Kudoshinichi sea golpeado por Shiaolan durante 10 minutos. El capítulo 62 de Blade of Ghost Extermination ha terminado, ofreciendo bendiciones a los héroes, y la décima actualización ha terminado. Ah, nunca daré un paso atrás. Todos los miembros del equipo médico debajo del autobús ejercieron su fuerza para mamar leche, y ninguno de ellos retrocedió y empujó frenéticamente el autobús hacia adelante. Sobre sus cabezas, el puño que estaba a punto de caer ha sido ignorado colectivamente por todos. Incluso si me matas, te dejaré tomar el sol por un tiempo más. Aliento del viento. Tipo de 9. Al segundo siguiente, inmortal Kawami usó el etnife al rojo vivo para detener el sangrado de forma rápida y brusca, e inmediatamente corrió hacia aquí. Al ver que Wumi si estaba a punto de matar a estos miembros del equipo médico, su corazón se llenó de pensamientos interminables. La ira se convirtió en poder y se transmitió al cuerpo y las extremidades, saltando en el aire y agitando la espada roja del sol en su mano, rugiendo. El aliento del viento, la forma de los 9, Rico Tiantaifen. Desde la cámara lenta, una hoja de viento circular azul oscuro corta repetidamente las enormes manos de Wuxian, al igual que un cortador de dientes de sierra corta madera, y la temperatura caliente de la hoja aumenta mientras corta. Este proceso. Las dos garras fantasmas de Ghost Dance Tsujiru Miserable fueron cortadas por la columna de viento al mismo tiempo. Inumerables espectadores dimensionales de anime llamados el Inmortal Kawami Ids, este hombre que ha resultado gravemente herido y ha estado luchando hasta ahora, puede aparecer en un momento crítico cada vez. Este hombre nunca se caerá de la cadena. Ah. Después de lanzar una serie de grandes movimientos, el Inmortal Chuan Shimi cayó al suelo. Al ver a Wumi miserable frente a él, todavía estaba luchando y rugió enojado. Tú. Realmente puedes manejar a esta bestia. Date prisa levántate y quémame hasta convertirme en cenizas. Tuyo. Wux se subió al techo. ¿Qué va a pasar? Los miembros del equipo médico que estaban empujando el autobús para detener el progreso de Onigutsu Higumai encontraron que Onigutsu Higumai ya se había subido al techo del automóvil e instantáneamente se volvió un poco indefenso. Mientras ruede sobre el techo, puede continuar luchando hacia adelante. Entonces puede escaparse sin miseria. A pesar de que le cortaron los brazos, Gibutsu Higumai se las arregló para subir a través del movimiento de su cuerpo, y justo cuando estaba a punto de pasar por encima del autobús, e-swish e-swish, el sonido de la cadena sonó. Una cadena carmesí estaba envuelta directamente alrededor del cuello de Wuxian, al igual que Unuski estaba encadenado. Ah, ah, no quieres correr. A pesar de que se había roto una pierna, Shingming de Beimingyu llegó a la escena a tiempo, tirando de las cadenas con fuerza con ambas manos. Inmediatamente, docenas de miembros del equipo médico tiraron de las cadenas junto con él, evitando que Onigutsu Higumai, miserable avanzara ni un solo paso. No tomó mucho tiempo para la lucha entre las fuerzas, y la raza humana ganó la partida, y el cuerpo de Gibutsu Higumai, tan grande como una colina, fue volcado directamente al suelo, con los cuatro pies en el cielo, extremadamente estúpido. La cadena escarlata incluso se ha hundido en su carne. Al ver esta escena, Teriyas Aniyasiki, quien comandaba en la distancia, gritó ansiosamente. Sunsine. Date prisa y conviértelo en polvo. Las dos jóvenes Loli del otro lado de la casa de maternidad y Angna y de la casa de maternidad se inundaron de lágrimas, juntaron las manos y rezaron con sinceridad. Padre, madre, hermana, Dios. Ayúdanos a eliminar la miseria. A la edad de siete años, perdieron a sus padres, su hermana, el otro lado, Angna y los demás, quienes ya habían asumido la carga de ayudar a mi hermano a comandar el equipo de matar fantasmas, inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 84. Es increíble, esta familia es tan increíble. Gibutsu Hirumishi descubrió que no podía liberarse de las cadenas de Beimin y Ushinmin y cambió sus tácticas. Se tumbó en el suelo y comenzó a usar su propia fuerza, cavando la tierra con los brazos que cambiaron desde su abdomen, y quería enterrarse en el suelo para esconderse. Incluso si no puedes esconderte, tienes que recuperar suficiente energía bajo tierra. Está tratando de meterse en el suelo. Date prisa y ataca. Trata de agotar tu resistencia. Aliento de agua. 10 formas, vida y vida. Tomioka Jiyon sostuvo la espada solar en una mano y usó sus habilidades de combate. Un dragón azul agua siguió sus pasos y corrió hacia adelante. Un dragón balanceó su cola y giró, directamente cortando una gran área en el cuerpo de Gibutsu Hirumai. Aliento del viento. Los cinco tipos. Las hojas tienen cero viento frío. El inmortal Shiaokian Mimi, una vez más saltó en el aire y activó sus habilidades de combate. Una ráfaga de viento se arremolinaba y se arremolinaba debajo del enorme cuerpo de Onimaitsugi, usando el poder del viento para retrasar el momento en que Onimaitsugi se enterraba en el terrestre. Aliento de serpiente. Cuatro tipos. Gemelos gigantes de pitón. Dos grandes pitones blancos como la nieve, de decenas de metros de largo, rodeados por la danza fantasma Tsuji no miserable, ese enorme cuerpo seguía mordiendo, Giei Shiaoba confió en el hechizo en la cabeza y lo compartió con la serpiente blanca en el cuello. De visión, puedes completar una técnica de combate de ataque tan difícil. Ah. No puedes dejarlo ir, tienes que tirar de Kiu Tsuji al suelo. Docenas de miembros del equipo médico y Beimin Yuxingmin tiraron de la cadena con fuerza y... al mismo tiempo rugieron. Por favor, Giei Utsugi Umi Sian, deberías morir rápido. Bestia. Ah. Grieta. La cadena previamente indestructible en realidad se rompió y se hizo añicos directamente. El peso de Kiu Tsuji Umi Sian era demasiado pesado y la cadena no podía soportarlo. Inmediatamente después, decenas de miembros del equipo médico se apresuraron. Incluso si usaran estas manos de carne y hueso para desenterrarlo, él tendría que desenterrarlo. En este momento. Tanjiro Kamado, quien fue devorado en su cuerpo por el baile fantasma Tsuji antes, apareció en el video con una mano, y el poder de Wanjunio apretó el mango del cuchillo solar. En un instante, el cuchillo solar de color negro azabache estalló en llamas rojas la miseria jugó un papel en el cuerpo. Es como una colina, el baile fantasma de gran tamaño no se rocía directamente, se planta en el suelo, una pequeña montaña como un bebé fantasma hace un duelo, ah, no quiero morir, no quiero morir. Bajo la luz de los ojos, la luz de la esperanza de que el escuadrón asesino de fantasmas lo sacrificó todo, bajo la luz, con el duelo miserable de la danza de los fantasmas, el enorme y feo cuerpo comenzó a anticiparse, como un montón de fuego. Su vida sin valor se derrite al sol. El viejo enemigo del Ghost Killing Team, el viejo enemigo de toda la humanidad en el mundo de Ghost Slayer, finalmente murió en este momento. En este momento, todos los seres humanos se regocijan por esta escena, se regocijan por esta escena. Esta no es la historia de un héroe que decapita a un dragón, esta no es la historia de un héroe que salva la belleza, esta es la historia de innumerables héroes que salvan a la humanidad. Esta es una hermosa victoria para innumerables seres humanos jóvenes que han sacrificado sus preciosas vidas. Esperé demasiado por este día, demasiado. Los innumerables miembros del equipo médico, los miembros generales, cayeron en un carnaval, todos se abrazaron, se besaron, se confesaron y estallaron las emociones que habían reprimido durante mucho tiempo. Se muestra una cadena de palabras en la pantalla, y los seres humanos han ganado. Ja 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 lo sabía, lo sabía, Kiutsu Hiruma y definitivamente moriría. Ja ja ja, Matou Shinji exclamó felizmente en el mundo del carnaval de fantasía. Incluso Matou Shinji, que era un poco tonto, lo estaba animando y parecía que se había salvado. ¿Por qué, todavía es muy incómodo verlos ganar? Tosaka Sakura se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y miró a la luna en el cielo, como si en el cielo nocturno aparecieran, los que murieron en el equipo asesino de fantasmas. Espero que esas personas, las que sobrevivan, puedan vivir felices. Llevan la voluntad de los muertos y deben avanzar hacia un mañana feliz. Tosaka Rin juntó sus manos en oración, en este momento, incluso Tsaka Rin, que es arrogante y encantador, solo tiene el deseo de ofrecer bendiciones en su corazón. Shiro, Shiro, estas personas realmente pueden volver a encontrarse con sus familias en la próxima vida, ¿pueden realmente volver a encontrarse con las personas que les gustan? Arturia estaba comiendo arroz y le preguntó a Emilia Shiro con un poco de incertidumbre. Al escuchar la pregunta de Arturia, Emilia Shiro hizo una pausa por un momento, con una expresión firme en su rostro, y dijo lentamente. Dado que hay una imagen de un alma que aparece en este mundo, entonces este mundo puede tener reencarnación. No, este mundo definitivamente tendrá reencarnación, son socios de la justicia y definitivamente se encontrarán con sus familiares y amantes nuevamente en este mundo. El mundo de las notas de muerte. Parece que mi progreso de aprendizaje necesita ser acelerado. ¿Es porque mi cerebro es demasiado estúpido, porque solo estudié el contenido de diez libros? Parece que lo recogí, este cuaderno roto está un poco abandonado después de estudiar. ¿Qué? Yishen Yue se apoyó en la silla, con los brazos caídos, docenas de libros estaban apilados sobre la mesa y el de Ad no te había sido presionado debajo de estos gruesos libros. Hace mucho tiempo que no lo uso. El televisor a mi lado estaba lleno de polvo, y parecía como si no hubiera sido encendido por mucho tiempo, viendo esas malditas comparaciones estúpidas en el televisor. Yishen Yue, no quiero perder más el tiempo con ellos. ¿Hay algo más importante que ayudar a aquellos que destruyen el mundo y destruir los espíritus malignos? El dios de la muerte Ryuk estaba un poco deprimido, desde que se transmitió esta famosa escena, su actuación, parece haber caído en picado, extremadamente miserable. El mundo del detective Conan. ¿Sí? Ja ja ja, ganó el equipo Ghostkiller. Ganó el equipo Ghostkiller. Genial, el hermano Tanjiro no está muerto. Yosida Ayumi mostró una expresión muy feliz en su rostro, saltando de un lado a otro para celebrar. Sí, pero, no sé, hermano Beimin Yu, hermano Shimi, cómo están sus heridas, se ven muy graves, espero que puedan sobrevivir. Tsuburaya Wangliao se secó las lágrimas de la cara, pensando en las graves heridas de Beimin Yu, Xingming, Yeyesha Obanai, Gan barra Luz Temple Millie, Immortal Kawami y otros. Cuando pensó en esto, no solo comenzó a preocuparse, sino que la alegría de la victoria del equipo de Ghostkilling se desvaneció un poco. Ah, Mitsuhiko, si no me dices, me olvidé de esto. El rostro de Yuanta mostraba una mirada muy ansiosa, y se agarró la cabeza con ambas manos. Descubrió que la pantalla transparente frente a él parecía continuar reproduciendo el contenido y de repente se sintió muy mal. Comenzó a orar en silencio en su corazón. Dios, por favor, no permitas que estos hermanos y hermanas mayores se sacrifiquen de nuevo. Estoy dispuesto a no comer arroz con Anguidla este año y comenzar a perder peso este año. El mundo de Doraemon. Doraemon. Incluso si no puedes dar algunas armas letales, entreguemos algunos artículos auxiliares a la oficina central. Por favor, Dora-chan. Nobita comenzó a implementar la táctica de trituración suave y espuma dura contra Doraemon. Esta vez, debe obtener algunos accesorios útiles y enviárselos a la gente del mundo de Ghost Slayer. ¿Sí? ¿Sí? Nobita tiene razón, no cambiamos la línea del mundo, ¿podemos ayudar un poco? Doraemon. Al escuchar las palabras de Nobita, Xiaofu también lo ayudó, asintiendo frenéticamente para persuadirlo. En ese momento, Shizuka se acercó en silencio con un gato blanco en sus brazos y le dijo a Doraemon. Dora-chan, mira, traje a Xiaomi aquí, siempre que Dora-chan esté dispuesta a ayudar a estas personas, a Xiaomi le gustará. Tú también. Uh, al escuchar las palabras de Xiaofu, Nobita y Chubitiger, la cara de Doraemon mostró una expresión muy enredada, y cubrió la bolsa del tesoro bidimensional en su pecho con ambas manos, y solo quería saltar en el tiempo. Máquina y salir a esconderse por un tiempo. En ese momento, al ver a Xiaomi en los brazos de Shizuka, este robot con forma de gato parecía estar atrapado en un callejón sin salida. Instantáneamente, sus ojos mostraron la forma del amor, y vacilante dijo, ¿eso está bien? Maldita sea, la maleta del doctor. De la bolsa del tesoro bidimensional se sacó una caja del tamaño de una mochila blanca. Al colocar un estetoscopio en el paciente y escucharlo, puede saber qué enfermedad tiene, y luego la maleta se transformará automáticamente en medicina para curar al paciente. Dan y dan y dan, la panacea, la panacea que puede curar cualquier enfermedad. Una botella de vidrio transparente contiene cientos de pastillas de color amarillo anaranjado. La panacea se puede llevar con ellos y comer cuando la necesiten. La maleta del médico ayudará a los miembros del equipo heridos en la retaguardia a tratar enfermedades y realizar sus respectivas funciones. Con estas cosas, no debería haber ningún problema. Doraemon jugaba con Xiaomi a su lado, con una mirada vacía en su rostro, y no me quedaba ni la última gota. Vídeo, reanudar la reproducción. ¡Woooh! Finalmente hemos derrotado a Umai. ¡Wumian finalmente está muerto! ¡Woooh! Los miembros del equipo médico del Ghost Killing Team y los miembros generales se abrazaron, estaban encantados con el fruto de esta victoria que decidió el destino de la humanidad, y los frutos de la floración y la fructificación estaban en sus rostros. Lágrimas de felicidad en sus rostros. Todos extrañan a las personas que fallecieron antes, pero sus sacrificios valen la pena. El mundo ha despejado la espesa niebla negra frente a nosotros y ha dado paso a un futuro lleno de vitalidad y esperanza. Aún no ha terminado. Todos levántense y ayuden a tratar a los heridos. Rápido. Ve y salva a la gente. Llora sin importar lo que llores, anima a Lao Tzu. Un anciano mayor en los miembros auxiliares que estaba acostumbrado a ver la vida y la muerte, vio a estos jóvenes llorando y comenzó a ordenar con odio por el hierro. Ha experimentado muchas cosas y tiene muy claro en su corazón que en este momento debe detener la hemorragia y tratar a los heridos rápidamente, de lo contrario, la noticia de la muerte de los héroes solo conmocionará el espíritu de todos con la noticia. De la muerte de los héroes. En este grupo de edificios destruidos, cuatro compañeros de equipo auxiliares finalmente encontraron al señor Xingmin de Beimingyu, quien estaba cubierto de terribles heridas. Los cuatro compañeros de equipo auxiliares se apresuraron con entusiasmo, preparándose apresuradamente para sacar el medicamento para heridas, la gasa y otros artículos de ayuda médica para tratarlo. Pero en este momento, Beimingyu Xingmin escuchó un movimiento. Estaba tan cansado que no podía abrir los ojos. Dijo con voz muy débil. Detente, no uses medicina en mí. Al escuchar las palabras del señor Xingmin en Beimingyu, los ojos de los cuatro compañeros de equipo de apoyo se llenaron de lágrimas en un instante, y las lágrimas comenzaron a estallar en el siguiente segundo, como un collar de perlas que se había caído del hilo. Mi propio cuerpo, lo sé mejor, esto es solo un desperdicio de medicina preciosa. Estaban extremadamente tristes y gritaron. Triste, pero el señor Xingmin de Beimingyu, pero... Los miembros del equipo auxiliar, que ya habían llorado hasta las lágrimas, se golpearon la cabeza con enojo y murmuraron para sí mismos. ¿Por qué, por qué no encontré al señor Xingmin en Beimingyu antes, wow wow? Señor Xingmin de Beimingyu, no podemos ponernos de acuerdo. Nosotros, nosotros, absolutamente, lo, curaremos, un chico con cabello corto y negro, con voz de llanto, se secó las lágrimas. De sus ojos y se negó. ¿Cómo puedo dejar que el señor Xingmin de Beimingyu se vaya así? No lo permito. Prométeme, esta es mi última petición, el cuerpo de Beimingyu Xingmin estaba a punto de caer un poco hacia adelante, y sintió que sus extremidades se enfriaban gradualmente, y sintió los escombros mutilados a su lado. En este momento, parecía escuché algo. Una cálida sonrisa apareció en su rostro y dijo, ah, ah, eres tú. Sus ojos ciegos, como si no hubiera ningún problema en este momento, vieron claramente las sonrisas de esos niños en el templo, esos niños lindos e inocentes. Estos niños solitarios que fueron acogidos por él se apiñaron a su alrededor, cada uno con lágrimas en las comisuras de los ojos, mirando a su maestro, este gran hombre, con preocupación. En este mundo envuelto en la oscuridad, el único hombre que trajo una luz a sus corazones, los niños comenzaron a revelar sus corazones a la maestra. A lo largo de los años, siempre hemos querido disculparnos con la maestra por lo que pasó esa noche. Lastimamos al maestro, ¿no? Pero realmente no salimos corriendo del templo solo para escapar. Un niño lloró amargamente, y le dijo de manera lúgubre y abnegada. Yo sé maestro, sus ojos, no ven, entonces, pensé en ir a buscar los implementos de labranza. Que fueron colocados fuera del templo con el diablo desesperadamente, ven aquí. Protege al maestro. Quiero llamar a otros adultos para que me ayuden. Al escuchar eso, Xingmin en Beijing Yu finalmente supo la verdad. Al escuchar eso, lamentó mucho porque no protegió a estos niños, inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 85. Lo siento, no deberíamos haber expulsado a Fuyue del templo, pero la razón por la que todos lo expulsaron es por una razón. Realmente no te mentí. La razón por la que los niños echaron a Fuyue fue porque robó el dinero de otras personas. Los niños temían que los adultos no entendieran y que los adultos pensaran que Fuyue había robado el dinero porque Xingmin le había dado instrucciones. Los niños tenían miedo de que encarcelaran a su querido maestro sin ningún motivo, por lo que expulsaron a Fuyue, pero no esperaban que Fuyue, este cabrón, en realidad odiara a los niños por esto y llevara a los fantasmas al templo para hacerles daño, matarlos. Pensé que sería capaz de decirte cuando esperé hasta la mañana siguiente, pero no esperaba, dijo un niño llorando. Lo siento mucho, todo es culpa nuestra. Los niños ahora están sumidos en un remordimiento infinito, sintiendo que han dañado al maestro, y todos lloran en voz alta. Si el tiempo se puede revertir, los niños preferirían tener un accidente por su cuenta que dejar que el maestro Xingmin sufra un caso tan injusto. Pero ahora que todo se ha aclarado, todo está aliviado, todo se lo lleva el viento, solo espero poder seguir siendo alumno de un maestro en la próxima vida. En la próxima vida, debemos devolver la amabilidad del maestro. Al escuchar las palabras de los niños, Xingmin también espera que si hay otro mañana, estará bien. De hecho, soy yo quien no pudo protegerte. Lo siento, soy un profesor inútil y te defraudé. Al escuchar esto, todos los niños se reunieron alrededor, todos estaban envueltos alrededor de Xingmin, y todos abofeteaban suavemente a los jóvenes del maestro, consolando con una voz de llanto. No te disculpes. Nos gusta más el maestro. Nos gusta más el maestro. X1000. Así que te he estado esperando. En este lugu premundo de los muertos, los niños nunca han caminado hasta el puente Nai, y nunca eligieron reencarnar, están en la entrada del alma del inframundo, esperando la llegada de su amado maestro, tienen que ir con el maestro. De verdad, gracias, entonces vayamos juntos. Vamos juntos. La expresión en el rostro de Xingmin en Beimingyu es extremadamente feliz en este momento, todas las confusiones en su vida han sido respondidas, también ha decapitado a Giyutsuji sin ser miserable, los seres humanos se han salvado y puede ir con estos, amados estudiantes. La tristeza sin fin está estallando ahora, y la alegría de matar a Onigutsuji antes ha desaparecido. Ahora, solo hay tristeza y dolor por el sacrificio de estos héroes que luchan por el futuro de la humanidad. ¿No es hora de ser feliz ahora? El héroe que custodia las luces de miles de hogares, hasta el final. Wow, señor Beimingyu, las pequeñas manos de los cuatro miembros del equipo médico sostenían las generosas palmas de Beimingyu Xingmin. Ya no podían sentir el pulso desde arriba. Todos lloraban en voz alta. Fallaron, fallaron en salvar a este héroe. Todos se tapaban la cara y lloraban, a pesar de que ganaron. Pero, su sol también se apagó. Una frase brilló en las pantallas de todos en los cielos y el mundo. Se quemó toda la noche y finalmente desapareció al amanecer. Cuando llegó el día, el sol que iluminaba la noche se apagó. El mundo del detective Conan. Es un cuchillo, es un cuchillo, es un cuchillo, Suzuki Sonoko, que se había cambiado el peinado, vio esta escena, su rostro se inundó de lágrimas nuevamente, su exquisita figura tembló de tristeza y las lágrimas se derramaron. En las sábanas en poco tiempo en un pequeño río. Aunque había conocido al señor Beimingyu antes, no podría vivir mucho después de encender las rayas. Pero, si puedes vivir por un día, hay un poco más de esperanza, y tal vez se pueda solucionar más tarde, ¿qué pasa con los efectos negativos de las rayas? Inesperadamente, tal como Beimingyu Xingmin le dijo a Shittou Ichiro antes, después de decapitar a Giyutsu Hiwumai, vino a su encuentro. Suzuki Sonoko siente que el dinero no puede jugar ningún papel en este momento, y no puede salvar a estas personas fallecidas, tan triste, tan triste. Yuanzi, yo también estoy muy triste, la vida de estos niños es demasiado dura, señor Beimingyu, también. Maurilan se apoyó en la espalda de Suzuki Sonoko, con una expresión extremadamente triste en su rostro, las lágrimas brotaron de sus hermosos ojos como perlas negras, y palmeó suavemente la espalda de Suzuki Sonoko. Ella quiere darle una patada al autor del video ahora, ¿por qué poner una historia tan triste? ¿Mundo pirata? Uh, mirando esta escena en el video, Robin caminó en silencio hacia la cerca del barco en el Golden Melly, y un par de ojos azules se acercaron con ojos extremadamente tristes. Miró en silencio el horizonte del mar en el mar distante de esta manera, y cuando Xingmin de Beimingyu entró en la reencarnación con sus alumnos, parecía como si estuvieran esos eruditos de Oara y su propio maestro en el horizonte frente a ella. Me parece haber visto que el gigante alto haciéndose señas a sí mismo. ¿Realmente merezco un compañero? ¿Traicionaría a Luffy? ¿Traicionaría a Nami, Zoro y los demás? Señor Beimingyu, su historia siempre estará en mi mente. Puede irse en paz y reencarnarse con los niños. Al mirar la imagen en el video, Zoro estrechó la mano con fuerza con World of the World. También cumplirá su promesa, cumplirá su promesa con Gina y se convertirá en el espadachín más grande del mundo. Cuando regresa a esa isla, se sienta en su tumba y cuenta la historia de cómo se convirtió en un gran espadachín. Zoro estaba feliz de que este hombre cumpliera su promesa. Incluso si falleciera, murió después de cumplir su promesa. Este es un hombre real que se encuentra en el cielo. El video continúa reproduciéndose. ¿Qué? ¿Es Kasugan? Gan barra Lujimiri, quien fue rescatado por Yeiei Xiaobanei de las manos de Oniwutsuji, sintió frialdad en la frente, abrió lentamente los ojos y dijo. Señor Ye, ¿ganamos? Yei miró al Gan barra Lutemplemili en sus brazos y se sintió un poco triste en su corazón, pero dijo felizmente. Bueno, ganamos, Wumian está muerto. Eso es genial, al escuchar las buenas noticias, Gan Lutemplemili se convirtió nuevamente en esa linda y vivaz niña, y ahora siente que puede comer diez tazones de arroz blanco. La expresión en el rostro de Gan barra Lutemplemili estaba un poco pálida, y sus labios perdieron el color de la sangre, y dijo débilmente. No siento ningún dolor en mi cuerpo, parece que mi tiempo se está acabando. Sintió que su cuerpo estaba muy débil, sus manos y pies gradualmente se sintieron un poco fríos, y ni siquiera podía sentir el dolor, pero ahora que puedo yacer en los brazos del señor Yei, esta forma de morir será muy contento. Pero no estoy dispuesto, todavía no estoy casado, no he estado con el señor Yei. Ya casi llego, así que no tengas miedo, nunca estarás solo. Yei tenía tres o cuatro heridas aterradoras en la cara y su ropa estaba teñida de rojo con sangre. Hizo todo lo posible para acercar el templo Gan Lutemili a sus brazos, tratando de hacerla sentir más cálida en este momento. Es una pena, lo siento, no pude salvarte. Lo siento, siempre he estado enamorado de ti, me has estado gustando en secreto, y no me atrevía a confesarte. No ha dicho estas palabras en su corazón hasta ahora, pero no importa, te ayudaré. Yei descubrió que no podía controlarse y dijo con la boca. Me gustas, Milly, templo de Ganglu. Me gustas desde hace mucho tiempo y nunca tuve el coraje de confesarte, pero todavía es demasiado tarde. Me sentí atraído por ti cuando te vi por primera vez. Cuando ocasionalmente te vi en el camino ese día, fui redimido por tu hermosa apariencia. Escuchar tu risa como una campana plateada, es lindo entrar en pánico por las pequeñas cosas. Al ver que has pasado por innumerables pruebas difíciles para finalmente convertirte en un pilar, en este momento, también eres tan optimista, tu optimismo me conmueve y tu optimismo hace que me guste. Cada vez que hablo contigo, estoy muy feliz y hace que las personas sientan levemente que han vuelto a la felicidad de un joven común. Creo que los otros pilares deben pensar de la misma manera. Tu alegría y amabilidad casi infinitas, has salvado innumerables corazones heridos de manera invisible, así que levántate. Mientras yo esté aquí, nadie quiere hablar mal de ti. Una larga serie de confesiones llenas del amor de Gier hizo que Gambarra Lugimil y en sus brazos sintiera una felicidad infinita, y él, él es ahora como la persona más feliz del mundo, con lágrimas de felicidad corrían por sus bellos ojos de color rosa, y respondió, información ooooh. Yo, me gusta tanto el señor Gier. Inmediatamente después, el templo Gambarra Lugimilino se quedó atrás y reveló sus más sinceros sentimientos y amor a Yi. La comida que comes cuando te sientas con el señor Yi es la más deliciosa. Porque el señor Yi siempre está mirando a las personas con ojos súper gentiles. En este momento, el poder del amor estalló del templo Gan barra Lu Mili, se levantó de los brazos de Yi, abrazó al hombre que amaba mucho frente a ella con ambas manos y dijo. Señor Yi, señor Yi, por favor, si Gan Lu Temple Mili tiene otra vida, si puede reencarnarse como humana, ¿puedo pedirte que te cases con Gan barra Lu Mili como tu esposa? Quiero estar con el señor Liguro y quiero tener un hijo para el señor Liguro. Al ver esta escena, incluso la serpiente blanca envuelta alrededor del cuello del señor Yi se echó a llorar, sintió que su maestro, su maestro estaba a punto de morir. Ahora está de un humor muy triste, solo puede usar su propia cabeza de serpiente para lamer las lágrimas del templo Gan barra Lu Mili, y ayudar a su amo a consolarla a ella y a la mujer que tanto ama. Al escuchar la confesión de Mili del templo Gan Lu, su corazón estalló de alegría, y este momento realmente quiere durar para siempre. Yi bajó la cabeza y apoyó la barbilla en el rostro regordete de Mili en el templo Gan Lu, sintiendo el toque de la piel clara de la persona que amaba profundamente, y también sintió el latido de su corazón latiendo por esta alegría. Por supuesto, siempre y cuando no te desagrade, en la próxima vida, definitivamente te protegeré y te dejaré vivir una vida feliz. Bajo el sol poniente, la expresión en el rostro de Yi era extremadamente feliz, extremadamente alegre, y el templo Gan barra Lu Mili en sus brazos también estaba extremadamente feliz. Los dos se abrazaron con fuerza y lentamente perdieron el conocimiento. Todos los cielos y todo mundo ofrecen bendiciones a este equipo de parejas que solo cosecharon sus sentimientos al final. Por el pilar de la serpiente, el pilar del amor, ofrece bendiciones eternas. Foro de discusión mundial de Demon Slayer Si, cuando nos casemos, podemos recibirte, y asegúrate de unirte a nosotros. Mi boda con Gan Lu Temple Mili En el mundo real de Ghost Slayer's Blade, Yeish y Aoba sostuvo con fuerza la mano de Gan barra Lu Temple Mili, tomó una foto grupal usando la pantalla transparente y la envió al grupo de chat. Las expresiones en los rostros de las dos personas en la foto eran extremadamente felices. Incluso si fueran perros solteros, el grupo FFF vio esta escena y vio a este par de amor verdadero, y solo ofrecerían sus bendiciones en silencio en sus corazones. Bendigo al templo Gan Lu Mili y al señor Ginei, serán marido y mujer nuevamente en la próxima vida y envejecerán. En el mundo luna-luna, dijo Arturia. Ja ja ja. Cuando el héroe se case, no olvides invitar a este rey a la escena. En ese momento, este rey traerá el misterioso regalo del tesoro del rey a las felicitaciones. Gilgamesh se rió y mostró su riqueza por el camino una ola. Al ver lo que Gilgamesh iba a dar, Medea solo pudo mostrar sus habilidades únicas y dijo. Yo, aunque no tengo dinero, les daré a ustedes dos un vestido de novia que hice. Ja ja ja, el viejo vendrá con la fruta del diablo y las cosas comunes como el oro en el cielo. No sé si ustedes dos pueden usarlo. Kulara. Pirate World, Wittebeard se rió. Alala, ¿cómo puede ser algo tan animado sin mí? Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 86 y yo, cuando llegue el momento, traeré una misteriosa bolsa de regalo barra a ven aquí. Ja ja ja, Jinei, idiota no confesaste hasta el último minuto. Es tan jodidamente estúpido. Dijo el inmortal Fengzu Kawasumi, odiando el hierro. Sato Kazuma. Cuando llegue el momento. Usaré el vino espumoso de alta calidad que Aqua ha guardado durante mucho tiempo. Y el cangrejo rojo de alta calidad traído por Darkness. Akaz. Pero si es, la boda de Yish y Aobane y la mili del templo Ganlu, entonces, entonces está bien. Aqua abrazó su vino espumoso más premium con una expresión renuente en su rostro, sosteniéndolo con fuerza con ambas manos. Bendiciones para un hermoso amor, definitivamente se convertirán en marido y mujer en la próxima vida, definitivamente, este buen deseo, definitivamente, definitivamente se hará realidad, Mateus secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo. Deseo que el señor Jinei, la señorita Ganlu Temple, estén unidos para siempre y tengan una buena relación durante 100 años. Dijo felizmente Mao Lilan, este par de personas amorosas finalmente puede hacerlo de nuevo, muy feliz. Je, 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 no esperaba que Yish y Aobane fuera en realidad una chica arrogante. Les deseo toda la felicidad, dijo Louise con una sonrisa. Y nosotros. Nuestro equipo de detectives adolescentes también irá a la boda del hermano Iguro y la hermana Ganlu. Iré con la tarjeta dorada de Kamen Rider. Los famosos detectives Conan World, Tsuburaya y Karu, Yoshida, Ayumi, Yuanta, Konan y Aibara dijo Aya al unísono. Y nosotros. Mi nombre es Uzumaki Naruto, y estoy destinado a convertirme en un hombre Naruto en el futuro. Señor Iguro, hermana Mili del templo Ganlu. Dijo Naruto Uzumaki en el mundo de Naruto. Y yo, Sakura. Bendita seas. Dijo Sakura. Oh, ah, ¿cómo podría ser una escena así sin Yu? Yu tiene innumerables dones exquisitos. Nunca será menos que el rey de los héroes, se rió Ramses II. En la pantalla frente a todos los cielos y el mundo, las flores de cerezo se esparcieron por todo el cielo. Las almas de Jeish y Aobane y Ganlu Temple Mili se separaron de sus cuerpos. Los dos se tomaron de la mano, con una sonrisa feliz en sus rostros. Pisando el cielo el camino dorado, el camino formado por innumerables estrellas, está salpicado de flores. En este momento, parecía que Dios había hecho un ensayo por adelantado para la boda de los dos y dio la noticia por adelantado. Por otro lado, Nezuko, que se convirtió en humano, sostenía a Tanjiro, y todos los sobrevivientes levantaron la cabeza y miraron hacia el cielo. Los meteoritos atravesaron el cielo en el cielo despejado y desaparecieron frente a los ojos de todos. En este día, todos los astrónomos humanos son muy extraños. En este día, hay meteoritos brillantes cruzando el cielo de vez en cuando. Estos meteoros parecían estar de acuerdo entre sí y continuaron pasando por el cielo ese día. Todos estaban desconcertados y no podían usar la ciencia para explicar este fenómeno. Solo los supervivientes que han matado al demonio, saben por qué. Top 8. El mundo de démones la ayer ha terminado. Esta es la historia de una organización no gubernamental que lucha contra los espíritus malignos durante miles de años. Sus historias son desconocidas, pero sus hazañas durarán para siempre. ¿Respeto a todos los asesinos de fantasmas? En la batalla final, los cadáveres se esparcieron por todas partes, el equipo asesino de fantasmas fue asesinado y herido innumerables veces, y cuántas vidas jóvenes fueron sacrificadas. La ciudad del otro lado estaba brillantemente iluminada, el canto y el baile todavía estaban vivos, y la gente estaba riendo. La vida se está desvaneciendo. Cuando el sol salga de nuevo, ¿cuántas personas pueden recordar, los eventos de hoy? Esta es una victoria para que la humanidad use la sabiduría, el coraje y la vida. Saben que no son la existencia de Hiwoyuanji, y solo pueden usar la sabiduría y el coraje para compensar esta deficiencia. Usando la medicina de la señorita Zushi para debilitar el baile fantasma Tsuhi no miserable, para evitar que la otra parte se autodestruya y escape, gracias a los esfuerzos incansables de todos los miembros del equipo de eliminación de fantasmas, el fantasma malvado finalmente fue decapitado. Pide un abono mensual, pide un abono, pide una cuchilla. Gracias chicos. Tanjiro ukamado, Nezuko y los grilletes de esos equipos asesinos de fantasmas están en el próximo capítulo, escribiendo con todas sus fuerzas, se han convertido en robots adultos de palabras en código de carne. Tanjiro y uu miserable enredo, mañana estallará. Arroba 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 uu, estoy escribiendo, voy a escribirlo ahora mismo. Ve a escribir ahora. Uu, estoy escribiendo, escribiré ahora. Ve a escribir ahora. Uu, estoy escribiendo, escribiré ahora. Ve a escribir ahora. Trate de escribirlo hoy, tenga la seguridad. Capítulo 63. Rey fantasma Tanjiro, Nezuko llegó a tiempo, y estalló el decimoquinto. La pantalla de video parpadea de nuevo. En el video, Immortal Kawasaki apareció en un lugar oscuro, pero sus pupilas revelaron una mirada extremadamente sorprendida. Cuando Immortal Kawamiya lo miró, había un fuego ardiendo no muy lejos, donde Immortal Kawamiya abrazó a su hermano y se rió con sus hermanos y hermanas menores. Donde está su padre, riendo con la Immortal Kawasaki, y la familia se ve muy feliz. Suami, todos están ahí. El no muerto Kawamiya estaba un poco desconcertado, porque su amada madre no estaba allí, mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas allí? Kawami no muerto se giró para mirar el espacio oscuro a su lado. No había nadie aquí, y no sabía por qué estaba hablando en esta dirección. Mamá. Estás aquí, ¿verdad? Hunde a Kawamiya fue muy firme, y continuó llamando y gritando. Mamá, sal rápido. Mamá, ¿no puedes ir allí? ¿De qué tonterías estás hablando? Vamos juntos. Al escuchar la voz incómoda de su madre, Immortal Kawami extendió su mano con decisión y tiró de la muñeca de su madre en el espacio oscuro, ven aquí. No, mamá de verdad no puede ir con ellos en el video, aparecía una mujer con un kimono rojo, con una expresión muy incómoda en su rostro, cubriendo su rostro con una mano, sin querer dejarlo. Hunde a River Shee ya vio. Lastimé mi propia carne y sangre, así que... Ya veo, entonces te acompañaré. Esperando en su sueño, sonrió y dijo. Si me voy demasiado temprano, Shuani, esa mocosa apestosa, definitivamente estará triste. Cuando el inmortal Kawasaki vio este espacio, supo que podría haber muerto, pero no se sintió incómodo, fue muy feliz para él poder ir a la reencarnación con su familia. Mamá, solo déjame llevarte a la reencarnación, el inmortal Kawasaki sonrió, tiró de la muñeca de su madre, la persuadió suavemente, la consoló y la hizo olvidar estas cosas, todo pasó. Vamos. Shi Jin tiene que ir con Lao Tzu. Un hombre con cicatrices en todo el cuerpo, se apresuró y separó directamente las muñecas del inmortal Kawami y Shi Jin. ¡Qué cabrón! Papá apestoso. Suelta a mi madre, cabrón. El inmortal Chuan Chuan Mi fue expulsado directamente y cayó en el espacio oscuro detrás de él, con una expresión muy enojada en su rostro. Shi Jin quería sostener al inmortal Kawagenya, pero no pudo sostenerlo, su rostro estaba lleno de lágrimas, viendo a su hijo seguir cayendo en el espacio oscuro. Ni aquí ni allá es a dónde debes ir. Eres la semilla de Lao Tzu, tu cuerpo es fuerte, gracias. El hombre de mediana edad abrazó a Shi Jin y le impidió tirar del inmortal Chuan Chuan Mi. Después de ver la figura de su hijo desaparecer en el espacio oscuro, una sonrisa amable apareció en su rostro, y la comisura de su boca se torció ligeramente, y dijo en una voz baja, Chico apestoso. Vive bien y da a luz a más nietos para Lao Tzu. Shi Jin, no te culpo por esto. Nunca te hemos resentido. Vamos, vamos juntos, vamos contigo en mis brazos. Me equivoqué en el pasado e hice muchas cosas malas. Si hay otra vida, definitivamente te compensaré bien, Shi Jin. Em, el hombre de mediana edad abrazó a Shi Jin y caminó hacia su hijo, Shuangui. En realidad, el inmortal Kawasaki también recuperó la cordura, incluso si estaba gravemente herido, todavía vivía fuerte. Aaaaaaah, infinalmente recuperó la conciencia. Las lágrimas se derramaron en los rostros de varios miembros del equipo médico que atendió a inmortal Kawami, y su rescate no fue en vano. Genial, su kamikaze, su orgullosa columna de viento es inmortal, Kawami ya ha vuelto. Y que, escoria, la primera oración del inmortal Chuan Chuanmi después de despertarse fue rociar a su padre. El no muerto Kawasumi estaba envuelto en innumerables gasas blancas, como una momia, excepto por su rostro, que estaba básicamente atado. Por otro lado, apareció la escena del rescate de Inosuke, lo que hizo reír a la gente. Un miembro del equipo médico de pelo corto extendió su mano e intentó quitar la capucha de jabalí de la cabeza de Inosuke para facilitar el tratamiento, pero Inosuke lo mordió con fuerza, huele. Mordido por un jabalí. ¡No! Este chico es tan enérgico. Los tres miembros del equipo médico se reunieron alrededor de Inosuke, mirándolo estupefactos. En el siguiente segundo, la nariz de cerdo de Inosuke comenzó a brotar sangre, resoplando. ¡Ah, no es bueno, no es bueno, vomitó sangre, parece que va a morir! Tres paramédicos se apresuraron a detener el sangrado y comenzaron a darle líquidos. Por favor, todos, si muero, díganselo a mi amada esposa, Nezuko Kamado. Mi esposa Shange estaba tirada en el suelo, y un miembro del equipo médico estaba vendando la herida en su espalda. Al escuchar esto, no pudo evitar quejarse. ¡Oye! ¿No se casaron contigo, está bien? Por cierto, cuéntale sobre mi heroico sacrificio, hazaña anterior, y mi amor inquebrantable por ella. Este chico ha estado pensando en eso todo el tiempo. Una miembro del equipo médico mostró una expresión muy desagradable en su rostro, pero el movimiento del vendaje en su mano no disminuyó. Si no hubieras dicho unas pocas palabras, tal vez te habrías casado hace mucho tiempo, mi esposa Shange. El mundo de Ghost Slayer. U, Tanjiro Kamado tenía innumerables pozos apareciendo en su cabeza, y se sentía sin palabras. Incluso en este momento, todavía estaba obsesionado con su hermana Nezuko. Mi esposa Shange es realmente un anciano, ¿no es de extrañar que esté soltera hasta ahora? Ah, no se dejen jugar, no lo miren. Tengo que ser destruido por la imagen. Mi esposa, Zenitsu, sostuvo su cabeza entre sus manos y gimió de dolor. También quería usar este video para convertirse en un rompecorazones en Ghost Killing Team, un chico guapo. Ahora, ¿cómo puede ser tan bueno? U, 0, 0, 0, 0, 0, ese es el Nezuko no me quería. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 87 al mirar el video, cayó al suelo y lloró amargamente. Estaba extremadamente avergonzado y extremadamente tímido, y ahora quería usar los dedos de los pies para vivir en un palacio subterráneo. Por otro lado, Inosuke, Nakara Chen, Teruchi, Kiyoshi y Takada Nao miraron el rostro de mi esposa Zenitsu, y los ojos de los cuatro revelaron un desprecio sin fin. ¿Por qué siempre te gusta tomar a otros como tu propia esposa por defecto? Chen Nakara, Kiyoshi Temple y Nao Takada suspiraron en sus corazones, como era de esperar, el hermano Tanjiro es el mejor y el hermano Tanjiro es el más gentil. Cuando crezcamos, debemos ser la esposa del hermano de Tanjiro. Las tres loli miraron a Tanjiro camado con ojos incomparablemente calientes en sus ojos. Tanjiro nunca esperó que ya hubiera sido reservado por tres loli. Señor Tomioka. Señor Tomioka. Está gravemente herido. Por favor, deje de moverse. Los dos miembros del equipo médico miraron la herida de Tomioka Jiyong, y sus ojos derramaron lágrimas sin fin al instante, con una voz llorosa, luchando para evitar que siguiera moviéndose. Esto es para protegernos, para proteger las heridas de la gente común como nosotros. ¿Dónde está Tanjiro? ¿Está bien? Tomioka Jiyoshi no escuchó, en cambio no escuchó las noticias de Tanjiro, su rostro estaba muy ansioso. Al segundo siguiente, vio a Tanjiro Kamado y a tres miembros del equipo médico que lloraban mientras se cubrían la cara. Kamado Tanjiro se arrodilló en el suelo, sujetando con fuerza la espada solar rota en una mano, con la cabeza, ya colgando. Al ver esta escena, Tomioka Jiyong se quedó atónito, sus ojos se encogieron repentinamente, incapaz de creer lo que vio frente a él. Ni respiración, ni pulso, una miembro del equipo médico puso su mano en el cuello de Tanjiro, pero no podía sentir ninguna señal del pulso de Tanjiro. En un instante, las lágrimas en su rostro estallaron y gritó con gran incomodidad, ¡Wow! Los dos miembros del equipo médico junto a ellos se arrodillaron en el suelo, lo abofetearon con enojo y gritaron, ¡Señor Tanjiro! ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? Tomioka Jiyoshi miró a Tanjiro Kamado que estaba arrodillado en el suelo. Parecía que había perdido la vida, sus ojos oscuros estaban inundados de lágrimas, y un sinfín de lágrimas corrían por su rostro, y su mente emergió, ese chico Tanjiro Kamado, que siempre tenía una sonrisa amable en su rostro. Tanjiro Kamado siempre tiene una sonrisa en su rostro que puede sanar los corazones de las personas, incluso los espíritus malignos, han sido sanados por su sonrisa. ¿Qué persona tan amable, qué chico tan amable? ¿Por qué gente así tiene que morir? Fallé en protegerte de nuevo, Tomioka Jiyoshi se tambaleó hacia adelante y se agachó en el suelo, sosteniendo a Tanjiro en una mano, el uno se marchitó pero todavía agarraba firmemente la espada japonesa, dijo con tristeza. Al final, estoy siendo protegido por otros cada vez, Tomioka Jiyoshi bajó la cabeza, lágrimas interminables brotaron de sus ojos, goteando en el suelo, y le dijo de una manera extremadamente incómoda, Por favor, perdóname. Lo siento. No muy lejos del otro lado, Nezuko, que había estado corriendo durante varias horas, finalmente lo sintió y siguió las instrucciones de los miembros del equipo médico a su lado para recuperar el aliento de su hermano. Con lágrimas en el rostro, Nezuko rápidamente corrió hacia donde estaba Tanjiro Kamado, Hermano, hermano, lo recordé. Lo recordé todo. Ella realmente quiere ver a su hermano ahora. Tengo muchas ganas de conocer a mi hermano que me ha protegido durante tantos años. El mundo de la señorita Kaguya. Wow 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 wow, ¿por qué? Todos salieron victoriosos, ¿por qué murió Tanjiro Kamen, el hermano Xingmin de Beimingyu murió, el señor Ye, la señorita Ganlu Temple, murió? Mirando esta escena en el video, Fujiwara chica siente que le han quitado el alma, ¿por qué es tan incómodo, por qué es tan triste? Tenía muchas ganas de donar sus tristes emociones a los demás, era demasiado doloroso. Quien decidió el final y quien escribió la historia. Yo, chica Fujiwara, quiero enviarle 10 cajas de juegos de rol que ella misma hizo, para que sufra un dolor interminable. Haz que se arrepienta. Wow wow, vi morir a Tanjiro Kamado, y pensé en Toshito Uichiro otra vez, y pensé en el inmortal Kaguya Genmi. Ayasakai se cubrió los ojos con las manos y se agachó en el suelo con gran angustia, llorando. Claramente le gusta más Shito Uichiro, la primera vez que vio a este niño genio de 14 años, ya estaba profundamente atraída por él. Es como otro chico que le gusta, aunque sus ojos no son tan feroces. Pero la mirada amable en el rostro de Shito Uichiro era como el brillo de la puesta de sol que calentaba su corazón. El poder que estalló en el último momento hizo que su corazón se conmocionara infinitamente. Es entonces cuando el poder de los milagros estalla en la humanidad. Solo que me gusta, el señor Shingmin en Beimingyu, creo que el señor Beimingyu es realmente lamentable. Estaba ciego a una edad tan temprana y sufrió tantas cosas. Miko y Ino pateó con enojo el sofá que Uichigami había hecho mientras se limpiaba las lágrimas de las comisuras de sus ojos, pero no importaba cómo se secara las lágrimas, simplemente no podían secárselas. Cada vez, cada vez que piensa en lo que el señor Beimingyu les dijo a esos niños, las lágrimas en su rostro estallaron y no pudo controlarlas, como un grifo que explota. ¿Por qué, cuando estaba triste, y Shigami Yu, este idiota, no estaba allí? ¿Por qué no vino a consolarme cuando estaba triste? El mundo de Doraemon. Tan mala, Tanjiro-san, ¿es porque fue tragado por Maki? Shizuka miró a Tanjiro que estaba arrodillado en el suelo en el video con una expresión incómoda, dos cascadas fluían por su pequeño rostro y su joven cuerpo temblaba de tristeza. Señor Purgatori Kyojuro, Shito Tsunoichiro, hermano de Kamen Tanjiro, Beimingyu Shuxingmei, Immortal Chuan Genya, Butterfly Ninja, señor Higuro, Miss Ganlu Temple. ¿Es posible? Nobita yacía inexpresivamente en el suelo, dejando que las lágrimas cayeran de su rostro sobre el Tatami, sin preocuparse por la reprimenda de su madre. Porque en este momento, Nobita siente que su alma ha sido maldecida por el dios del dolor. Solo hay nueve pilares en el Oniki Yenteam, después de eliminar a Oni Maizuji, todavía quedan algunos. El precio de esta victoria, es demasiado trágico. Incluso aquellos que sobrevivieron, sus propias vidas, cuando queda, pensar en Nobita aquí es extremadamente incómodo, extremadamente triste. Baile fantasma Tsuhi no tiene un pasado miserable. En realidad, la sombra de la muerte se enreda con Uu miserable en todo momento. Cuando Uumian aún estaba en el vientre de su madre, su corazón dejó de latir varias veces. Cuando Uu nació, no tenía pulso ni respiración, tanto que las parteras que lo dieron a luz dijeron que era un bebé muerto. En un ataúd lleno de aserrin, parecía como si estuviera a punto de ser incendiado. Oni Utsuji Uumai finalmente luchó y dejó escapar un grito. Así que trabajó persistentemente hacia su único deseo y lo hizo realidad con acciones prácticas. Sin embargo, hay un límite a lo que un solo individuo puede hacer. Ma'an Yashiki, ahora tengo que admitir que lo que dijiste antes era correcto. Todos los seres vivos eventualmente morirán. Solo la voluntad puede durar para siempre, como dijiste, nunca he tenido ninguna impresión de esos humanos que murieron por sus propias manos. Pero para ellos, la muerte física es el final. ¿Y qué decir de los hechos? La voluntad transmitida de generación en generación es como un fuego eterno. Incluso tan fuerte, finalmente fui aplastado por él. Estaba abrumado por los hechos ante mis ojos y me estremecí hasta las lágrimas. Mi cuerpo pronto será destruido por los rayos del sol, pero... Mis pensamientos, como los tuyos, son inmortales. Verteré todos mis pensamientos en el cuerpo de este niño. Aunque no respira ni late, las células de su cuerpo no han muerto. Si es así, entonces es demasiado tarde. ¿Derramaré toda mi sangre y poder en tu cuerpo? Si no moriste instantáneamente, pero sobreviviste... En ese momento, Tangiro Kamado, te convertirás en el rey demonio más fuerte que haya vencido al sol. Después de todo, eres un hermano mayor con la misma sangre que Nezuko Kamado. Y él es el único ser humano en el mundo que puede controlar el aliento del sol como ese monstruo. Creo firmemente, que no morirás, cumplirás mi sueño Tangiro, estarás tú, en mi lugar, y exterminarás a los cazadores de fantasmas, hasta masacrarlos. Antes de ser derretido por el sol, un destello de inspiración brilló en la mente de Kibutsuji y su coeficiente intelectual se disparó de 5 a 50 en un instante. Recordó que el joven Tangiro Kamado, era el mismo hombre que Iwoyuichi. Aunque no hay Iwoyuanji, un cuerpo tan pervertido, una comprensión tan pervertida, pero es suficiente. Derramó toda la sangre de su cuerpo en el cuerpo de Tangiro Kamado cuando Tangiro todavía estaba en su cuerpo. Punto inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 88 o o o o o, varios miembros del equipo médico seguían llorando por la muerte de Tangiro Kamado. En este momento, un joven se sorprendió al descubrir que Tangiro Kamado abrió los ojos y exclamó. ¿Eh? Tangiro Kamado absorbió por completo y fusionó la sangre y el poder de Onimatsu Utsugi, que es realmente un cuerpo aterrador. Debes saber que la sangre del cuerpo de Iwutsuji Uumisui, incluso si una de las cuerdas de enrollamiento lo toca, explotará y morirá en un instante, y irá a GG en un instante. Ah. Eres tuyo. Eres tuyo. ¿Por qué no puedes morir honestamente, idiota? Tienes que hacer esto. En el mundo de Blade of Ghost Slayer, el inmortal Kawasumi lo reganó. Al ver esta escena, mi presión arterial se disparó al instante. Todos hicieron tanto esfuerzo para matar a Onimutsu Uuma y, como resultado, la otra parte inmediatamente creó otra. Solo hay mierda sin fin en mi corazón. ¿Tangiro Kamado realmente puede convertirse en un fantasma? ¿Puede aceptar tanta sangre del baile fantasma Tsuji, joder? Al ver esta escena, Purgator y Shinsoulan no pudo evitar dar un elegante elogio. Esta batalla es demasiado difícil, tiene giros y vueltas, y la mentalidad de la gente. Este bastardo, en realidad tiene esta mano. Estoy tan enojado al ver esta escena, Butterfly Ren de repente sintió un fuego en su corazón y lanzó algunos golpes para golpear el pecho de Tomioka Jiyon. No es que haya convertido a Tanjiro Kamado en un fantasma, Tomioka Yoshiyoshi se rascó la cabeza con una mirada en blanco, preguntándose por qué a Butterfly Shinobu le gusta golpearse a sí mismo recientemente. Pero, parece ser una buena sensación. Además, la fuerza de ese puño no es muy pesada. Tsk Tsk, debería traer a mis esposas aquí también. Yu Junio Tianyuan no pudo evitar pensar en sus tres encantadoras esposas cuando vio esta escena. Ah. Al ver esta escena, mi esposa Zenitsu inmediatamente se levantó del suelo y levantó el cuello de Tanjiro con enojo con una expresión muy amable en su rostro. En este momento, un poder infinito brotó de su cuerpo. ¿Ese HH? En el video, la mano derecha de Kamado Tanjiro, que originalmente fue cortada por Oni Maizuji, se recuperó en un instante. Estaba exactamente igual que la primera máquina que se volvió loca en el EVA, lo cual fue extremadamente impactante. Su brazo pálido, torcido en un ángulo extraño, de repente llamó a la cara de un miembro del equipo médico que lo rodeaba. Este golpe es suficiente para explotar instantáneamente la cabeza del oponente. Al ver esta escena, Tomioka Yoshiyoshi inmediatamente se dio cuenta de que Tanjiro podría haber sufrido un gran cambio y rápidamente avanzó para salvar a la gente de este equipo médico. ¿Por qué, eh? En este momento, todos los miembros del equipo médico que rodeaban a Tanjiro Kamado estaban estupefactos. ¿Cuál era la situación y por qué se recuperó su brazo? ¿Por qué nos ataca Kamado Tanjiro? ¿Por qué? Al escuchar su pregunta, la boca de Kamado Tanjiro uvabeó y las uñas de color rojo brillante crecieron en la mano recuperada, dando a las personas una sensación extremadamente aterradora. Fuera del camino. Tomioka Yoshiyoshi inmediatamente recordó a los miembros del equipo médico en voz alta cuando vio esta escena. ¿Qué? ¿Ese HH? Justo cuando Kamado Tanjiro agitó violentamente su garra fantasma para desgarrar al joven frente a él, el sol ya se había elevado al punto más alto y la luz del sol interminable brillaba hacia abajo. El sol hizo que el demonizado Kamado Tanjiro cayera al suelo con gran dolor, y la superficie de su brazo instantáneamente comenzó a derretirse. Ah, ah, bajo la luz del sol, Kamado Tanjiro con forma de fantasma dejó escapar un doloroso gemido. No te aturdas. Date prisa. Tomioka Yiyon ya había recogido la espada solar de atributo agua en el suelo y recordó a todos al mismo tiempo. Pero, Tanjiro él, los miembros del equipo médico a su lado todavía no podían creer lo que sucedió frente a él. ¿Cómo podría ese gentil Tanjiro, lastimarse a sí mismo? Los miembros sensatos del equipo rápidamente lo hicieron retroceder para evitar que el fantasmal Tanjiro lo lastimara. Todos los que todavía pueden moverse. Recojan rápidamente sus armas y reúnanse. Tomioka Yiyon ya reaccionó y tomó una decisión muy difícil. Ah. Yusilang escuchó el movimiento en la distancia, y había un círculo de signos de interrogación en su cabeza. No sabía qué sucedió. ¿Podría ser que, Wu Miserable resucitó? Es tan ruidoso allá. Mi esposa Shanji yacía en el suelo y se quejaba, mirando a lo lejos, preguntándose qué estaba pasando. ¿Qué ocurrió de nuevo? Todo el mundo tiene algunas dudas. Tanjiro se ha convertido en un fantasma. Debemos ponerlo bajo el sol y matarlo. Matar a Tanjiro antes de que lo mate. Tomioka Yiyon apretó la espada japonesa en sus manos y advirtió a todos en voz alta. No dejes que los esfuerzos de todos se desperdicien. Tanjiro, quien se convirtió en un fantasma, estaba resistiendo a los rayos del sol, y confiando en el instinto del fantasma, comenzó a huir hacia la sombra, donde el sol no llega. Ah. Al ver los movimientos de Tanjiro, Tomioka Yiyon se movió de inmediato, pero en lugar de cortar el cuello de Tanjiro, apuñaló el cuerpo de Tanjiro con una espada japonesa, ni siquiera pienses en escapar a la sombra. Vio las acciones de Tanjiro Kamado antes, y supo, si hubiera dudado por un momento en este momento, el miembro del equipo médico, habría sido asesinado por Tanjiro. Lágrimas de dolor brotaron del rostro de Tomioka, y apretó su espada con fuerza, diciendo con tristeza. Por favor, Tanjiro, solo, muramos. Las garras fantasmales de Kamado Tanjiro agarraron el cabello de Tomioka Yiyon, pero él decidió no soltarlo y continuó fijando a Kamado Tanjiro en el suelo con la fuerza de una mano. Esperando que los rayos del sol lo destruyan. Pero después de unos segundos, Tomioka Yiyon se sorprendió al descubrir que las heridas irradiadas por el sol en Tanjiro Kamado frente a él habían comenzado a sanar gradualmente. ¿El sol se detuvo? ¿Cómo es posible? Justo cuando Tomioka Yiyon estaba en estado de shock, Kamado Tanjiro, que parecía un fantasma, agitó los puños y lanzó dos puñetazos directamente a la cara de Tomioka Yiyon. En un instante, la boca de Tomioka Yiyon se desbordó de sangre y resultó gravemente herido. ¿Qué estás haciendo? Inosuke llegó a tiempo, empuñando dos espadas japonesas, y rescató decisivamente a Tomioka Yoshiyoshi. Demasiada pérdida de sangre, estoy mareado. Tomioka Yiyon cayó débilmente al suelo. Había perdido mucha sangre antes, pero ahora de repente comenzó a hacer ejercicio violentamente y su cuerpo no pudo aguantar más. Yacía débilmente en el suelo y el mareo seguía golpeando su cerebro. Este es un punto medio. ¿Es el mío? Inosuke se paró frente a Tomioka Yoshiyoshi y le preguntó a Tanjiro Kamado en voz alta. Tanjiro. Con la ayuda de mis compañeros de equipo, mi esposa Zenitsu se apresuró. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo podría ser esto, Tanjiro? Mi esposa, Zenitsu, no podía creer lo que veía frente a ella. Tanjiro Kamado se agachó en el suelo con una expresión sombría en su rostro. Los afilados colmillos en su boca y sus brillantes ojos rojos se habían convertido por completo en un fantasma. El fantasma Tanjiro miró a las personas frente a él con ojos rojos sangre llenos de intenciones asesinas, Tomioka Yoshiyoshi, Inosuke, mi esposa Zenitsu y otros. Obviamente todos están magullados, incapaces de luchar más. ¿Te has vuelto así, mi esposa Zenitsu se sintió extremadamente triste, sus ojos amarillos se llenaron de lágrimas y se atragantó, entonces, ¿qué pasa con la hermana de Nezuko, Tanjiro? No podía imaginar si Nezuko, que se convirtió en humana, se enteraba de que su hermano, se había convertido en un fantasma. ¿Qué desesperado y doloroso sería eso? Me he convertido en humano, y mi hermano se ha vuelto hacia el otro lado. ¿S.H.H.? Tanjiro Kamado, quien se convirtió en un fantasma, tomó la iniciativa de cargar hacia Inosuke y tomó la iniciativa de lanzar un ataque. Sus manos extremadamente afiladas de repente se agitaron hacia Inosuke, queriendo desgarrar a Inosuke directamente con un solo golpe. Varios de nosotros somos buenos amigos, como hermanos. No importa quien salga mal en el futuro, los otros dos deben hacer todo lo posible para detenerlo. No importa cuán doloroso, no importa cuán difícil sea, tengo que vivir con dignidad. Basta. Kamado Tanjiro. Pensando en el pasado poco a poco, mi esposa Zenitsu lloró hasta las lágrimas y le gritó impotente a Tanjiro Kamado. Yo, tengo que blandir la espada para detenerte, Inosuke observó al fantasma al Kamado Tanjiro correr hacia él, pero no podía decidirse a blandir la espada. Recordó lo que Tanjiro se dijo una vez a sí mismo. Recorré como Tanjiro Kamado fue amable conmigo, e incluso me dio su pescado a la parrilla. La cuchilla solar que balanceó en el cuello de Tanjiro, se detuvo en un instante, miró a los ojos llenos de intenciones asesinas y dijo incómodo. De ninguna manera, Tanjiro, yo, no puedo hacerlo. Inosuke dejó en silencio la espada japonesa que tenía en la mano, como si hubiera aceptado su destino, y abandonó por completo su plan de luchar contra Tanjiro Kamado. Incluso dejó de esquivar. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 89 justo cuando todos pensaban que Inosuke seguramente moriría, salió una bonita figura. Nezuko voló a gran velocidad, saltó hacia adelante y, al mismo tiempo, estiró los brazos y abrazó a Tanjiro con fuerza, dejando que los colmillos de Tanjiro mordieran sus hombros, soportando el dolor en sus hombros. Le dijo a Tanjiro, hermano. Lo siento. Lo siento, todo es porque no sabía nada antes que hiciera que mi hermano tuviera que soportar todo esto solo. ¿Por qué mi hermano sufre así cada vez? ¿Por qué esas buenas personas que luchan por sobrevivir, pero siempre son pisoteadas sin piedad por los espíritus malignos? Tengo curiosidad, hermano, no pierdas. Está un poco más cerca, no te conviertas en un fantasma, volvamos juntos, ¿de acuerdo? Los hermosos ojos de Nezuko estaban llenos de lágrimas y su rostro mostraba una expresión extremadamente incómoda. Una mano acarició suavemente el cabello de su hermano y dijo, ¿Vamos a casa juntos? Al sentir el aliento de su hermana, Kamado Tanjiro dejó escapar un aullido de dolor incomparable y desgarró los hombros de Nezuko, pero Nezuko no mostró señales de soltarse y aún así abrazó a su hermano con fuerza. Ella cree que su hermano, definitivamente puede convertirse en humano. Creo firmemente que mi hermano es el hombre que se llama el pilar principal. El mundo del detective Conan. Vamos, Nezuko. Espera, ¿tu hermano definitivamente volverá a ser humano? El rostro de Mao Lilan estaba lleno de lágrimas, sus manos apretaron los puños con fuerza y... Animó a Nedouzi en el video. Tantas dificultades y dificultades se han superado, ahora, es el último nivel. Vamos. No debes perder Dame un fantasma. Vio la devoción de Tanjiro por Onimaitsuhi, y estaba muy preocupada por Tanjiro, aunque ahora Onimaitsuhi le inyectó sangre a Tanjiro y lo convirtió en un rey fantasma. Sin embargo, esto significa que Tanjiro tiene esperanzas de sobrevivir. Ella espera con ansias el hecho de que Tanjiro Ukamen pueda derrotar a Onimaitsuhi y volver a convertirse en un ser humano, y abocetearlo ferozmente, es absolutamente imposible que un humano pierda ante un demonio. Esto puede ser, lo único bueno que ha hecho Kibutsuhi. Si, Ran tiene razón, Tanjiro, date prisa y conviértete en humano. Nezuko está llorando, no lo sientes. Suzuki Sonoko también cree que Tanjiro puede volver a ser humano. Cuando Tanjiro fue hipnotizado por una pesadilla antes, Tanjiro podía sentir el aliento de Nezuko, y definitivamente podrá hacerlo esta vez. Ella creía que el vínculo entre Tanjiro y su hermana, y el vínculo con estos compañeros de equipo asesinos fantasmas, podrían superar todas las dificultades. No importa cuán difícil sea algo frente a ellos, definitivamente pueden encontrar una manera de terminarlo. Estoy tan enojado. Maldito bastardo apestoso, hermana Nezuko, Yoshida Ayumi miró la imagen en el video y gritó con mucha ansiedad, las lágrimas caían por su carita y estaba muy preocupada de que la hermana Nedouzi pudiera. Ah no puedo aguantar. Chica mágica Ilia Mundo. Uuuu, hermano mayor Tanjiro, definitivamente puedes convertirte en un ser humano, Nezuko es tan fuerte, Nezuko, el rostro de Ilia estaba lleno de lágrimas, y dijo muy triste. Como alguien que tiene un hermano, sabe muy bien lo triste y triste que está ahora Nezuko. Vio a Tanjiro morder el hombro de Nezuko, y la ropa de Nezuko estaba empapada de sangre después de un tiempo, y se sintió extremadamente incómoda. Estaba lleno de ira por las acciones de Oniwutsuji, y realmente quería usar la varita mágica en mi mano para matar vivo a Oniwutsuji Mumiser. Ojalá Nezuko también pudiera convertirse en una chica mágica. Vamos. Tanjiro ucamado. Deja que Oniwutsuji sea miserable y tenga una buena experiencia del poder de los seres humanos, y definitivamente podrás volver a ser humano. Tosakarin, Lubia se sentó en la cama de Ilia, sosteniendo una varita mágica, animando a Kamado Tanjiro en voz alta. Si Tanjiro no puede convertirse en humano, los dos inmediatamente se pondrán ropa de conejitas, y saltarán a la tierra pura en la tierra. Bendice este maravilloso mundo. Tanjiro Kamado, sabes cuánto te pongo. Al mirar el contenido del video, Aqua sintió que su mentalidad se había derrumbado y se sintió extremadamente desesperada, pero aún esperaba que Tanjiro ganara. Cuando vio estos demonios de bajo nivel, se sintió extremadamente asquerosa. Estos fantasmas apestan como los demonios del ejército del rey demonio, lo que hace que Aqua se sienta muy mal del estómago. Vamos. Vamos. Vamos Tanjiro. Creo que puedes hacerlo. Eris sintió que le sudaban las palmas de las manos y nunca antes había estado tan ansioso. Incluso si Kazuma Sato le robó sus tiempos gordos, no estaba tan ansioso como ahora. Kamado Tanjiro es realmente demasiado guapo, demasiado cálido y el sol brilla. Tal persona no debe morir así, y aún así convertirse en un demonio, qué cosa tan triste. ¿Mundo Naruto? Ah. Maldita sea, estoy tan enojado, no esperaba eso, pero creo que Tanjiro definitivamente podrá derrotar a los miserables. Él tiene la voluntad de todos. Naruto Uzumaki se secó las lágrimas de la cara y dijo con gran confianza. Se han superado tantas dificultades, tantas pruebas y tribulaciones. Este último punto, hay que poder pisarlo. Definitivamente se volverá más como él mismo, sin importar los golpes que encuentre, no se desesperará. Mantendrá su fe y seguirá adelante. Detente. Tanjiro. Mi esposa Zenitsu tropezó y se arrojó sobre la espalda de Tanjiro Kamado, sujetando a Tanjiro con ambas manos para evitar que lastimara a Nezuko, esta es la hermana de Nezuko. Mírala. No ha vuelto a cambiar. Humana. Si vuelves a equivocarte así, ella morirá. No puedes oír, está llamando a tu hermano. Mi esposa, Zenitsu, gritó con gran tristeza e hizo todo lo posible para evitar que Tanjiro lastimara a su futura esposa, Nezuko. Detener. Inosuke se levantó del suelo enojado, golpeó la cabeza de Tanjiro con un puño y lo reganó. ¿Qué estás gritando? No puedes lastimar a Nezuko. Lo sé muy bien, definitivamente no eres ese tipo de persona, date prisa y vuélveme a cambiar al original, Tanjiro gentil y amable. Inosuke se paró frente a Tanjiro Kamado, con una expresión muy enojada en su rostro, sus puños se convirtieron en una violenta tormenta y golpeó la cabeza de Tanjiro. No estaba preocupado en absoluto, Tanjiro sería asesinado a golpes con su propio puño. Debido a que Tanjiro es el pilar de la cabeza, incluso un ataque trágico no puede causar el más mínimo daño a esta cabeza de hierro. Kamado Tanjiro ha estado luchando hasta ahora y tiene heridas por todas partes, pero esta frente es blanca e impecable, y es extremadamente suave. Tanjiro Kamado usó el ataque sónico de la técnica del demonio de sangre que Oniguma Tsugi había lanzado antes, y el suelo bajo sus pies se hizo añicos en un instante, y aparecieron innumerables grietas pequeñas en los edificios circundantes. Inosuke, mi esposa, Zenitsu, estaban todos rodeados por el punto fue sacudido. Inosuke voló hacia atrás, provocando directamente el colapso de una pared. Mi esposa, Shanji, cayó al suelo y se desmayó. Tomiokai yoshi sostenía la cuchilla solar en una mano, la expresión de su rostro era muy débil, sus labios pálidos, no podía levantarse del suelo en absoluto. Capítulo 64 Flores de castaño cayendo sobre los últimos ojos rojos de Chanel. Detente. Tanjiro. Mi esposa Zenitsu tropezó y se arrojó sobre la espalda de Tanjiro Kamado, sujetando a Tanjiro con ambas manos para evitar que lastimara a Nezuko, esta es la hermana de Nezuko. Mírala. No ha vuelto a cambiar. Humana. Si vuelves a equivocarte así. Ella morirá. No puedes oír, está llamando a tu hermano. Mi esposa, Zenitsu, gritó con gran tristeza e hizo todo lo posible para evitar que Tanjiro lastimara a su futura esposa, Nezuko. Detener. Inosuke se levantó del suelo enojado, golpeó la cabeza de Tanjiro con un puño y lo regañó. ¿Qué estás gritando? No puedes lastimar a Nezuko. Lo sé muy bien, definitivamente no eres ese tipo de persona, date prisa y vuélveme a cambiar al original, Tanjiro gentil y amable. Inosuke se paró frente a Tanjiro Kamado, con una expresión muy enojada en su rostro, sus puños se convirtieron en una violenta tormenta y golpeó la cabeza de Tanjiro. No estaba preocupado en absoluto, Tanjiro sería asesinado a golpes con su propio puño. Debido a que Tanjiro es el pilar de la cabeza, incluso un ataque trágico no puede causar el más mínimo daño a esta cabeza de hierro. Kamado Tanjiro ha estado luchando hasta ahora y tiene heridas por todas partes, pero esta frente es blanca e impecable, y es extremadamente suave. Tanjiro Kamado usó el ataque sónico de la técnica del demonio de sangre que Oniguma Tsugi había lanzado antes, y el suelo bajo sus pies se hizo añicos en un instante, y aparecieron innumerables grietas pequeñas en los edificios circundantes. Inosuke, mi esposa, Zenitsu, estaban todos rodeados por el punto fue sacudido. Inosuke voló hacia atrás, provocando directamente el colapso de una pared. Mi esposa, Shanji, cayó al suelo y se desmayó. Tomioka Yoshiyoshi sostenía la cuchilla solar en una mano, la expresión de su rostro era muy débil, sus labios pálidos, no podía levantarse del suelo en absoluto. En este momento, varios látigos en forma de vértebras crecieron en la espalda de Tanjiro Kamado. Hermano, no pierdas. Hermano. Nezuko abrazó a Tanjiro Kamado con fuerza, las lágrimas en su rostro ya habían estallado, apoyó con fuerza su cuerpo y siguió persuadiendo a Tanjiro Kamado. Quiere despertar la memoria de su hermano. Quiere que su hermano recuerde las cosas que pasó consigo misma, con su familia y con los Ghost Killers.inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas, sección 90 no poder. Dos látigos de hueso de color blanco pálido se dirigieron hacia mi esposa Zenitsu e Inosuke, y volaron hacia adelante con el paso del trueno. Aliento de agua, forma de 4, marea de ataque. Tomioka Yoshiyoshi exhaló a regañadientes la temblorosa espada japonesa que tenía en la mano y rescató a tiempo a mi esposa Zenitsu e Inosuke. Las habilidades de combate azul agua marina son como cintas llenas de gemas brillantes para proteger la seguridad de Inosuke y mi esposa Zenitsu. Mordió a Nezuko. Ha probado la sangre ahora. Se acabó. Debemos ayudar a Tanjiro a liberarse lo antes posible, antes de que mate a los demás. Pero Tomioka Yoshiyoshi descubrió que ahora ni el sol ni la espada pueden dañar a Tanjiro. ¿No hay manera de matarlo ahora? Tomioka Yiyon se sintió extremadamente desesperado, porque llegó a este punto, maldita sea. En este momento, la boca de Tanjiro Kamado había comenzado a lanzar una nueva técnica de fantasma de sangre, su boca se abrió horriblemente y comenzó a generarse innumerables energías. Ahora ha evolucionado a un movimiento similar al jade de la bestia con cola. ¿Qué? Por favor, hermano. Al ver esta escena, Nezuko, que sostenía con fuerza a Tanjiro Kamado, le dijo con gran dolor. No mates a nadie. Las manos de Nezuko tocaron las mejillas de Tanjiro, con una expresión muy triste en su rostro, estiró una mano para bloquear la boca de Tanjiro y desvió la trayectoria de la bola de energía directamente. Pero mirando de cerca, cuando la bola de energía estaba a punto de ser lanzada, la comisura de la boca de Tanjiro se movió hacia un lado, y no dejó que la bola de energía golpeara la mano de su hermana por completo, así que simplemente la limpió, de lo contrario, la mano de Nezuko, ahora ha desaparecido. Ah. Hermana Nezuko. Cuando mi esposa Shanji vio esta escena, estaba extremadamente enojada, y su propia esposa resultó herida. Gritó enojado. Tanjiro. Esa es tu hermana. Nezuko ya levantó su delgado y hermoso brazo, lleno de heridas, sangre roja brillante se derramó, y una expresión muy dolorosa apareció en su rostro, pero aún así apretó los dientes y se contuvo. No. No puedes usar ese truco ahora mismo. Nezuko rogó a Tanjiro con impotencia, sin dejar de sujetarlo con sus manos gravemente heridas para evitar que siguiera atacando. No. No. Hermana Nezuko, date prisa y conduce más. Te lo ruego, detente. Tanjiro. Mi esposa Shanji ignoró los obstáculos de los miembros del equipo médico y se arrastró hacia Nedouzi. Debe salvar a su propia esposa. Tomiokai y yo no usó el aliento de agua para bloquear esos ataques de látigo mientras pensaba. Sin embargo, ¿por qué no mató a Nezuko? La maldita comida está claramente frente a él, pero no la comió. ¿Y por qué se perdió el rayo justo ahora? ¿Podría ser que aún no has renunciado a la lucha? ¿Tanjiro? En ese caso, mientras Tanjiro pueda ayudar a restaurar su timidez, puede haber esperanza. Pero ahora, ¿realmente tengo una manera de lograr tal milagro? Tomiokai y yo sintió que su fuerza física se debilitaba cada vez más, y era un milagro que todavía pudiera usar el aliento de agua. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer? Yushiro en el otro lado se movió lentamente con la ayuda de su espalda, pero estaba muy desesperado, Tanjiro estaba bajo el sol y no podía ayudar. Bajo el sol, incluso el hechizo del fantasma de sangre se convertirá rápidamente en polvo, hasta ahora, los he ayudado de alguna manera. La hoja de Demon Slayer, ¿tú? ¿Por qué no me apresuré? Le voy a dar un cabezazo a Tanjiro. Déjalo que se despierte rápido. El inmortal Kawamiya se sintió muy angustiado cuando Tanjiro mordió a Nezuko, y ya consideraba a Nezuko como su propia hermana. Nunca permitas que nadie intimide a Nezuko. No esperaba que este maldito baile de fantasmas, Tsugiwumai, todavía tuviera esta habilidad. Parece que necesito agregar algunas drogas más a las drogas que desarrollé. Mirando a Tanjiro Kamado, quien se convirtió en un fantasma en el video, el rostro de Tsushi mostró una expresión solemne e inmediatamente tuvo un nuevo plan. Cuatro tipos de drogas son muy pocos, entonces te daré 16 tipos, que fortalecer el poder de la luz solar, incapaz de dar sangre a otros, reducir el coeficiente intelectual, etc. No debes darle a Giyutsuji ninguna posibilidad de darse la vuelta. Maldita sea, este bastardo, ¿por qué no te mueres? Me voy a enojar. El jabalí salvaje de Inosuke roció vapor de su casco, sintiéndose extremadamente repugnante por el miserable problema. Uuuu, señor Tomioka, lo siento, todo es culpa mía. Tanjiro Kamado sintió la extrema tristeza de Tomioka Jiyon en el video y también estaba muy triste. Verme mordiendo a Nezuko, me duele mucho. Nezuko, mi Nezuko. Mi esposa, Zenitsu, se mordió la ropa y gritó con una voz desgarradora. Cuando Nezuko se lesionó, la sensación fue incluso más incómoda que su propia lesión, y quise entrar y reemplazar a Nezuko. En ese momento, Nezuko se escondió detrás de Kamado Tanjiro, miró a mi esposa Zenitsu tímidamente, con un signo de interrogación en la cabeza, incapaz de entender qué le pasó a esta persona, porque seguía llamándola por su nombre. ¿Por qué la expresión de su rostro, me hace sentir un poco de frío? Mundo Naruto, Nezuko. Nezuko es tan lamentable, esto debe ser muy doloroso, mirando la imagen en el video, Naruto Uzumaki sintió que le dolía la mano. No podía imaginar que Nezuko pudiera soportar este tipo de dolor y abrazar a Tanjiro-san todo el tiempo. Date prisa, date prisa y conviértete en un ser humano Tanjiro. No te estás convirtiendo en un ser humano, Nezuko va a morir. Sakura gritó muy ansiosa, Nezuko ya no es un fantasma ahora. Si pierdes demasiada sangre, morirás. ¿Mundo pirata? Maldita sea, ¿es posible que hayas fallado así? Es imposible, vamos. Tanjiro. Mirando la imagen en el video, Luffy gritó extremadamente ansioso. Cuando Nezuko resultó herido, Luffy se sintió muy triste. Si lastimo a Aceh y Sabo, entonces qué triste y desesperado estaría. Maldita sea, es tan inocente, ¿no puedes simplemente aceptar el destino de tu propia muerte? Tienes que seguir luchando. La cabeza de alga verde, Zoro, explotó de ira, y este miserable Wu siguió diciendo que era un desastre natural y dejó que otros aceptaran el desastre natural. Simplemente no quiero aceptar el hecho del fracaso, y tengo que luchar de varias maneras. Qué perro tan desagradable con doble rasero. Model Moonworld, la casa de Tosaka Rin. Ah por favor, simplemente morir pronto. Mirando Tanjiro que era un fantasma en el video, Rin Tosaka estaba disgustado por Urumian. Sí, mientras persuade a otros para que mueran, él se niega a morir al mismo tiempo. ¡Qué pedazo de mierda! La versión del espíritu heroico de Miyashiro tenía una expresión de disgusto en su rostro y se quejaba de Onimai Tsuhi. No debería tratar su propia vida como una vida. No es de extrañar que haya caído hasta el final de hoy, realmente se lo merece. Tanjiro, hermana Nezuko, Liu a Luachana y arrastró su cuerpo cansado y gravemente herido, y caminó lentamente paso a paso. Mirando la escena frente a ella, sus hermosos ojos morados se llenaron de lágrimas en un instante, y se atragantó. ¡Qué lamentable! Al mirar a Tanjiro Kamado, que se convirtió en un fantasma, se sintió extremadamente incómoda. Este joven que una vez se curó a sí mismo y se trajo la luz del sol y el calor. Ahora esa persona no es una persona, un fantasma no es un fantasma, se pone muy triste cuando lo ve. Flor de castaño Luachana y miró la toxina de la flor de glicinia en sus brazos, Shinao, no está rota, todavía se puede usar. Butterfly Ninja tomó la poción de color púrpura puro y se encargó de la flor de castaño Luachana y esta es una medicina secreta hecha de flores de glicinia. Me preocupaba que la cantidad de medicina utilizada en Edouzi no fuera suficiente, así que la desarrollé. Ven para emergencias. Entonces, la señorita Zushi ha preparado tres medicamentos que pueden convertir a los fantasmas en seres humanos, por lo que, naturalmente, ya no se usarán. Así que decidí entregártelo para que lo guardes, la hermosa Butterfly Endure bajó la cabeza, cerró sus hermosos ojos morados y mostró una sonrisa encantadora en las comisuras de su boca, esa persona, es realmente increíble y impresionante. Impresionante. Quedó impresionada por el conocimiento y las ideas presentadas por la señorita Zushi. Pensando en esto, Liwa Luachanel dijo con gran tristeza. La razón por la que todavía tengo un ojo para ver es solo por este momento? Hermana mayor. Liwa Luachanel miró a Tanjiro, el fantasma enloquecido frente a él, y pensó. Después de todo, se acaba de convertir en un fantasma, debería ser demasiado tarde, incluso si solo tiene un ojo, debería ser suficiente para esquivar apenas el ataque de Tanjiro. Pensando en esto, Liwa Luachanel casi usó la última fuerza en su cuerpo, aliento de flores. La forma del final, los ojos rojos en el otro lado. En un instante, una luz rosa apareció sobre ella. Inmediatamente después, caminó hacia adelante y rápidamente corrió hacia adelante, inyectando suavemente la medicina en su mano en el cuerpo de Tanjiro, no, Tanjiro. Vuelve rápido. No puedes hacer llorar a Nezuko-san. Hermana Iein. Inventario dimensional. Comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas, sección 91. Al ver que la flor de castaño cayó al suelo después de la lesión de Tanjiro, Nezuko gritó con ansiedad. En Shingyue World, en la enfermería de Chaldea, una agencia de seguridad humana, el Dr. Roman miró la imagen del video y no se atrevió a decir nada. Ella en realidad puede desarrollar varios tipos de drogas que pueden convertir a los fantasmas en personas. Roman estaba completamente sorprendido por el talento médico de Zushi. Si Zushi no aprendió medicina, sino magia, ¿es posible que se convierta en mago? Es broma, esto sigue siendo un poco difícil. Tomó cientos de años desarrollar una droga tan milagrosa, hay varias que tienen el mismo efecto. Es realmente impactante. La señorita Zushi es tan inteligente y poderosa. Sería genial si la señorita Zushi pudiera unirse a Chaldea. Tal vez ella sea más confiable que el Dr. Roman. Fujimaru Rika se tumbó en la silla, agarró un trozo de pastel de fresa del Dr. Roman y suspiró. Ella creía que una persona concienzuda y concienzuda como la señorita Zushi nunca miraría el inventario durante las horas de trabajo. Ella podría ser capaz de inventar una droga para salvar a la humanidad, como desarrollar un pastel que nunca toque el pescado. Ah, ah, Liu Alubo Chana Yu, hermana, no lo hagas. No puedes usar ese truco, Da Vinci se sintió extremadamente incómodo cuando vio el uso decisivo de Liu Alubo Chana y del otro lado Zouyan. Esta chica fuerte, después de usar este movimiento, no se volvería ciega. El mundo del detective Conan. Dios mío, si la señorita Zushi estuviera en este mundo, eso no restauraría mi cuerpo a su estado original. Observando la admiración de Butterfly Ninja por la señorita Zushi en el video. El rostro de Conan mostraba una expresión de deseo incomparable, parecía volver a cambiar, como si se hubiera transformado en Kudoshinichi, y regresaba a esas escenas del crimen para fingir ser coertitivo. Sintió que volvería igual, y su propio Xiaolan, podría ser secuestrado. Uuuu, la flor de castaño cae en los ojos de la hermana Chanel, Yoshida Ayumi cerró los ojos con incomodidad y no pudo soportar mirar más. Lo que hizo Liu Alubo Chana y nunca será en vano. Tanjiro definitivamente volverá a ser humano. Le creo One Piece World, en el Golden Mary, Nami miró la imagen en el video, su rostro es todo tristeza. Esta chica que tiene aproximadamente la misma edad que ella, para vengar al ninja mariposa antes, ha perdido un ojo. Ahora, para salvar a Tanjiro, el otro ojo está casi muerto. Esta droga definitivamente funcionará. Creo firmemente que la droga desarrollada por Miss Butterfly Ninja definitivamente será efectiva, dijo Robin con confianza. Ella cree que con la sabiduría de Butterfly Forbearance, la droga desarrollada definitivamente no será débil. Nezuko soportó el dolor severo en sus manos, acarició la cara de Tanjiro, quien se durmió, y dijo suavemente. Hermano, volvamos juntos, volvamos a casa juntos. Sus lágrimas se convirtieron en perlas y golpearon el rostro de Tanjiro, vertiendo sus emociones en el cuerpo de Tanjiro a través de las lágrimas, tratando de despertar la cordura de su hermano. En este momento, todos hicieron todo lo posible para salvar a Tanjiro, quien se convirtió en un fantasma. Nezuko, tu hermano también quiere ir a casa contigo. Pero hermano, estoy muy cansado ahora. La conciencia de Tanjiro Kamado se enredó con innumerables carne y sangre de Wu Miserable, arrastrando su conciencia y complaciéndose en el lugar profundo, Wu Misui usó este método para vengar al equipo asesino de fantasmas. Dios, por favor, por favor déjame ir a casa Tanjiro Kamado. Miró el interminable espacio oscuro arriba, lágrimas de tristeza inundaban su rostro, realmente quería ir a casa, realmente quería volver al lado de Nezuko. Tengo muchas ganas de volver con mi esposa Zenitsu, Inosuke, el señor Tomioka, su lado. Realmente solo quiero ir a casa con mi hermana, por favor, date cuenta de mí. Kamado Tanjiro extendió su mano hacia el espacio de arriba, como si esperara que alguien pudiera tirar de él, y un sinfín de pensamientos estallaron en su corazón. Incluso si regresas, ¿qué puedes hacer? Los miembros de tu familia han muerto hace mucho tiempo. Incluso si regresas a la casa donde hay tumbas por todas partes, ¿qué harás? Onigiri Tsugi comenzó a persuadir a Tanjiro, esta es su última esperanza y nunca se dará por vencido. Todavía tengo esos recuerdos felices. Mientras Nezuko y yo estemos aquí, ¿no desaparecerán? Así que tengo que volver. Pensando en los buenos momentos cuando estaba con su familia, Tanjiro Kamado levantó la cabeza con todas sus fuerzas. Con muchas ganas de volver. Me vinieron a la mente los buenos recuerdos con Nezuko, con mis hermanos menores y con mis padres. Renuncia a esas fantasías sin sentido. Nezuko está muerta y tú la mataste con tus propias manos. Sintiendo la recuperación gradual de Tanjiro Kamado y su conciencia gradualmente fortaleciéndose, Kibuchu Hiruma se puso ansioso y lo engañó. ¿Mentiste, Nezuko sigue vivo, mentiroso? Tanjiro Kamado cree que su nariz definitivamente puede oler el olor de Nezuko, y cree que sus oídos definitivamente pueden escuchar los gritos de Nezuko, mi esposa Zenitsu, Inosuke y otros. En este momento, las almas de la familia muerta de Kamado Tanjiro, los padres, los hermanos y hermanas menores y las almas de esos buenos amigos del equipo Ghost Slayer aparecieron debajo de su cuerpo. Todos estiraron sus manos, pusieron sus manos en la espalda de Tanjiro Kamado y empujaron su cuerpo fuera de este lugar sin sangre, empujaron. No te entrometas en tus propios asuntos, no muerto. Al ver las innumerables almas que aparecían debajo ayudando a Tanjiro Kamado, Kiyutsu Hi explotó de ira y rugió enojado. También debes oler ese olor que pertenece a Tanjiro. El olor a sangre de tus compañeros, ¿verdad? Todo esto es algo bueno que hiciste. El mundo de Ghost Slayer. ¿Tú, no hiciste a Tanjiro Kamado así, lastimar a otros? ¿Tú, eres un tonto? ¿Tienes retraso mental? Al escuchar las tonterías que dijo Umiyan, inmortal Kawami sintió que su presión arterial estaba llena, ¿cómo podría haber un fantasma tan desvergonzado? No importa cuán repugnantes sean esos fantasmas malvados, las cosas que hacen no son tan repugnantes como la mitad de lo que hace Umi miserable. Sintió que la capacidad de Umiyan para decir tonterías con los ojos abiertos era extremadamente admirable. Jejeje, es realmente feo. Parece que Umi está extremadamente desesperado ahora y tiene muchas ganas de vivir, la señorita Zushi vio esta escena con una expresión muy feliz en su rostro. Cuanto más miserable es, se puede demostrar que ya está muy asustado. Es más probable que su plan tenga éxito. Oh, realmente quiero quedar atónito por tu descaro. No hagas muecas. Al escuchar lo que dijo Umiyan, Inosuke se sintió disgustado y, enojado, golpeó varias veces y descargó su ira en la pantalla. En el mundo del dios de la muerte, Aizen miró a Gutsuji Umiishi con gran disgustión y dijo, es una criatura desvergonzada y patética. Para sobrevivir, no dudaría en perder su dignidad y no dudaría en empieza a engañar a este joven. En Dragon Ball World, el emperador del universo, Frienza, dijo con disgusto, ven y encuentra este planeta, voy a aplastar a este bicho molesto hasta la muerte. Si pierdo, pierdo, y todavía me veo tan desvergonzado. Es una pena, si no convertiste a este joven en un fantasma, ¿cómo podría lastimar a su camarada? En el mundo de One Punch Man, el colmillo plateado Bangu se quejó con desdén. No podía entender por qué Umiyan podía culpar a otros por lo que hizo. Él era realmente un genio en la culpa. Es repugnante, Kakashi-sensei, ¿por qué es tan repugnante? Worty es aún más repugnante que el trabajo de espionaje que me engañó Naruto Uzumaki, miró a Gutsuji Uorei con disgusto en el mundo de los ukage y escupió en el suelo. Se escapó un sorbo de agua. Oye, Naruto, así son los villanos. Las personas que hacen cosas malas nunca admitirán que están equivocadas. A sus ojos, no es culpa de ellos, sino del mundo y de los demás. Pero nunca serán ellos mismos, ellos mismos. No necesitan decir tonterías cuando se encuentran con este tipo de persona, suban hasta mil años para matar al mundo y todo estará tranquilo. Kakashi cerró el dulce paraíso en su mano y le dijo a Naruto Uzumaki con seriedad. Naruto, eres tan idiota. ¿Cómo una mala persona puede admitir que se equivoca cuando hace las cosas? Además, Wu miserable no es un ser humano, ni siquiera un perro. Con una expresión de disgusto en el rostro de Tian Tian. Acarició la cabeza del perro de Akamaru con la mano y le dijo a Akamaru. Akamaru, tienes razón. Wan Wan Wan, Ki Wan miró a Tian Tian con ojos despectivos, como si dijera que Wu Mian es digno de ser comparado con un perro. Joven. Date prisa y vuelve a cambiar, tu familia, tus amigos te están esperando, creo que puedes superar el enredo de la danza fantasma Tsuji. Zilai también miró la imagen del video, tomó un sorbo de vino tibio y prometió. Podía ver por tan giro que este joven tenía la brillantez de crear milagros, y definitivamente convertiría lo imposible en posible. Estaba observando, este joven se transformó paso a paso, y después de la muerte de Yan Fu, su corazón ya era extremadamente fuerte y era imposible que fallara aquí. Busca el mundo de los encuentros en la mazmorra. Esta alma. También, deslumbrante, de ninguna manera, quiero atraparlo. En la torre de Babel, Freya miró el estado del alma de tan girocamado en este momento, era como una estrella azul que estallaba con su propio brillo deslumbrante, con una energía infinita. Alrededor de su alma, los pensamientos de innumerables personas se enredaron, y estos pensamientos se convirtieron en poder para liberarse lentamente de los grilletes de la no miseria. Ella sintió, lo pura que es el alma de este joven. Incluso si su familia fuera masacrada por el baile de fantasmas de Tsuhi, todavía podría tratarlos con justicia y compasión, esos malvados fantasmas que eran miserables en su propia vida. Incluso si estos fantasmas malvados lo golpearon juntos, cuando los fantasmas malvados estaban muriendo, todos sintieron una calidez y curación de Kamado Tanjiro que nunca habían obtenido en su vida. Si todos en este mundo, como Tanjiro Kamado, simpatizan con los demás y sienten pena por su desgracia, entonces, incluso si hay espíritus malignos, ¿y qué? Realmente quería atar a Tanjiro a su lado y dejar que su alma escarlata la calentara. ¿Anexo crepúsculo? Vamos. Kamado Tanjiro. No pierdas contra un simple mortal. Lefilla se llevó las manos a los labios y gritó en voz alta a la pantalla frente a ella, tratando de pasar su voz. Diones y Lut y Dionas y Lut también le gritaron a Tanjiro. No pierdas contra un cabrón. Vamos. Vamos. Definitivamente puedes hacerlo. Sintieron, una especie de emoción cálida de Tanjiro, y las hermanas Amazon realmente esperan, en sus primeros años de vida, conocer a un compañero como Tanjiro. Capítulo 65 Nuestro Tanjiro, ha vuelto. El video continúa reproduciéndose. El cuerpo de Kamamon Tanjiro ha sido levantado lentamente hacia arriba por innumerables manos debajo, la parte superior de su cuerpo ha dejado completamente la parte inferior, ese feo agregado de carne y sangre. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas. Sección 92 Kibutsuji Uuma y continuó engañando a Tanjiro. Todos te odian y nadie quiere que regreses. Quiero volver y disculparme con esos compañeros que fueron heridos por mí. Incluso si te disculpas, no serás perdonado. Al ver la conciencia cada vez más sobría de Tanjiro Kamado, Kibutsuji estaba extremadamente ansioso y su plan estaba a punto de terminar. No es tu turno de llegar a una conclusión sobre este tipo de cosas, lo sé por el olor, todos están preocupados por mí, Tanjiro Kamado no escuchó las tonterías que le dijo a Wumian. Él cree en todos, y cree que sus socios están esperando que regrese. Cállate. Debes heredar mi testamento. No te permito ser optimista. No puedes creer en los demás. No puedes tener esperanza. No olvides que tienes que pagar el precio de la aparición de las rayas. A menos que te conviertas en un fantasma. De lo contrario, morirás en unos años. Debes mostrar un completo egoísmo. Agarra la vida sin fin frente a ti. Foro de discusión de Demon Slayer. El tembloroso tornado dijo con desdén. Estás perdiendo el tiempo, Tanjiro no es tonto. No creerá tus tonterías. HMPH? Dior escupió. Ríndete, no miserable, no mereces ser llamado el villano vos con nosotros. Jojo jajaja, Ramses II. Gilgamesh dijo. Jajaja, híbridos para morir, no estén luchando, son demasiado feos, pero son muy feos jajaja. Me río, esto es un héroe. Broma del rey. Tosakarrín se rió. ¿Por qué no puedes aceptar la realidad de tu fracaso? Vete al infierno ahora. Bastardo. Lastimó a tanta gente y a tanta gente amable. Darkzaki se rió. Vamos, deja que este joven caiga en la oscuridad. La oscuridad y la danza de los fantasmas son miserables. Aunque eres muy feo. Speak cry fish star. Genial, la voluntad de la gente en la tierra es realmente tenaz, déjame conquistarte. Joseph Joestar dijo. Por favor, muera rápido, ya estoy esperando ver el próximo inventario, todos los platos que pedí están listos. Ilia, si no hiciste que el hermano Tanjiro se pusiera a las rayas, ¿cómo podría vivir aún unos años? Es todo culpa tuya. Bastardo. No, incluso si muero, moriré como humano. No me importa la vida sin fin, quiero volver con todos. El cuerpo de Tanjiro kamado está completamente erguido y extiende su mano hacia el espacio de arriba, con la esperanza de que alguien pueda tirar de él. A pesar de que tantas personas han muerto, ¿todavía tienes la cara para vivir por tu cuenta? Gibutsuji agarró el cabello de Tanjiro y rugió con voz ronca. Estás tan avergonzado de vivir así sin vergüenza. ¿Bajar? No importa cómo baile el fantasma Tsugi, no hay aullidos miserables, como ladran los perros, hay más y más brazos debajo de la puerta de la cocina Tanjiro, mira con cuidado. Hay una cadena de cuentas de Buda en el brazo resistente Beimin Yu Shingmei, mira con cuidado en ese brazo delgado y justo, ¿eso es Butterfly niña? El brazo lleno de cicatrices es un de Akawasaki, el brazo con la ropa a rayas es Tosito Mui Chiro, el brazo con el patrón de rayas rojas es Purgator y Kyojuro. Estos amigos muertos aparecieron aquí nuevamente para ayudar a Tanjiro kamado a salir de la miserable tortura de Onidance Tsugi, y todos aparecieron nuevamente. Aunque falleció, todavía está protegiendo el lado de Tanjiro, y los brazos de la familia de kamado Tanjiro están levantando su cuerpo con fuerza. Esos brazos son todas tus ilusiones, sé humilde. Detente. Es el olor de la hermana Shinobi, la nariz de Tanjiro kamado se contrajo barra movió, como si oliera el olor de la gentil hermana Shinobi, el olor de esa hermosa y amable persona, no, esto es, el olor a flores de glicina. Recordó que siempre había olido las flores de glicinia en Butterfly Ninja. En este momento, entre las flores de glicinia en flor, el brazo de Nezuko se estiró y agarró la mano levantada de Tanjiro, hermano, regresemos. Nezuko. Rápidamente déjalo ir. Vuelve a mí. Has vencido incluso al sol. Eres la criatura más rara y poderosa. Tanjiro, no vayas allí. Al ver esta escena, el rostro de Onimai Tsugiwumai se llenó de una ira incomparable y se dirigió con locura hacia el rostro de Tanjiro. No puedes escuchar el resentimiento de los muertos. Todos están gritando, ¿por qué solo tú puedes sobrevivir? ¿Por qué pierdes todo, solo tú puedes salirte con la tuya? La fea parte superior del cuerpo de Kimono Tanjiro cuelga de la espalda de Kamado Tanjiro y no deja de gritarle. Pero esto es completamente imparable, el cuerpo de Kamado Tanjiro ha mantenido una lenta tendencia ascendente. Estás diciendo tonterías, porque sé que todas son personas que están dispuestas a dar su vida por los demás, mirando los brazos familiares arriba, Tanjiro Kamado se echó a llorar y lo recordó de nuevo en su mente. Aquellos que fallecieron, Butterfly Ninja, Purgatory Xing Hulan, Daimingyu Xingming, Immortal Chuan Genmi, Shittou Uichiro, Ganlu Temple Millie, Yeyeshiaobanei, y muchos otros que no pueden nombrarse a sí mismos. Los miembros del equipo de asesinos fantasmas están contribuyendo con su fuerza propia. Todos esperan que otras personas no experimenten el dolor y la tristeza que ellos han soportado en el futuro. Todos, lo siento, hice que todos se sintieran incómodos. El cuerpo de Tanjiro Kamado ha dejado completamente la sangre y la carne debajo. Bajo el poder de todos, y bajo la atenta mirada de todos nosotros, se movió hacia arriba muy firmemente. Solo tú puedes hacer esto en este mundo. No lo entiendes. Eres una criatura elegida por Dios. Solo tú. Solo tú puedes convertirte en la criatura perfecta definitiva. En el mundo de One Punch Man, el señor supremo cósmico Boros se rió. Basura. Sigues siendo la criatura definitiva, no te rías de eso. Puedo derretirte con un solo golpe. Puedes luchar contra mí. El rey monstruo Orochi se rascó la espalda con sus tentáculos. Ni siquiera me atrevo a llamarme una criatura definitiva, confianza de ti y de él. Todo tiene que esperar a que se complete mi plan. Saitama se rascó el cabello, pero todavía tenía picazón en la cabeza y dijo con una sonrisa. Puedes venir y pelear conmigo, siempre y cuando puedas matarme a golpes. Z-City, la casa de Saitama, esperando la ayuda de todos. Llegada. El mundo de la muerte, Kenpachi Zakiji, detén la tinta, muere rápido por mí, quiero pelear con los fuertes. ¿Hay gente fuerte que venga al mundo de la muerte a jugar? Kurosagi Ichigo se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Woo miserable, incluso un niño de 3 años no creería esta mentira que se puede romper con un solo golpe. Deja de engañar a Tanjiro, no estás vivo. ¿Demonios que han existido durante miles de años? En el mundo cero de la vida del juego, Jibril frunció el ceño y dijo con asco. Oye, ¿por qué eres más repugnante que esos monstruos? Quiero lanzarte un golpe celestial cuando te vea. Aunque eres una cabeza extremadamente fea, no vale la pena coleccionar. El vampiro Bran se encogió de hombros y dijo con una voz inusualmente repugnante. Oye, la sangre del niño de este Tanjiro se ve muy deliciosa, date prisa y muere, deja que se convierta en humano y me la chupe. Es un bocado bueno. Eres tú, suelta a Tanjiro Kamado, tú. Date prisa y sé eliminado. En el mundo de Blade of Demon Slayer, el inmortal Kawasumi regañó con enojo. Ja ja ja, es esta tu obsesión con la vida, es realmente feo. Date prisa y muere maravillosamente. Yu Junio Tianyuan se tocó el colgante en la oreja y se rió con desdén. Todos, Tanjiro Kamado sintió el toque muy cálido y muy suave en su brazo, y las manos de sus compañeros estaban agarrando con fuerza su propio brazo. Tanjiro, vuelve rápido. Nunca pierdas contra él. Por aquí, Tanjiro. Estas manos fuertes y poderosas en un grupo de hermosas flores de glicinia, estos brazos delgados comenzaron a arrastrar con fuerza el cuerpo de Tanjiro Kamado hacia arriba y a moverse, las suaves voces de sus amigos seguían resonando en los oídos de Tanjiro, calentando su corazón, la sangre en su cuerpo hirvió otra vez de sus extremidades. Volvamos, volvamos a casa juntos. La parte superior del cuerpo de Tanjiro estaba rodeada de hermosas flores de glicinia, y los pétalos de innumerables flores de glicinia cayeron sobre su cabeza. Se ha convertido en un toque de color del país de las hadas. Tanjiro. No vayas con Tanjiro. No me dejes solo. Kimi Maitsuhi estaba en un lío de carne fea, con una mirada desesperada en su rostro, extendió sus manos hacia Tanjiro y gritó desesperadamente, No me dejes. Tanjiro Kamado sintió que estaba rodeado de innumerables flores de glicinia, y su cuerpo se calentó gradualmente, y sus extremidades originalmente frías comenzaron a recuperarse gradualmente, y abrió lentamente sus ojos cansados. Mi esposa Zenitsu, Inosuke, Nezuko, Tomioka Jiyong, Liwa Luachanaiu, docenas de miembros del equipo de asesinos fantasmas están alrededor de Tanjiro Kamen, y todos pusieron sus manos sobre el cuerpo de Tanjiro, él ha estado transmitiendo calidez y emoción a su cuerpo. Hermano. Al ver que Tanjiro Kamado se despertó y todas las características fantasmales de su cuerpo desaparecieron, el rostro de Nezuko se llenó de lágrimas de felicidad y emoción. Lo siento, tu herida, estás bien, mirando el hombro de Nezuko, la herida en su mano, Tanjiro Kamado se sintió extremadamente incómodo en su corazón, sus ojos estaban llenos de lágrimas, con lágrimas fluyendo por su rostro dijo llorando. Cuando escucharon la voz de Tanjiro, todos estaban extremadamente felices, abrieron los brazos y gritaron con alegría. He vuelto a cambiar. Tanjiro se ha convertido en humano. Todos suspiraron en sus corazones, es realmente genial, es realmente genial que Tanjiro pueda volver a cambiar. Mundo Naruto. Genial. El hermano mayor Tanjiro ha vuelto a cambiar. Ja 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 sabía que el hermano mayor Tanjiro nunca se convertiría en un fantasma. Al ver esta escena en el video, Naruto Uzumaki derramó lágrimas de emoción en su rostro. Este chico cálido está de vuelta, de vuelta con sus compañeros. Naruto Uzumaki sabía que nunca olvidaría la escena de hoy en su vida y estaba profundamente conmovido. Genial. Sasuke Uchiha también agitó su puño con entusiasmo, desahogando la alegría en su corazón. Si tan solo tuviera un hermano mayor como Tanjiro, sería genial. La familia de Tanjiro debe estar muy feliz. Mundo pirata. Cuando Luzi vio que Tanjiro abrió los ojos, su cuerpo entró automáticamente en el modo de segunda marcha y gritó con entusiasmo. Tanjiro ha vuelto a cambiar. Ha vuelto a cambiar. Esta vez no habrá reversiones. Si, Tanjiro ha vuelto a cambiar, wow wow pero, los ojos de la hermana Kanae. Mirando la flor de castaño cayendo al suelo en el video, Chopper parecía muy ansioso y quería apresurarse al video para tratar sus ojos. Nami con entusiasmo golpeó a Luzi en la cabeza y dijo, genial, nadie fue sacrificado esta vez, y Tanjiro Kamado no mató a nadie. Al ver que esos jugadores no estaban heridos, la cara de Tomiokai y John se culó a tiempo y estaba extremadamente feliz. No debe haber nada al revés esta vez, verdad. Al mismo tiempo, Zoro, que estaba parado del otro lado, simplemente balanceó el cuchillo en silencio en la práctica y siguió agitando el cuchillo contra el mar. Tiene que volverse más y más fuerte, para poder proteger a sus compañeros y mantenerlos alejados de estas cosas tristes y dolorosas. En este marco él, solo los fuertes tienen derecho a dominar y dominar todo. Ya sea para matar algunos dragones celestiales hoy para aumentar la diversión, o matar algunos dragones celestiales para aumentar la diversión mañana, todo esto requiere fuertes fuerza como respaldo. El mundo del detective Conan. Ja ja ja, el hermano mayor Tanjiro ha vuelto a cambiar. Sabía que las personas justas nunca serían tragadas por la oscuridad. Al igual que Kamen Rider. Yoshida Ayumi sintió que sus oraciones surtieron efecto, y con una mirada muy feliz en su rostro, saltó alegremente en su lugar, celebrando la buena noticia de que Tanjiro se había convertido nuevamente en un ser humano. Es genial ver que Tanjiro-san está bien. También extraño a nuestro héroe, más que Rider, Kojima Motota se secó las lágrimas de la cara y ahora quiere celebrarlo con un poco de arroz con anguila. Eso es genial, así que la justicia definitivamente ganará, ¿verdad? El mundo rebelde de Lelouch, mirando la imagen en el video, Lelouch sostenía el ajedrez del rey negro en su mano, y estaba pensando en algo en este momento. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada, para bloquear 70,000 tropas sección 93 hermano. Hermano, es genial que Nezuko y Tanjiro estén juntos. Nanali tomó la mano de Lelouch con una mirada de alegría en su rostro. Aunque no podía verlo, este video de inventario mágico podía aparecer en su mente, lo que la hacía muy feliz, no había visto un mundo tan colorido en mucho tiempo. Lo que más espero todos los días, ahora es ver el video del inventario y seguir a mi hermano. Aunque el hermano Lelouch saldría a hacer algo de vez en cuando. La hermana Nezuko está bien y Tanjiro Kamado está bien. Impresionante. Hoy es un día para celebrar. Charlie Efinete preparó unos pasteles para celebrar con Lelouch. Inosuke escuchó la disculpa de Tanjiro Kamado y negó en voz alta. Esta pequeña herida que causaste, no es en absoluto, no es, ¿qué? Caminando frente a Nedouzi, mi esposa Shangri derramó lágrimas de emoción en su rostro y le dijo a Nedouzi con voz gloriosa. Tienes que pasar, toda tu vida, para compensarme, y mi esposa, ¿esposa? Al escuchar esto, la cara de Nedouzi estaba muy asustada. Había 10.000 signos de interrogación en su cabecita. Muy confundida, no sé qué pasó. Uf, Tomiokai y John respiró aliviado cuando vio que Tanjiro Kamado estaba bien. Hermana Iain. Tanjiro, se despertó. Un miembro del equipo médico revisó las heridas del Ivaluotchan y rápidamente la vendó. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial! Ja, 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 ganamos. Tanjiro se ha convertido en humano. Todos los miembros del equipo médico mostraron expresiones extremadamente felices en sus rostros, algunos incluso saltaron del lugar emocionados, y algunos se pusieron en cuclillas en el suelo y lloraron emocionados. Esto es un milagro, Tanjiro Kamado aceptó toda la sangre de Kyutsuji sin ser miserable, y pudo cambiar de fantasma a humano. Este es un milagro creado por todos. Iain, eso es genial, todavía está viva. Tanjiro Kamado gira la cabeza para mirar al Ivaluotchan a Iu, los dos se miraron en silencio, con sonrisas felices en sus rostros, lágrimas en los ojos y se aprecian mutuamente. WASH Maullar En este momento, parece que el gato fantasma también está maullando alegremente dos veces para celebrar la llegada de esta victoria. HMPH, sabía que definitivamente no morirías, al escuchar la noticia de que Tanjiro Kamado se había convertido en un ser humano, Yushiro se puso en cuclillas en un lugar sombreado, con lágrimas de emoción fluyendo en sus ojos, y lentamente se movió de su esa con una hermosa horquilla en sus brazos y gritó, Maestro Zushi, esta es la horquilla de la señorita Zushi, lo último que queda en los pensamientos de Yushiro. Esa hermosa y bondadosa señorita Zushi, ha dejado a Yushiro para siempre, ha dejado, a los asesinos de fantasmas. Todo ha terminado, esta larga batalla a muerte finalmente llegó a su fin, blessing este maravilloso mundo, Kazuma Sato. WOOOOOO al respecto, Miss Zushi, hermana Shinobi. Ustedes definitivamente va a vivir una vida muy feliz en su próxima vida, me va a hacer una promesa con mi suerte durante un año. Parte del valor de la nube de la suerte de Kazuma Sato, desapareció y fue a donde fueron las almas de Zushi y Butterfly Shinobi, cumpliendo el deseo de Kazuma Sato. Axel, en el gremio de aventureros. WOOOOOO mi hermana ninja, ninja ninja, ve hasta el final. Gritó un aventurero de pelo puntiagudo, mientras se limpiaba las lágrimas de la cara. Tú, no miserable. Regresa a mi hermano Toshito Uichiro. Una aventurera con cabello largo y rubio, después de ver la muerte de Toshito Uichiro, su mentalidad colapsó directamente. La primera vez que vi a Shito Uichiro, ya me atrajo la otra parte, joven y guapo, con un talento impresionante. En el mundo de los piratas, Kaji dijo de mala gana. Mi esposa Zenitsu, debes tratar bien a tu hermana Nezuko. De lo contrario, nunca te lo perdonaré. Ya estaba fascinado por la ternura y la fuerte fuerza de voluntad de Nezuko, y no soltó la mano de Tanjiro, incluso con una lesión tan dolorosa. Señorita Zushi, wow 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 Uichiro es tan lamentable, solo una horquilla puede acompañarme, señorita Zushi. Chopper se sentó en el suelo incómodo y lloró, realmente le gustaba una hermana doctora amable como Zushi. Si Zushi todavía estuviera viva, definitivamente podría inventar innumerables medicamentos que podrían salvar la vida de otras personas en el futuro. En ese momento, innumerables personas serán tratadas, tal vez, en el futuro, no habrá enfermedades incurables o enfermedades incurables en este mundo. El sacrificio de la señorita Zushi, es un gran daño para el mundo, y un gran científico médico ha fallecido. ¿Cuartel general de la armada? Oye, aunque ganamos, hay demasiadas personas que se han sacrificado. Las personas estúpidas en este mundo son más que nobles, ¿Cómo pueden ser tan retrasados? ¿Mentales como esas personas de Tianlong? Mirando esta escena en el video, Garb no pudo evitar pensar en esas personas de Tianlong con parálisis cerebral, es realmente doloroso. La justicia ganará. Maldita sea, nunca soñé que perdería. Después de ver a Tanjiroukamado en el video convirtiéndose en humano, las cejas originalmente tensas de Sengoku se relajaron. Mishkagu ya quiere confesarse al mundo. Genial. Genial, finalmente ha terminado. Sabía que Tanjiroukamado definitivamente regresaría. Jejeje. Había una expresión muy feliz en el rostro de Fujiwara chica, y seguía frotando la carita de Inomiko con sus mejillas, y dijo felizmente, Busquemos un lugar para celebrar juntos hoy. Esa es una buena idea. Deshazte del asunto en cuestión hoy temprano, vamos a celebrar juntos. Celebra la victoria final de Ghost Slayer. Celebra la victoria de Tanjiroukamado sobre Wu Miserable. Baijin Yuksing aceleró la acción de escribir con el bolígrafo en la mano y había una sonrisa en la comisura de su boca. Al mismo tiempo, en su corazón, ofreció bendiciones a estos equipos de matar fantasmas. Capítulo 66 Juego Top 7 Life 0 Reencarnación Beimin Yuksingming, Jieish Yaoba, Ganlu Temple Mili, Immortal Chuan Shuanmi, Shito Uichiro y su familia, hermanos y estudiantes se reunieron aquí. Vieron una escena muy impactante. En esta área de reencarnación, hay innumerables jóvenes y personas de mediana edad que visten uniformes del equipo de matanza de fantasmas. Cuando vieron a Yanzu, Esnake, Lianzu y Shiazu, preguntaron al unísono. Disculpe. ¿Baile de fantasmas Tsuji ha habido un trágico muerte? Nuestro equipo asesino de fantasmas ha tenido éxito. Nuestros sacrificios no fueron en vano. La fuente de la oscuridad, Onimai Tsuji Urumai está muerta. Gracias a los esfuerzos del equipo de eliminación de fantasmas, ha sido quemada por el sol. Al escuchar esto, innumerables miembros del Ghost Killing Team mostraron expresiones de alivio en sus rostros. Una gran piedra en sus corazones finalmente golpeó el suelo. La obsesión por quedarse aquí se ha disipado. Nuestros esfuerzos no fueron en vano, lo cual es realmente genial. Puedes ir y venir, puedes soltar. En este día, y en los días siguientes, la cantidad de recién nacidos en todo el mundo se disparó y los llantos de innumerables bebés parecían celebrar el nacimiento del mundo. Pede. Odio que la retórica en mi pecho no sea lo suficientemente rica, y la pluma en mi mano es como madera podrida, así que no puedo escribir esta historia a la perfección. Bendiciones para el Ghost Killing Team, Ghost Killing Glade, Is. Recibe los datos de esta famosa escena. Valor de sangre caliente, 200,000. Valor del dolor, 500,000. La próxima función está a punto de abrirse, se usa cuando se inventarían escenas famosas alternativas. Al ver estos datos, Lupin quedó muy satisfecho, pero se sintió un poco incómodo, al editar este video, ya había usado decenas de cajas de pañuelos que compró. Silenciosamente sacó el cuaderno de muerte simulada en sus brazos, escribió un nombre y se quejó en su corazón, mi ninja mariposa favorito. Al mismo tiempo, algo también está sucediendo en el mundo de Ghost Slayer. Maestro Iozai Sanyasiki. Buenas noticias, buenas noticias. Un joven con un uniforme de Ghost Slayer se apresuró con una caja de cosas, su expresión en su rostro era muy emocionada y dijo. Hemos recibido un medicamento que puede tratar las imperfecciones. Un fármaco milagroso con efectos secundarios. ¿Cómo se llama una panacea y una caja de artículos médicos que pueden curar enfermedades? También recibimos un arma llamada Chopoxian 3000. Es muy extraño. También viene con un manual de instrucciones. Hay más de 50 idiomas en él. Cinco miembros del Ghost Killing Team se acercaron arrastrando una caja grande. Este tipo de cosas sucedían constantemente. Después de que se transmitió el video, se arrojaron innumerables suministros al Ghost Killing Team. Al mismo tiempo, ya dominaron de antemano cómo abrir el mundo transparente, dominaron las habilidades de Edao y las habilidades de abrir rayas, y lloraron por el baile fantasma en la ciudad infinita. Tomiokai y Jong tomó la mano de Butterfly Ninja, y los dos se sentaron en silencio en el patio mirando las flores de glicinia en flor como si hubieran desatado un nudo en sus corazones. La panacea había curado por completo las toxinas en el cuerpo de Butterfly Ninja. Inmortal Kawami y Shuanmi regresaron juntos a su ciudad natal, y los dos hermanos reorganizaron juntos el cementerio de la familia. Jieish y Aobana y Ganlu Temple Millie se abrazaron, revelando su amor ilimitado. Después de unos días, el mundo del detective Conan. ¿Sabes? Los pañuelos en el supermercado se agotaron recientemente, la expresión en el rostro de Yoshida Ayumi era un poco abatida. ¿Podría ser que cuando se reproduce el siguiente video, convirtió a Conan en un pañuelo para secarse las lágrimas? ¿Qué debo hacer? Siento que mis ojos están hinchados de tanto llorar. Al escuchar esta noticia, Yuan estaba tan atónito que los pañuelos podían ser robados bajo cualquier circunstancia. La mirada en el rostro de Tsuburaya Wangliao era un poco seria, después de dudar por un momento, dijo. Hay otra mala noticia. El próximo examen de ingreso no está muy lejos, parece que, no hemos estudiado para varios días. U, Ywanta, Ayumi y Wangliao se quedaron en silencio. Cada vez que se enfrentaban a un examen, ¿por qué solo Aibara y Conan no necesitaban ir a la tutoría en absoluto, como si todos los exámenes no pudieran ser? Difícil para ellos. Pa pa pa. En este momento, sonó un sonido extraño, como el sonido de una pieza de ajedrez cayendo sobre la madera, lo que hizo que la gente se sintiera un poco extraña. Después de que se reprodujera la famosa escena de la muerte en el mundo de Ghost Slayer, no se había reproducido durante varios días, y toda la audiencia pensó que el autor de la espada era un vago. Ah, ¿qué debo hacer? ¿Debería ver escenas famosas primero, o estudiar primero, o estudiar mientras miro? Ywanta ya estaba atónito y no sabía qué hacer, aunque Kamen Rider era su favorito, el video de la famosa escena también lo hizo incapaz de salir. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada, para bloquear 70,000 tropas sección 94 es más importante estudiar, o es importante ver la escena del inventario. Yosida, Ayumi, Itsuburaya y Karu también enfrentan este problema. Adala, primero veamos las escenas famosas de este episodio, luego Conan y yo te ayudaremos con la matrícula, no te preocupes, todo es un pequeño problema, ¿verdad? Conan. Con una mirada burlona en el rostro de Aibara Ai, miró a Kudoshinichi, quien estaba a punto de enviar un mensaje de texto a Maurilan y dijo. Tos tos, no hay problema, no hay problema, para aprender este tipo de cosas, ¿no puedes aprenderlo casualmente? Todo me queda a mí. En silencio, volvió a guardar el teléfono en su bolsillo, Conan se palmeó el pecho y aseguró, y al mismo tiempo suspiró en su corazón, que desde que se transmitieron estas escenas de nombres llorosos, Xiaolan me envió mensajes de texto cada vez con más frecuencia, y el contenido era bastante asesino. Si no vuelves, si todavía vas a ocuparte de algunos casos, la próxima vez que te encuentres, será tu muerte. Sin embargo, después de Saito Hiraga, que defendió a su amante contra 70.000 soldados, Tazmi, que derrocó al Imperio Oscuro, y el escuadrón asesino de fantasmas, que lucha por el futuro de la humanidad. Así que el inventario de esta vez, ¿no son las lágrimas más explosivas? Conan y Aibara Ai de repente se sintieron un poco mal en sus corazones, y juntos se enfocaron en la pantalla transparente frente a ellos. Top 7 Un mundo lleno de tristeza, el enfrentamiento entre los más débiles y los más fuertes. Al ver esta serie de noticias, Aibara y Conan tenían algunas dudas en sus mentes, ¿un mundo lleno de tristeza, no sería eso peor que el mundo de Ghost Destruction? En el mundo de la matanza de fantasmas, solo existen las personas en el equipo de matanza de fantasmas, y la tragedia de aquellos que fueron comidos por fantasmas malvados, y según la información que obtuve, fue solo lo que sucedió en un pequeño país con un población pequeña, y no estaba relacionado con el neón donde vivía. Algo así como, esta vez el mundo entero está triste, eso es demasiado trágico, ¿cuál es el concepto de un mundo? Un mundo puede tener miles de millones, decenas de miles de millones, cientos de miles de millones de vidas. Débil, ¿cómo luchar contra el más fuerte? Imposible, ¿cómo se puede hacer esto? Yuan Tai se rascó la cabeza y no pudo entender el significado. Cuando juegas solo, si no tienes oro, ni siquiera puedes superar el primer nivel. ¿Podría ser, es hacer trampa? Solo a través de la trampa puede tener sentido. Ayumi Yoshida tuvo un destello de inspiración, y recordó que cuando jugaba en esas máquinas rojas y blancas, cada juego tenía su propia contraseña. Parece, solo viendo el video podemos entender cuál es la historia. Conan, Ayumi, Aya y Vara, Yuan Tai y Yuan Liao se sentaron en el sofá, y comenzaron a esperar la siguiente imagen. En el video, en un espacio oscuro y oscuro, con una pequeña luz azul parpadeando, una pieza de ajedrez blanca completa se condensó lentamente. Con la guía de la gravedad, la pieza cayó y aterrizó en una pieza en un tablero de ajedrez infinitamente ampliado. Cuando era niño, siempre sentí que el mundo es muy simple, no hay juego que no se puede ganar, y el trabajo duro valdrá la pena. Todo es posible. Apareció la voz de un familiar rey del harén masculino. Tiene muchos títulos de coronas, Asai, Conejo Blanco, Rey de la Seducción, etc. El espacio comienza a plegarse y transformarse, las piezas de ajedrez de madera parpadean rápidamente en la pantalla y aparece un niño de pelo blanco y un tablero de ajedrez que parece tallado en madera. El mundo es tan simple y claro. Victoria, derrota o empate. El lugar debajo del trasero del chico de cabello blanco también es un tablero de ajedrez incomparablemente grande. Agarró una pieza de ajedrez y la dejó caer sobre el tablero. Hace que la gente se sienta un poco extraña, ¿con quién está jugando al ajedrez el niño? En este momento, una figura algo borrosa y transparente apareció frente al chico de cabello blanco. Esta figura borrosa y transparente manipuló sus piezas de ajedrez, se comió limpiamente las piezas de ajedrez del chico de cabello blanco y le dijo al mismo tiempo, mientras hagas más acciones correctas, mientras elijas mejores tácticas, mientras mientras tomas una estrategia más inteligente. Incluso si el oponente es llamado el más fuerte, siento que definitivamente ganaré la próxima vez. ¿Qué niño tan ingenuo? El tono sarcástico resonó en este espacio, revelando un atisbo de desesperación en el dueño del altavoz desesperación. No sé, la persona que dijo esto está experimentando algo en este momento. En el mundo de Shingyue, en la enfermería de Chaldea, una agencia de seguridad humana, el Dr. Román miró la imagen del video y se sintió un poco mal en su corazón. El video de esta vez, ¿será que es más como un cuchillo que la última vez que el fantasma destruye el mundo? ¡Maldita sea, maldita sea! ¿No puedes dejarme callar y tener un feliz pastel con sabor a fresa? En un planeta que arde por todas partes, un dragón gigante con llamas escarlatas ardiendo por todo su cuerpo, tan grande como una montaña, y exudando un aura aterradora, apareció en la pantalla de video. En el segundo siguiente, la energía aterradora se condensó en la boca del dragón gigante y, a expensas de su propia vida, emitió un rugido final hacia un grupo de ex machinas. Ben Roar. Ben Gao, desata un poderoso truco destructivo al sacrificar su propia vida. En un instante, la fuerza aterradora que destruyó el cielo y la tierra instantáneamente golpeó el objetivo, y miles de ex machinas se evaporaron instantáneamente. Cuando la luz carmesí de Koyab Sin Roar cayó sobre el continente, fue como el impacto de un meteorito. En la nube en forma de hongo que se elevaba, los rayos de luz que se elevaban entre el cielo y la tierra hicieron que el cielo nocturno brillara como el día, y los alrededores la tierra fue golpeado, los terremotos continuaron propagándose, y el aliento mortal convirtió todo en cenizas. Esta escena apareció ante los ojos de innumerables audiencias, fue extremadamente impactante, esto simplemente está destruyendo el mundo. Todos los espectadores quieren preguntar a los dragones y ex machinas frente a ti, ¿Has considerado los sentimientos del planeta bajo tus pies? ¿No tienes miedo de que el planeta explote? Rick, que seguía jugando al ajedrez con entusiasmo, desapareció en un instante bajo el haz de luz roja. ¿Tú, qué demonios? ¿Cuál es la situación? ¿Qué clase de mundo fantasma es este? En el mundo de los piratas, Nami estaba atónita, mirando la imagen en el video, su exquisita figura temblaba. El último video fue una batalla entre humanos y espíritus malignos. Este video es, un dragón luchando contra algo que se parece un poco a una máquina. El rostro de Nami mostró una mirada extremadamente impactante, ella estaba pensando, el ataque lanzado por el dragón gigante puede ser lanzado continuamente, o un ataque de una sola vez, o un ataque normal. Si este aterrador dragón apareciera en su propio mundo, no sé cuántas personas morirían por eso. ¿Eh? ¿Qué demonios? Este dragón gigante en realidad tiene un poder de combate de decenas de millones. En Dragon Ball World, Vegeta estaba atónito, y el poder de combate de los dragones gigantes en este planeta era demasiado aterrador. Ha conquistado innumerables planetas y nunca se ha encontrado una semana así con un dragón aterrador. Los dragones gigantes que destruyó eran básicamente Scoria con un poder de combate de solo unos pocos miles. Con su fuerza actual, si se encuentra con este dragón carmesí, probablemente el oponente lo mate instantáneamente. Maldición, como Saiyajin, en realidad hay una bestia más fuerte que yo. Interesante. En realidad es un dragón diferente. En Akova World, Witte Jaxa está acostado sobre la larga pata de rábano de Black Rabbit, sacudiendo la cabeza con gran interés, con un poco de ganas de atrapar a este dragón gigante y convertirlo en carne de dragón, charsivo y hamburguesa de carne de dragón. El video continúa reproduciéndose. El mundo real es solo un juego sin valor. En el video, el chico de cabello blanco yace en las ruinas, mirando hacia el cielo, las cosas que siguen flotando en el suelo. El ángulo de visión comienza a acercarse. Toda la audiencia encuentra que hay un objeto con forma de negro en el cuerpo del niño de cabello blanco. Estos son los padres del niño de cabello blanco. Para proteger a su hijo, la pareja fue atacada por el aliento del dragón, directamente carbonizado. Pero la pareja usó sus preciosas vidas para salvar la cristalización de su amor, y la grandeza de sus padres brilló intensamente en este momento. De hecho, el mundo no solo es desordenado, está lleno de variables. No tiene sentido. Es injusto. No tiene ningún sentido en absoluto. La voz masculina sigue diciendo, el chico de cabello blanco en el video muestra una mirada indefensa e incomprensible en sus ojos oscuros. Él no sabe lo que pasó, ni siquiera se atreve a adivinar, ¿quiénes son los dos carbonizados, en su cuerpo? Tú. ¿Por qué? Parece que los humanos murieron trágicamente cuando subiste. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de mundo de mierda es este? En el mundo de Blade of Ghost Slayer, y Mortal Kawami vio esta escena, su presión arterial era instantáneamente lleno, y estaba extremadamente enojado. Estos seres humanos, fueron asesinados por esa bestia en un instante, y ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de su propia familia. Bestias. Estas malditas bestias, grandes lagartos con alas. Yu Junio Tianyuan no pudo evitarlo y maldijo. Al ver esta escena, Butterfly Shinobi cerró los ojos directamente, agarrando la ropa de Tomiokai y John con fuerza, a juzgar por el efecto de ataque del gran lagarto en este momento. Sabía en su corazón que el lugar donde estaba este chico de pelo blanco, era el único que quedaba con vida. Solo puedo rezar en silencio en mi corazón, esperando que la cantidad de humanos que viven en este lugar, pueda ser menor, y espero que los humanos que viven en este lugar se hayan ido. ¿Es este, un mundo de tristeza? ¿Esto no es tristeza? ¿Este es un mundo lleno de desesperación? ¿Es este un mundo de desesperación para ti? Yiei Xiaobane no pudo evitarlo, estaba extremadamente enojada, pero sentía profundamente de impotencia. Si es solo un fantasma malvado, como los cabrones como Oniutsu Hiwumishi, su equipo asesino de fantasmas puede hacer todo lo posible, pasar miles de años con el oponente y arriesgar sus propias vidas para matar al oponente. Pero frente a estos feos lagartos rojos, incluso si todos los miembros del equipo Ghost Slayer van juntos, solo se convertirá en un encuentro con los padres del niño de cabello blanco. En este momento, los seres humanos sintieron una profunda sensación de impotencia, frente a estas aterradoras criaturas, eran tan pequeños como hormigas. Tiga Ultraman World, sala de conferencias del equipo Victory. Esto es varias veces más fuerte que los antiguos monstruos Gorzan y Melba que destruía antes. Los antiguos Yuanda eran estúpidos, y el rayo en la abertura mató violentamente a un gran grupo de seres humanos. Al ver esta escena, la expresión de Megumi se volvió un poco triste y preguntó, ¿podría ser que hay innumerables otras razas en este mundo? ¿Por qué luchan en el territorio de los seres humanos? Es posible. Ella no dijo su conjetura, ¿por qué los seres humanos en este mundo parecen estar muy atrasados? En tecnología, y la presión de supervivencia es extremadamente difícil. De estas razas peleando por el territorio humano, analizó que los seres humanos en este mundo son muy débiles, tan débiles que estas criaturas que parecen dragones occidentales y formas de vida mecánicas ignoran por completo a los humanos que viven debajo y no les importa si sus ataques causarán problemas a la otra parte. Ni siquiera me preocupa si los humanos debajo de ellos tomarán represalias. Maldición, maldición, habrá gigantes en este mundo. Si no hay gigantes, ¿qué deberían hacer estos humanos? Naná Serrina dijo con ansiedad, aunque hay varios monstruos en su mundo, pero con la ayuda del gigante Tiga, afortunadamente, el desastre se puede reducir cada vez. Si estos seres humanos solo pueden confiar en su propia fuerza, ¿qué deberían hacer? ¿Qué desesperados? Punto inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada, bloqueando 70,000 tropas. Sección 95. En este momento, apareció una chica de vida mecánica completamente armada, de pie unos metros detrás del chico de cabello blanco, los ojos del chico y la chica mecánica chocaron. Cuando la chica ex machina vio al chico de cabello blanco, sus ojos cambiaron, como si hubiera entrado en el modo de escáneo. Al analizar si el joven ser humano frente a ella se estaba amenazando a sí misma, el chico de cabello blanco sintió la la vista de la chica ex machina. Sus ojos estaban un poco nerviosos, pero aún así tomó firmemente un libro debajo de las ruinas y corrió hacia la distancia sin mirar atrás. Mirando la espalda del chico, la chica ex machina no hizo ningún movimiento, solo se quedó parada en silencio sin ninguna expresión en su rostro, como si estuviera mirando una hoja verde. Después de todo, los humanos no pueden ser peligrosos para sí mismos. La imagen en el video se mueve hacia arriba y todos pueden ver claramente la apariencia de este mundo. El cielo es rojo sangre, e incluso las nupes en el cielo están teñidas de rojo, y hay dos enormes cuerpos celestes planetarios en la distancia. Así que eso es lo que es, es realmente un mundo triste. Es tan triste que me revuelve el estómago. Mirando esta escena, Kamijou Touma en Ciudad Academia golpeó la barandilla, pero no parecía sentir el dolor severo en su brazo, e incluso quería reírse un poco, riéndose del dios de la mierda que creó este mundo, riéndose de éstas las razas de mierda están peleando. No sé por qué están peleando. Corre, chico, date prisa y aléjate de este lugar, espero que puedas vivir al ver esta escena, Misaka Mikoto estaba muy molesta y fantaseaba con el mundo del carnaval. Oh ah, ¿los humanos en este mundo son los inferiores, hormigas? ¿Qué clase de mundo de mierda es este? Gilgamesh miró a la chica ex machina en el video con disgusto, y al espíritu del dragón Tuatara Rojo volando en el cielo. Comenzó a preguntarse, ¿cómo luchan los humanos en este mundo contra estas criaturas? El más débil ha sido identificado como un ser humano, entonces, ¿quién es el más fuerte, el Tuatara Rojo, la chica ex machina? Capítulo 67 Bendiciones para Yu Wang 3 más. Sí, esta es una historia que sucedió hace 6.000 años. Fue una larga batalla que destrozó el mundo y aplastó las estrellas. Nadie recordaba ni dejaba ningún registro. Aún así, soy el único que siempre ha guardado esta historia en mi corazón. Bendice este maravilloso mundo. Uh, al escuchar este monólogo, Kazuma Sato se sorprendió, y las palabras seguían resonando en su mente, destrozando el mundo y destrozando las estrellas. Diosa del banquete. Este mundo también es tu reino de Dios, ¿qué tipo de copia impresa hiciste? Ah, ah, no soy la diosa de los banquetes, soy la diosa del agua, Aqua. Tú, Nit. Al escuchar a la diosa de los banquetes, Aqua inmediatamente frió la olla y dijo enojada, ¿qué hay de este mundo? No no sé las noticias en absoluto. Sin embargo, este mundo parece, hay varios dioses en existencia, algunos son muy débiles, algunos son muy fuertes y algunos, parecen haber caído en un sueño profundo. Mirando el contenido del video, Aqua olvidó el título de la diosa de los banquetes y se quedó un poco en silencio. Dado que hay tantos dioses en este mundo, ¿por qué, están tolerando, esas razas están peleando aquí? Además, parece que esas razas tienen el aliento de los dioses, al igual que las razas creadas por los dioses. Hizo que Aqua se sintiera tan extraña, no haría algo tan aburrido en el sistema de dios celestial. Kazuma, Kazuma Sato. Realmente quiero ir a este planeta, se ve muy emocionante, realmente quiero pelear contra ese dragón rojo. Mirando esta escena en el video, Darkness torció su cuerpo con una mirada de deseo incomparable en su rostro, y murmuraba para sí misma de vez en cuando, esta es la aventura que quiero. Esto es lo que quiero. La vida que quieres. Es tan emocionante. Uh, Kazuma Sato, Aqua y Megumi miraron a Darkness, pareciendo decirle que hablas en serio. ¿No tienes miedo de que te derritan directamente en escoria? La perspectiva de la pantalla comienza a cambiar. Bajo el cielo carmesí lleno de silencio mortal, apareció un hombre con una máscara y gafas en la cara y una capa marrón. Hizo una ola para toda la audiencia, corriendo sobre varios pilares de roca elevados, saltando varios metros con un solo salto, y parándose sobre un pilar de roca cubierto de negro y ceniza. La voz de un hombre de mediana edad es de atrás. Es un tipo grande. La ceniza negra es demasiado grande, actuemos rápido. Mirando los enormes restos de la nave espacial frente a él, sintió que la ceniza negra en el cielo se hacía cada vez más grande, y Rick no dudó en correr adelante con todos. En el video, estos son los restos incomparablemente grandes de una nave espacial, de decenas de metros de alto y cientos de metros de largo. Esta es un arma destructiva hecha por la especie Goblin, los restos de un acorazado aéreo. Si, los duendes en el fondo de otros mundos, en este mundo, en realidad pueden crear un arma de guerra tan aterradora, que hace que la gente no solo sospeche, ¿tienes miedo de no ser un duende falso? ¿O de la antigua era Goblin WoW de al lado? Reencarnado en un mundo de limo. ¡Maldita sea! Es imposible, ¿pueden los Goblins hacer un acorazado tan aéreo? Los Goblins también se llaman Goblins. Esto, es imposible, ¿verdad? Mirando el contenido del video, viendo cómo se mutilaba el enorme acorazado, Limlu Tempeister estaba completamente atónito. También jugó muchos juegos cuando era humano. Solo sabía que en un juego de Yamaguchi-san, esos duendes antiguos podían crear todo tipo de cosas extrañas, pero incluso esos duendes antiguos no podían crear uno tan grande. ¿El aire acorazado? ¿Son realmente duendes? ¿Por qué el duende que iluminé, parece que solo puede vender ternura? ¿Es esta un arma hecha por un Goblin de otro mundo? Dios mío. Gobuta miró esta escena con asombro, y el arma en su mano cayó al suelo. Sus Goblins apenas podrían sobrevivir en este lugar si no fueran iluminados por Rimuru-sama y mejoraran enormemente su poder de combate e inteligencia. Estos compatriotas de otros mundos, o no parientes lejanos, ya han conducido sus propios acorazados aéreos y lanzado fuegos artificiales por todo el mundo. ¿Por qué los seres humanos en este mundo son tan débiles? El reino humano en el mundo en el que viven es muy fuerte, y el ejército del reino humano puede ser erradicado como cortar la hierba. ¿Estos monstruos de bajo nivel? En este momento, los seres humanos parecen ser los que están siendo golpeados unilateralmente, y parece que la especie Goblin pertenece a este mundo. Señor Rimuru, los seres humanos en este mundo, son bastante débiles. Shion abrazó a Rimuru y presionó al oponente con el pico de la montaña. Estaba llena de curiosidad por este mundo. Todos los duendes tienen parientes lejanos, por lo que no es demasiado tener uno del clan de los demonios. Y. ¿Por qué los dragones en este mundo parecen ser muy fuertes, tan fuertes como el señor demonio Milim? No, ¿por qué siento que este dragón rojo es mucho más tiránico que el rey demonio Milim? Las imágenes de la imagen, siguiendo a Rick y otros arriba, comenzaron a correr rápidamente hacia los restos del acorazado, siguiendo el acorazado aéreo, las grietas rotas y entraron con éxito en el interior del acorazado aéreo. Rick se detuvo frente a él y dijo, ¿Iwan, estás bien? Todos se reunieron por un momento y continuaron explorando el interior del acorazado. Después de escalar a través de enormes tuberías, Iwan le preguntó a Rick. ¿Cómo reaccionó la placa de aguja espiritual? Afectado por la ceniza negra, perdió su efecto. Al escuchar la pregunta de Iwan, Rick sacó un dial similar a una brújula de sus brazos, miró las manecillas que giraban frenéticamente y dijo, parece, solo podemos confiar en los cinco sentidos para detectar al enemigo. El sudor goteaba por la cara de Rick, sintiéndose un poco estresado, todos manténganse alerta. Rick. Un tono emocionado vino detrás de Rick e Iwan, y Yale dijo, ven y mira. Este tipo. Al escuchar los gritos de Yale, Rick, Iwan giró la cabeza y lo miró sin hacer ruido. Los ojos debajo de las gafas estaban un poco serios, e hizo un gesto para que se callara. Al ver este gesto, Yale también se dio cuenta de que era un poco estúpido y rápidamente se tapó la boca. Siguiendo a Yale, apareció en el video un mapa de proyección holográfica estereoscópica, lleno de tecnología de proyección holográfica de alta tecnología. Esto es, mirando el mapa frente a él, Iwan se quedó atónito por un momento, un poco sorprendido, y un sentimiento de alegría pasó a su corazón. Este es el mapa mundial de la especie Goblin, y es la última versión. Dijo Yale emocionado a Iwan, sosteniendo la luz. Rick todavía está muy tranquilo, dio un paso adelante para depurar el proyector de mapas hecho por la especie Goblin, lo depuró varias veces y dijo, no solo eso, también muestra las estrategias y la distribución de poder de varias razas. Iwan, Yale, compara y corrige esto con el mapa existente, y descifraré el mapa estratégico. Rick respiró hondo, conteniendo su corazón emocionado, sacó una pluma y comenzó a operar. Después de hablar, Iwan y Yale inmediatamente sacaron los accesorios que llevaban, plumas, brújulas de madera, manchadas con pintura roja, y comenzaron a comparar y revisar rápidamente los mapas que poseían actualmente. Los movimientos de Iwan, Rick y Yale son muy rápidos, contra el tiempo, como si las ruinas de la especie Goblin estuvieran llenas de peligro. El mundo del detective Conan. Las herramientas en este mundo son demasiado rudimentarias. El árbol de la tecnología humana parece estar todavía en la era del vapor. Pero la tecnología de estas otras razas es muy avanzada, no es razonable, Conan imitó la postura de Sherlock Holmes, sentado en una silla. Silla, pensando en escribir. De la ropa de estas personas, podemos aprender algunas piezas de información. El aire o las cosas que caen del cielo son muy peligrosas. Debes envolver tu cuerpo con fuerza, de lo contrario, puede haber algunas reacciones anormales. Iwan yale tocó la computadora portátil y la expresión de su rostro estaba muy emocionada, este modelo del mundo despertó su pasión como investigadora. Sin embargo, este mundo es realmente triste. No hay criaturas vivientes en todas partes, y ni siquiera hay un insecto volador en el cielo. Ahí Iwan suspiró, miró la imagen del video, se frotó las cejas y le dijo a Conan. Parece que incluso con apoyo, estos humanos tienen algo de ropa y comida, y no pueden cambiar el peligro que enfrentan. Querían enviar algo de ropa, comida y algunos libros de tecnología a los seres humanos en este mundo a modo de recompensas, pero al ver el mundo donde vive Rick, los seres humanos están básicamente al borde de la extinción ahora. El primer problema a resolver ahora debería ser, el problema de la supervivencia. Maldita sea, esto no es diferente de esas escenas cuando los extraterrestres invadieron, debo crear un paraguas de acero para proteger la Tierra. Marvel World, Tony Stark miró la imagen en el video, su rostro tenía una expresión extremadamente enojada. Aunque la Tierra también enfrenta varias crisis todo el tiempo, todas ellas han sido resueltas por los Vengadores. Pero el mundo está sin su protección, la vida no vale nada. Decidió que su plan comenzaría antes de lo previsto, de lo contrario, esta escena finalmente llegaría a la Tierra, y tal vez los seres humanos en la Tierra estarían aún peor por ellos. Tony Stark dijo, nunca permitiré que esto suceda. Este mundo es aterrador. Se siente más frío que una isla magnética, no es nieve lo que flota en el cielo, es una muerte sin fin. Pirate World, mirando el contenido del video, Chopper sintió mucho frío en su cuerpo, incluso con el pelaje espeso, no pudo evitarlo. Se da cuenta que los seres humanos en este mundo son muy duros. Extraño, ¿por qué este mundo parece ser un planeta roto? ¿Realmente puede haber criaturas que puedan sobrevivir en este entorno? Al ver esta escena, Robin se quitó las gafas de sol, con una expresión muy solemne en el rostro, la boca muy apretada. Estos cuerpos humanos son tan delgados. Se ven como cuando eran jóvenes al ver esta escena, Sanji recordó el momento en que estaba a la deriva. Punto inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada, para bloquear 70,000 tropas. Sección 96 Estos humanos se veían muy delgados, como si estuvieran desnutridos y tuvieran una alimentación desequilibrada. Empezó a tomar precauciones en su corazón por lo que iba a suceder a continuación en este mundo. El tiempo pasó poco a poco, y Wan, Yale, Rick y otros se movieron cada vez más rápido, y pronto, con el mapa en la mano, se dibujó una gran parte del área, y Rick también descifló con éxito la máquina de inteligencia de la especie Goblin, descifló el estratégico mapa. En la pantalla que es un poco como una lente SLR, se muestran personajes duendes y aparece una cadena de información en las pupilas de Rick. Al ver este mensaje, se sorprende. Fusión. ¿Detonar? En el video, un mapa que ha sido traducido por el sistema aparece frente a todos los espectadores. Hay innumerables patrones en forma de bomba en el mapa. Este es el lugar donde la especie Goblin quiere explotar. Desde el mapa, todos los continentes, cada isla Aan está marcada con un patrón de bomba. ¿Cuánto quieren todavía destruir este planeta? La especie Goblin parece haber despertado, y el atributo maníaco de las bombas no parece tener ninguna estrategia táctica, solo bombardearlo y se acabó. Un párrafo de texto flotó en la pantalla de todos, especies Goblin, la octava en la secuencia de rango de 16 razas, las especies Goblin y las especies del bosque son enemigos mortales. La bomba en la pantalla explota. Un arma terrible que es suficiente para destruir el espíritu de los dioses. Mirando los símbolos de bomba en el mapa de especies de Goblins, Rick está extremadamente enojado, incapaz de entender de qué están hechos los cerebros de estas especies de Goblins, y volar el planeta te servirá de algo. ¿Dong dong dong? ¿Auge? De repente, se escuchó un gran sonido, como si algo estuviera embistiendo en este acorazado, y el gran movimiento incluso se transmitió a la sala de información Goblin donde se encontraban Rick, Iwan, Yale y otros. Al escuchar este movimiento, la expresión en el rostro de Rick cambió, inmediatamente detuvo su trabajo y les dijo, vamos. Después de escuchar esto, Iwan rápidamente comenzó a empacar los accesorios en el suelo, y estaba a punto de evacuar de inmediato con Rick, pero Yale junto a él fue a buscar el proyector tipo duende, y quería traer esta cosa esperanzadora de regreso al campamento. Alei. No tomes nada que sea operado por el poder espiritual. Rick lo regañó en voz baja, sintiendo los movimientos de Yale. Al escuchar las palabras de Rick, las manos de Yale dudaban y dijo, pero, no estaba dispuesto, siempre que pudiera traer esta cosa de vuelta, entonces los humanos podrían vivir por un tiempo más, dijo, no estoy seguro, hay una oportunidad de ganar. Si quieres morir, solo dilo. La expresión humana de Rick desapareció, reemplazada por una mirada extremadamente tranquila, una mirada extremadamente fría, parecía haberse convertido en un robot en este momento. Maldición. Yalei entendió, él sabía, Rick tenía razón, las palabras de Rick eran absolutas, y con decisión soltó el proyector en su mano. One Piece World, Sengoku vio el video, y el juicio hecho por Rick, y la mirada muy poco dispuesta en el rostro de Yale, juzgó, parece que esta cosa que depende, del poder de los espíritus para operar, si traes un campamento humano, te dará, los humanos han traído grandes desastres, aunque es muy importante, la inteligencia es aún más importante para la vida, especialmente en este mundo peligroso. Al ver la reacción de Rick, Sengoku no pudo evitar admirar un poco al joven, no es de extrañar que los tres se basaran en las órdenes de Rick. En lugar de Lee One aparentemente mayor, que puede hacer que una persona mayor obedezca incondicionalmente, y aún en este entorno apocalíptico. Significa que Rick ha sido reconocido por todos, por lo que puede obedecer incondicionalmente todas sus órdenes. Por sus expresiones, puedo sentir que la criatura misteriosa que se acerca debe ser muy aterradora, dijo Garb con una expresión solemne mientras comía los fideos crujientes. Aunque recientemente intercambié una ola de alimentos con personas de todo el mundo, encontré algunos bocadillos interesantes. Pero esta escena no coincide con los fideos crujientes, un poco. Al ver este mundo y la situación que enfrentan los seres humanos, Garb se sintió muy incómodo, también estaban en el mismo mundo, y los entornos de los dos eran muy diferentes. El mundo de One Punch Man, dentro de la asociación de héroes. Una carrera tan aterradora solo ocupa el octavo lugar, que aterradora debe ser la carrera por encima de esta. Los guerreros atómicos estaban incomparablemente conmocionados, el poder de combate mostrado por esta especie de goblin, si vinieran a su mundo, básicamente podría barrerlos directamente. A menos que un héroe de clase S haga un movimiento, tal vez todavía tenga el poder para luchar, pero esa arma llamada explosión de médula, ¿realmente puede matar a los dioses? ¿Es este un mundo sin héroes? Es demasiado miserable. Silver Fang Bangu negó con la cabeza, sintiéndose trágico por ellos. En la casa de Saitama, Genos miró la imagen del video con una expresión solemne, y cuando vio la introducción de la explosión de la médula del arma de la especie Goblin, los ojos mecánicos comenzaron a funcionar a gran velocidad. A partir de esta información, aprendió que el poder de esta arma definitivamente no es menor que el poder del Gran Ivan en su propio mundo. Odioso. Estos malditos bastardos, con todo su poder y sabiduría, no crean un futuro mejor, plántulas de Goblin, tu maldito cerebro está enfermo con una explosión loca. Saiyushen-sen, sería genial que pudieras aparecer en este mundo. Solo tú, maestro, puedes salvar este mundo que está a punto de colapsar, así como a esas razas humanas que no saben cuántas quedan. También estoy deseando que llegue, y me pica un poco el puño. Cuando vio el asentamiento humano destruido por el espíritu del dragón, Saitama sintió que había una llama extremadamente enojada ardiendo en su corazón, y sintió que la parte superior de su cabeza también está caliente. Él jura en su corazón que incluso si el cabello no crece en esta vida, lo volará de un solo golpe estos malditos bastardos, no tienen nada que hacer cuando están llenos y se mantienen solos. Mundo Naruto. Chupa, chupa, mirando la escena en el video, Naruto Uzumaki dijo, esto debe ser algo de lo que ha estado hablando ese tipo grande, mira, espero que estas personas estén bien, siempre siento que la música en el video se está volviendo cada vez más triste. Qué mundo tan aterrador, siento que no tengo sentido frente a estas criaturas como hormigas, Tian Tian miró solemnemente a los espíritus de los dragones que volaban en el cielo. Ella sintió que incluso si les diera a estos espíritus de dragón el talismán detonante que hizo en un mes, no tendría ningún efecto sobre ellos. Maldita sea, qué clase de mundo fantasma es este, porque estos grandes lagartos rojos que vuelan en el cielo son más aterradores que las nueve colas que casi destruyen la aldea. Las cejas de Sarutobi y Izan se tensaron y la expresión de su rostro era muy incómoda. Dijo, el entorno en el que viven estos seres humanos es tan malo, tengo que salir a buscar cosas valiosas y volver. Este tipo de acorazado que cayó al suelo está arruinado, y hay criaturas amenazantes dentro, ¿no es el entorno de vida exterior diez veces peor? En este momento, una fuerte vibración vino débilmente del suelo. En ese momento, los tres parecían haber hecho una cifta. Al mismo tiempo, bajaron sus posturas y corrieron a las sombras para esconderse. Ajá. En el video, Yaley quiere reprimir a regañadientes el latido acelerado del corazón. Al ver esta escena, Rick extendió la mano con decisión para cubrirse la boca. El sonido de la respiración ahora definitivamente revelará la posición de él y de los demás, acercándose constantemente a sí mismo. Un objeto con un cuerpo oscuro e incapaz de ver su apariencia completa está destruyendo frenéticamente la tubería dentro del acorazado aéreo, mientras lo destruye, buscando signos de vida, acercándose constantemente a Rick, Iwan y otros. Rick sintió que él y los demás no podían salir de la situación actual, apretó los dientes, giró la cabeza para mirar a Iwan y dijo, Iwan, esta es una orden, muere aquí. Yarle y Iwan vio los ojos de Rick mirándolo, y ella entendió en su corazón. Después de escuchar la orden, Iwan dijo sin dudarlo un momento, juro por las ruinas. El hombre que parece tener unos 30 años, su expresión se volvió extremadamente firme, rápidamente se sacó el bolsillo y se lo arrojó, a Yale y caminó hacia adelante con pasos firmes, se quitó las gafas y miró a la persona detrás de él. Hija mía, te lo encomiendo. Iwan gira la cabeza para mirar a Rick, su rostro no es ni feliz ni triste, lo siento, Rick. Tan pronto como terminó esta oración, el fuerte ruido ya estaba frente a él. Rick y Yale comenzaron a evacuar resueltamente. Al mismo tiempo, Iwan corrió en dirección opuesta a Rick y los demás con una mirada determinada, mientras rugía. Ahá, tu presa está aquí. Vamos. Semilla de demonio. Pirate World, Kisaragi vio esta escena, originalmente recostada perezosamente en la silla, se enderezó en un instante y se concentró en Iwan, qué hacer a continuación. En este momento, Aokiji, Akainu, el teniente general Crane, Garp, el general Tefa, los rostros de estos líderes navales de alto rango se volvieron extremadamente serios y serios. Iwan es solo un ser humano ordinario para ellos es demasiado falso para hacerlo. No, este es el tributo de la humanidad al coraje. No tiene nada que ver con el estatus, no importa lo ordinario que seas, mientras te pongas de pie en este momento, en el contexto de este mundo, toda la humanidad te respetará. Ellos saben muy bien en sus corazones que una criatura que puede transmitir un movimiento tan grande en este enorme acorazado aéreo, ese poder debe ser una existencia muy poderosa. Estas tácticas humanas, armas, carne, no tienen sentido, esta es la elección más razonable. Gulara, qué hombre tan valiente, bendice la muerte del hombre valiente. Piratas de Barba Blanca. Barba Blanca tomó la iniciativa de levantar la copa de vino en su mano derecha, con una mirada extremadamente seria en su rostro, y rugió. Para los seres humanos que sufren en este mundo, rendimos homenaje a nuestros piratas de Barba Blanca. ¿Sí? El mayor respeto por estos humanos. Marco, Jianhua, Ace y Diamond Hotze levantaron las copas de vino en sus manos y dijeron al unísono. En el video, originalmente Chao Rick, Yalei persiguió a los monstruos del pasado, completamente atraído por el movimiento de Iwan, e inmediatamente se movió hacia su posición. En el video, Iwan se pierde en este momento, dejando solo, los gritos de los guerreros y las explosiones ensordecedoras, innumerables llamas estallaron dentro de este acorazado goblin, y las llamas envolvieron a Iwan antes, de que todavía estuviera en su lugar. Las furiosas llamas se elevaron hacia el cielo, cubriendo a las figuras de Rick, Yalei y otros, y moviéndose rápida y suavemente dentro del acorazado. Después de un tiempo, huyeron rápidamente del acorazado. Lupin usó el poder del sistema para permitir que la última voz de Iwan se transmitiera a todos los seres humanos en los cielos y el mundo, Rick, Yalei, deben escapar con éxito. Maruda esposa de Iwan no na hija de Iwan, lo siento, papá, no cumplí mi promesa. En el momento en que estaba a punto de ser tragado por las llamas, Iwan recordó la escena en la que él y su hija fueron enganchados y ahorcados, que no se puede cambiar en cien años. Después, la voz de Iwan se detuvo y apareció en la pantalla. En el mundo pirata, todas las cavernas, todos los barcos, todos los piratas, todas las armadas, todos los que tienen una copa de vino a la mano, las expresiones de sus rostros en este momento son solo tristeza e ira. Todos levantaron las copas de vino en sus manos y gritaron, Respeto, Iwan. X-99, 99, 99, 99. Respeto. Valiente. Ah, Iwan, eres realmente un hombre puro. X-99, 99, 99. Incluso los piratas viciosos, al ver la figura de Iwan, no se burlaron del comportamiento de la otra parte, solo adoraron incomparablemente, la adoración del espíritu dorado de Iwan. Piratas pelirrojos, Shanks bebió un enorme vaso de cerveza y dijo en voz baja, Iwan, es un gran pesar en la vida no poder beber con un guerrero como tú. Este vaso de vino brinda por tu coraje. Los piratas de barba blanca, con todo el poder de la fruta en el puño de barba blanca, golpearon el mar frente a él, diciendo, Este golpe, te despediré, Iwan, es bueno ser mi hijo, genial. En World Pirates, la tía Kate dejó de comer con las manos y murmuró para sí misma, estúpido, maldito monstruo, te voy a comer. El mundo rebelde de Lelouch. Sabio juicio, probablemente sé por qué, es un mundo nauseabundo, la expresión en el rostro de Lelouch era muy fea, y el ajedrez en su mano fue arrojado a un lado. Analizó algunos datos del comportamiento de estas personas. En primer lugar, la batalla en esta era es muy feroz, los seres humanos son frágiles e impotentes, y pueden morir de manera decisiva, y Rick es extremadamente tranquilo y no tiene órdenes frías debido a sus sentimientos personales. Todo esto debería ser la única forma de aumentar la tasa de supervivencia de los seres humanos al más alto nivel. Ahora mismo no hay humanidad, ni empatía, solo racionalidad, solo, alta probabilidad es la decisión correcta. Punto inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada, para bloquear 70,000 tropas, sección 97 de Lelouch sintió un gran dolor de cabeza, este mundo, incluso si comandaba en el pasado, tal vez no podría hacerlo mejor que Rick. Mundo Naruto. Wow tío Iwan, buena suerte en todo el camino. Dijo Uzumaki Naruto con lágrimas llenas de lágrimas. No podía imaginar lo desesperada que estaría la hija de Iwan cuando escuchara la noticia. Tío Iwan, al ver esta escena, el rostro de Xiao Ying estaba lleno de lágrimas, sus pequeñas manos sostenían el dobladillo de su falda, su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Ella también tiene un padre. No podía imaginar lo incómoda que se sentiría si se enterara de la muerte de su padre. Bendice este maravilloso mundo. Ah, tío Ians. Oye? Kazuma Sato se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y se atragantó. Sabía que Iwan estaba destinado a morir, e incluso si se encontraba con este tipo de monstruo, solo se derretiría en un instante. Sin mencionar que Iwan es solo un humano común, aunque su físico es mucho más fuerte que la gente común. Además, el cuerpo de la especie demoníaca es como una pequeña casa, moviéndose muy rápido. Capítulo 68. Agrega candados de corazón para ti cinco más. Había una vez una cosa llamada el sol en el cielo. En el video, se oía la voz de Rick y estaba contando una historia triste. Apareció el cielo rojo sangre y la perspectiva comenzó a cambiar. Inumerables rayos de luz que contenían energía aterradora en el este cayeron al suelo y el cielo se derrumbó, como si el mundo hubiera sido destruido. Luego, un rayo láser púrpura pasó, y apareció una explosión más aterradora, y cuatro o cinco enormes nupes en forma de hongo se elevaron hacia el cielo. La llama blanca irradia una luz deslumbrante y el cielo es de un azul claro. La onda expansiva de la explosión destruyó directamente los acorazados aéreos de la especie Goblin. En el momento en que los acorazados aéreos fueron barridos por la aterradora onda expansiva blanca, todos los acorazados aéreos se convirtieron en una bola de fuego y cayeron hacia el suelo. El ángulo de visión continúa girando, y la especie Flugeyshiaohi-Skrewed-Mushron lanzó un ataque esquí-estrique contra los elfos del bosque de abajo, y el interminable mar de fuego devoró y quemó el bosque de abajo. La chica Flugey con pollo y champiñones guisados. Se fue tranquilamente, con algunas plumas caídas. Invitados, pidan comida para llevar, champiñones guisados. Xiaohi, ¿es mejor mirar con eso? Una antigua leyenda parecida a un cuento de hadas, la larga guerra entre los dioses y las especies que crearon, quemó la tierra. El cielo está lleno de cenizas, y está cayendo una ceniza negra mortal. En el video, Rick se quitó la capucha, sin saber qué estaba pensando en ese momento, miró hacia el cielo rojo sangre y dejó que la ceniza negra cayera sobre él. Toda la audiencia vio que un pequeño trozo de ceniza negra cayó sobre la frente de Rick, quemando instantáneamente su piel blanca que no había estado expuesta a la luz solar durante mucho tiempo, pero él no parecía sentir ningún dolor, continúa él miró hacia arriba el cielo con ojos apagados. Rick. Ya leí, que caminaba hacia el asentamiento, descubrió que Rick estaba un poco detrás de él, giró la cabeza y vio sus movimientos, y se apresuró a ayudarlo a ponerse la capucha nuevamente. Are, que todavía tiene lágrimas en las comisuras de los ojos, agarró el hombro de Rick bruscamente y dijo, no te pongas todo así, te aplastarán. Sin embargo, los ojos de Rick todavía están oscuros y apagados, sin ninguna emoción en ellos, como un no muerto, que ha perdido su alma, si todavía hay un corazón latiendo en su cuerpo, es como un muerto viviente. Rick, que estaba encapuchado por Yale, se movió lentamente hacia el campamento humano frente a él. Parecía haber perdido el alma y murmuró para sí mismo. Estas cenizas negras pueden traer algo de misericordia. En el video, todos los espectadores encontraron que cuando Rick y Yale fueron al campamento, los escalones debajo de sus pies eran muy pesados. Algunas personas pensaron que fue causado por la ceniza negra que cayó al suelo, pero algunas personas sabían que era porque, han habido demasiados sacrificios detrás del progreso, ya sean cientos, o miles, o... Ceniza negra, se dice que esto se debe al último resplandor de los elfos destruido después de la colisión con las cenizas, la piel se quemará una vez que el cuerpo humano desnudo la toque. Si te entra en los ojos, perderás la vista. La ingestión accidental por humanos hará que los órganos internos fallen y se derritan. Brillantemente brillante con luz azul, pero se llama a gris negro, porque esa cosa es igual a muerte. ¿Mundo pirata? En un mundo lleno de silencio sepulcral, ¿cómo pueden luchar los más débiles y los más fuertes? Mirando esta escena, el dragón interior del ejército revolucionario estaba un poco confundido. Supuso vagamente que el representante más débil eran los seres humanos. Sin embargo, es muy difícil para los seres humanos sobrevivir incluso ahora, ¿qué calificaciones tienen para luchar contra los más fuertes? Si un espíritu de dragón aparece al azar, la especie Goblin puede destruir fácilmente a los seres humanos. Incluso si vas a pelear solo, no eres el oponente de estos espíritus de dragón en absoluto, y te frotan directamente en el suelo. Si estos malditos monstruos vienen a nuestro mundo, se terminará. El almirante Kane dijo con una expresión solemne en su rostro. Ella sintió que estos espíritus de dragón y especies de duendes podrían cruzar el cielo estrellado en el futuro para dañar otros mundos. En el mundo de Theadnote, Yeshenyo se sintió muy impotente cuando vio esta escena, incluso si tuviera Theadnote, no podría salvar a los humanos restantes en este mundo. Tuyo. Tuyo. Este es un mundo podrido, este es él, un mundo aburrido. Como perfeccionista, Yeshenyo descubrió que su justicia perfecta era inútil en este tipo de cosas y de repente se volvió muy irritable. Pero no pudo evitar sentirse muy extraño. ¿Por qué estas poderosas razas lucharon entre sí tan ferozmente y el planeta bajo sus pies se derrumbó? ¿Es bueno para ellos? ¿No puedo esperar para salir y ver la luna, sentir el vacío, sentir la radiación del espacio? Juego vida cero mundo. Alielie, en realidad aparecí en él, es realmente interesante. Jibril estaba muy feliz cuando se vio a sí misma apareciendo en el vídeo, la hinchazón en su cabeza no se transmitió. Eso significa que no ha perdido la cara. Este autor es muy inteligente. Si nos encontramos la próxima vez, puedo salvarle la vida. Durante la batalla en el vídeo, Jibril cayó directamente bajo la influencia de la magia perturbadora de vuelo lanzada por las especies del bosque, y una gran bolsa se hinchó en su cabeza. Debido a este incidente, su ira se llenó instantáneamente, y usó el ataque mágico esquí estrique lanzado después de todos los corredores de elfos en su cuerpo para conectarse con los nervios y destruir la capital de los elfos. Un golpe eliminó directamente 3.000 especies del bosque y arrasó con todos los libros de magia frente a él. Se dice que siempre que pague suficientes libros, Jibril puede prepararle personalmente una versión de lujo de estofado de pollo con champiñones, una versión de seda negra o algo así. Demasiado, demasiado sombrío, este mundo es demasiado sombrío. No hay vida en todas partes. Hace tanto frío, en el mundo de la luna, Tosakarrín vio las cenizas negras que llenaban el cielo, y su cuerpo se sintió muy frío. Vio los esqueletos de varias criaturas desconocidas alrededor de Rick, y no había ni una sola hierba en el suelo, sólo una espesa ceniza negra se acumulaba continuamente. Este mundo, incluso los humanos con la tecnología actual en el pasado, sólo serán destruidos por las secuelas de la guerra entre estas razas. Sería genial si mi maestro, el mariscal de la magia, Jewell Wen, pudiera estar en este mundo. El profesor debe, hay una manera de derrotar a estos espíritus dragón, el flujel. ¿El mundo de la muerte? ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría existir un mundo así? Al ver esta escena, Itsugaya Toshiro tenía una expresión impactante en su rostro, y sus palabras temblaban. El poder de combate que muestran estas especies es mucho más fuerte que el de los grandes virtuales. Uuuu, me siento tan incómoda, este mundo es tan incómodo y Noeori Rime se apoyó en el hombro de Kurosaki Ichigo y dijo muy triste. A través de las imágenes intermitentes del video, ella sabía muy bien lo difícil que era vivir en este mundo. ¿Qué tipo de creencias tenían Rick, Jiwan, Yale y otros, y han persistido hasta ahora? Después de un tiempo, Rick y Yale llegaron a un paso de montaña, recogieron la herramienta de iluminación en la entrada de la cueva, una pieza que parecía un mástil de carbón, y la pusieron en el agua, en realidad emitía un cálido color amarillo anaranjado. Luz. La perspectiva cambia a, dentro de la cueva, una niña con cabello largo rojo parece estar frente a los tres niños humanos frente a ella, ¿cómo escribir su nombre? Crony, están de vuelta. Una chica de cabello corto vino a interrumpirla, y cuando escuchó la noticia, Crony volteó la cabeza de repente. Inmediatamente se levantó y salió corriendo, muy ansiosa en su corazón, como si nunca fuera a volver a ver a Rick y los demás. En el video, fuera de la cueva de la montaña, un campamento humano aparece ante los ojos de todos los espectadores. Hay varios cristales azules adheridos a las paredes rocosas alrededor de la montaña, y varios lugares en la cueva están dispuestos y continúan emite piedra de iluminación de luz cálida. Crony miró a Rick que estaba parado frente a ella y estaba hablando con los residentes de la plaza. Inmediatamente abrió sus manos, lágrimas de emoción aparecieron en las esquinas de sus ojos, y corrió directamente, abrazó el cuerpo de Rick con fuerza, y dijo emocionado. Rick. Genial. ¿Estás bien? Crony, al sentir la temperatura corporal de Crony, Rick simplemente le respondió suavemente. De verdad. Solo estoy de vuelta ahora. ¿Por cuánto tiempo quieres que me preocupe? Estaba sosteniendo a Rick con fuerza en este momento, pero en el segundo siguiente, cloné y empujó a la otra parte. Al ver que Rick no estaba herido, una gran piedra en su corazón cayó al suelo y se quejó con Rick. También. Te digo que me llames hermana. Después de hablar, la cara de Crony estaba un poco insatisfecha, y al mismo tiempo suspiraba en su corazón, ¿es realmente genial poder regresar sana y salva? Rick dijo con ojos apagados. Ya lo hemos hecho lo antes posible. Al escuchar el tono de Rick, la expresión en el rostro de Crony cambió repentinamente, y tuvo un mal presentimiento en su corazón. Miró el rostro de Rick y Yale con sus ojos de zafiro, y encontró un poco la expresión de Yale. Esquivando, con tristeza en sus ojos. Ella entendió lo que pasó en ese momento, y el brazo que estaba insertado en su cintura también cayó débilmente, punto punto punto. Y o en él, justo cuando Rick estaba a punto de decir algo, una voz feliz vino detrás de él, papá. Rick. Crony también lo escuchó e inmediatamente gritó el nombre de Rick, pidiéndole que hablara de esto más tarde. Papá. Bienvenido de nuevo. Papá. ¿Dónde está el padre? Una niña con cabello corto de color púrpura y un vestido tenía una sonrisa orgullosa en su rostro, y al mismo tiempo sostenía el nombre que Crony aprendió a escribir antes, y dijo a Crony. Dijo, mira. Yo mismo escribí esto. ¿Dónde está papá? Escúchame, Nona. Crony miró a Nona, tratando de desviar el tema y encontrar una razón, pero justo cuando estaba a punto de hablar, Rick se inclinó y puso una mano en el hombro de Crony y le hizo una señal. Crony para hablar por sí misma. En el video, todos los espectadores encontraron que los ojos de Rick estaban completamente apagados en este momento, puso una mano en el hombro de la chica y le dijo a la chica de cabello púrpura frente a él. ¿Nona? Nona sintió la suave fuerza de la palma de Rick sobre sus hombros, miró la expresión de Rick con los ojos y recorrió los rostros de Crony y Ale junto a ella, sus ojos morados comenzaron a parpadear, como si, supieran algo. Rick dijo con voz profunda. Papá, él, no volverá. Al escuchar esta oración, las mejillas de Nona temblaban ligeramente, sus ojos morados mostraban incredulidad, su boca estaba bien cerrada y preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué, por qué, qué? Interrogación de cierre punto punto punto. Papá dijo que definitivamente regresaría, y me pidió que fuera un buen chico y esperara a que él regresara. Tengo un buen chico, claramente cumplo con el acuerdo, ¿por qué papá no regresa? Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada para bloquear 70,000 tropas sección 98 porque, él ya está muerto. Los ojos de Rick todavía estaban sombríos, y dijo con mucha calma. Mentiroso. Cuando Nona escuchó la noticia, agitó su puño para liberarse de la mano de Rick, golpeó a Rick en la cara, las lágrimas se derramaron por el rabillo del ojo y gritó. Mentiroso, humano. ¿Por qué, papá me prometió que volvería? Dijo que los humanos ganarían al final. Lo haremos, así que Iwan pelea con todas sus fuerzas, solo para ganar Rick escuchó el grito de Nona, y en silencio agarró la ropa de su pecho con sus manos, estaba confirmando si su corazón aún estaba cerrado. Eartlog le permite a Rick manejar los asuntos con calma y encontrar la mejor solución. Al escuchar las palabras de Rick, el rostro de Nona estaba lleno de lágrimas y juntó las manos con fuerza contra su pecho, el gran sabio réplico. Eso no es una victoria en absoluto. Entonces cámbialo a Rick. Cámbialo a Rick y muere, no lo harías. No estará bien. Nona, Clone A voló y abrazó a Nona en sus brazos para calmarla y dejarla, Clone A se arrodilló en el suelo y abrazó a Nona, su exquisito cuerpo temblaba ligeramente. Al escuchar lo que dijo Nona, la expresión en el rostro de Rick cambió, y sus pupilas oscuras y opacas se agrandaron gradualmente, como para expresar su sentimiento de que lo que dijo Nona era correcto, si fuera yo y muriera, ¿no sería mejor? En el mundo de Conan, cuando Maurylan vio esta escena, se tapó la boca con una mano y no podía creerlo. Papá, ¿por qué, por qué, por qué no puede tomar un tiempo para decir Nona sobre estas cosas en este momento? Al escuchar la pregunta de Maurylan, Mauri Kogoro miró a Konkubine Yingri, quien estaba ocupada en la cocina, y dijo después de un rato, tal vez sea porque, el ambiente en el que se encuentran ahora, no hay tiempo para estar triste, debemos enfrentarlo antes. ¿Este asunto? Las mentiras no pueden encubrir la verdad. El entorno de vida desesperado no deja lugar para que puedas amortiguar. Hay cosas buenas y malas. Es un niño pobre que perdió a su padre tan temprano, en este momento, Konkubine Yingri también estaba llevando comida camino desde la cocina y dijo lentamente. Cuando Fei Yingri vio esta escena, se sintió muy triste. Esta niña que era tan linda como su propia hija Maurylan, acaba de perder a su padre. En este ambiente apocalíptico, la familia ha perdido su pilar de apoyo, eh. Al escuchar la explicación de sus padres, Maurylan también guardó silencio. ¿Pueden realmente ganar los seres humanos en este mundo? Ella ya sintió que esta vez el video enviaría cuchillas infinitas. Mundo de carnaval de fantasía. Ah, bastardo. ¿Por qué tienes que decírselo a Nona tan temprano, tan decisivamente? Aunque escuché la noticia de la muerte de mi padre cuando era niño, todavía no podía aceptarlo. Ella no es como ella misma, ella es fuerte. Tosaka Rin no sabía, después de que Nona supiera esta información, si la mente joven podría soportarlo. U, Shirou Emiya Shirou, la versión del espíritu heroico, no habló, pero en silencio sacó un pañuelo muy familiar de sus brazos y se lo entregó a Rin Tosaka, apretando el puño de una mano con fuerza. Mundo de la vida del juego. Rick, si muero en el futuro, por favor no sientas pena por mi hija. Hiciste lo correcto, fue la decisión correcta. Dentro del campamento humano, Iwan palmeó a Rick en el hombro y dijo con una sonrisa amable en su rostro. En el video, Iwan no rechazó las órdenes que Rick se dio a sí mismo, para aquellos que han jurado su voluntad, todos obedecerán las órdenes de Rick de esta manera. Después de todo, Rick fue el líder elegido por todos, y bajo el liderazgo de Rick, pagó el menor sacrificio. Por lo general, habrá al menos cientos de personas sacrificadas cada año en pueblos del mismo tamaño. Al escuchar esto, la cara de Rick no mostró ninguna fluctuación y respondió, bueno, ya veo. Espero, que este video no convierta a los seres humanos en una espina en los ojos de otras razas, espinas en la carne. Estaba muy enojado en su corazón. Los seres humanos son así. ¿Por qué tienen que hacer un video de inventario? Ahora la ubicación específica de su pueblo, está completamente expuesta. Aunque ahora ha recibido las recompensas materiales de muchas personas en los cielos y el mundo, pero estas cosas, solo pueden mejorar la experiencia de vida, y no hay forma de mejorar la probabilidad de supervivencia. El mundo de Doraemon. Doraemon, ¿hay algún accesorio que pueda revivir a los muertos? Puedes revivir al Kyo Iwan, Nona es tan lamentable al ver esta escena en el video, Nobita se sintió extremadamente incómodo, sintiendo que estaba a punto de asfixiarse. La era en la que vivía era muy pacífica y nunca había visto algo así. Ni siquiera se atrevió a pensar en cuántos humanos morirían todos los días en este mundo. Nobita, yo también estoy muy incómoda, pero no sé si la cabina telefónica puede cambiar estas cosas, hará que las cosas sean más serias. Al sentir la tristeza de Nobita, Doraemon también se siente muy incómodo, es un gato mecánico creado por humanos. Al ver lo duros y miserables que eran estos humanos, también quería ayudar. 69 hermano, no puedo soportarlo más. Crony abrazó a Nona y les dijo a los dos detrás de ella. Ustedes dos, no se bañen todavía. Solo límpialo. Vamos, date prisa y lávate. Qué mal huelen los dos. Con lágrimas en el rostro, Cloney siguió abrazando a Nona, quien lloraba amargamente en sus brazos, mirando la espalda de Rick para irse, yo estaba un poco preocupada. Sabía lo que Rick iba a hacer. Porque, lo ha repetido muchas veces. Rick entra en su pequeña habitación y cierra la puerta. Originalmente era una pequeña habitación que fue excavada en una cueva, pero se volvió aún más estrecha debido a la acumulación de innumerables libros y accesorios. Desde la pequeña habitación, el rugido de Rick. ¿Qué decir? ¿Qué decir por la victoria? Maldito hipócrita. Le ordenaste que se sacrificara. Le dijiste que muriera. Rick, quien abrió la cerradura, rompió estanterías y gabinetes por todas partes en la habitación con sus puños, y golpeó frenéticamente la mesa de madera frente a él con sus puños. Rugió. Admítelo. Tú fuiste quien lo mató. Usted sacrificó su vida a cambio de su propio inventario. Rick seguía rugiendo, sus puños seguían golpeando la mesa de madera frenéticamente, y los pedazos afilados de madera se clavaron en el dorso de sus manos, y la sangre siguió fluyendo de la mesa de madera. Dorso de su mano la herida fluye. Rick, que había desbloqueado el candado de su corazón, cayó al suelo con una desesperación incomparable en su rostro, y cayó al suelo sin poder, con cálidas lágrimas corriendo desde el rabillo del ojo hasta el suelo, continúa así, que ¿cómo será el futuro, y cuándo terminará? ¿Es cuando la persona 999 se sacrifica por la persona 1001? ¿O tenemos que esperar hasta que sólo sobreviva una persona? La sangre que brota del puño de Rick ha manchado la tabla de madera en el suelo, pero ignoró el dolor severo, el dolor físico y el dolor mental no era tan grave. Levantó el puño y lo golpeó contra el suelo nuevamente, agarrando su cabello blanco con sus manos ensangrentadas, y dijo con gran dolor. ¿Cuándo terminará? ¿Cuánto tiempo será esta vida peor que la muerte? Crony se apoyó contra la puerta en silencio, escuchando en silencio a Rick desahogando sus emociones, sabía que era necesario, no tenía forma de interferir, todo lo que podía hacer ahora era acompañar silenciosamente a Rick hasta aquí. Ella oró en su corazón. Si hay un dios, no podemos salvar a la humanidad. Mundo de la vida del juego. Rick. Eres el mejor líder entre nosotros, por favor si fuerte, por favor, no te eches estas responsabilidades. Alala, Rick, no puedes hacer esto. De hecho, puedes decírselo a tu abuela. Una abuela canosa se preocupaba por Rick. Todos los humanos en el campamento vieron esta escena con caras tristes y querían persuadir a Rick para que no se lastimara así. Pero sabían en sus corazones que esta era la única forma en que Rick podía liberar sus emociones, de lo contrario, realmente colapsaría. Ni siquiera tenía todo el derecho de suicidarse. Tenía miles de vidas sobre sus hombros y el futuro. De la raza humana debe ser fuerte. Rick era su única esperanza, su única luz. Crony se acercó enojada, levantó la cabeza y le dio un golpecito a la cabeza de Rick, y dijo con las manos en las caderas. No lo dije. Tú, tú puedes venir y hablar conmigo sobre estas cosas. Lo siento, he destruido un montón de madera muy cara de nuevo, respondió Rick a la ligera. En este momento, estaba pensando con todas sus fuerzas y usando los recursos disponibles, con la esperanza de ganar el amanecer de la victoria en este mundo desesperado. Los materiales que recibieron en este lote fueron máscaras de gas 8M, capas para ocultar la energía térmica, baterías de litio de alto rendimiento, una computadora de mano conectada al reactor ARC y una pila de suministros médicos. Muchas audiencias en el mundo quieren que estos compatriotas humanos coman mejor, y se les presentan muy amablemente las delicias de su ciudad natal, como una pequeña olla caliente autocalentable, patas de oso al vapor, pato asado para toda la familia, tiras picantes de whaley, salsa picante del ahogan. Jamón de ginua, bla, bla, bla. Ahora, las personas en el campamento humano aquí tienen sonrisas en sus rostros. Cuando pusieron estos manjares en sus bocas, lágrimas de felicidad fluían de las comisuras de sus ojos. No esperaban poder comer el sabor del pasado en este apocalipsis, una vez hecho por humanos. En invierno, no hace falta que te despierte el frío, los hedredones, plumíferos y mantas eléctricas líquidas de la marca Waxia se utilizan en combinación con baterías de litio de alto rendimiento. Los niños también recibieron una variedad de delicados juguetitos, entre ellos, unos extraños snacks, varitas de regaliz, crisoles de chocolate, bibimbap, ranas de chocolate. Ja ja ja, lo entendiste, sabe bien, ¿verdad? Bastardo desafortunado. Una linda niña estaba comiendo las poderosas tiras picantes y sonrió mientras miraba al niño que tenía un sabor extraño frente a ella. Después de ayudar a los adultos con su trabajo todos los días, estos niños no tienen actividades recreativas. Solo pueden estudiar con clonei, o sentarse aturdidos con otros niños. No pueden reír y correr en la cueva, jugar, perseguir y apreciarse a sí mismos. De fuerza física, porque la cantidad de comida, no es suficiente para gastar su energía física a voluntad. Pero con estos suministros, los adultos que trabajan en las cuevas pueden escuchar las risas y risas de sus hijos todos los días, y sus rostros entumecidos no pueden evitar mostrar una cálida sonrisa e incluso trabajar más rápido. Comenzaron a mirar hacia el futuro, creyendo que bajo el liderazgo de Rick, la humanidad seguramente obtendrá la victoria final. Juego de vida, un mundo en blanco de reyes dobles. Vaya, 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 es esta historia cruel otra vez, Izuna, me van a hacer llorar de nuevo, Izuna. Izuna vio la historia que Teto se contó a sí misma una vez más, pero esta vez era una historia en forma de imagen con sus propios ojos. En un instante, el rostro de esta linda niña con orejas de bestia se inundó de lágrimas, y sus pequeños y linda cola también siguió. Hubo un impulso en el corazón de Izuna, algo que todos querían hacer, quiero comerlo. Champiñones estofados Xiaoji. El mundo de Doraemon. Yo, voy a reemplazar todo el dinero de bolsillo con cosas útiles y se las enviaré a estas personas. Mirando la imagen en el vídeo, Nobita se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo con firmeza. Yo también. Respondieron Fatkiger, Shizuke y Aofu al unísono. Los rostros de estos niños estaban llenos de lágrimas y se sentían muy incómodos. Esta escena es un poco impactante para el corazón del niño. Doraemon vio esta escena con satisfacción y se conmovió por la amabilidad de Nobita, Shizuke, Fatui y Aofu. El niño es realmente un tesoro en el mundo. El gato robot está un poco confundido, las razas de este mundo, ¿qué haces? Llevé a Nobita y su grupo a muchos lugares para correr riesgos, y nunca había visto un planeta tan peligroso. Esto es 10.000 veces más peligroso que la aventura anterior en las antiguas ruinas de hielo y nieve. Todavía pueden confiar en sus propios accesorios para ganar. Los humanos en este mundo parecen tener que confiar en su propia sabiduría. Mundo de la comida. Acabo fuera de aquí, vamos a hacer algunos platos y la envían a estas personas. Solo tiene que utilizar la magia Mapo Tofu, fideos, bagre y grandes trigo tostado cósmico que se me da bien. Al ver esta escena, los hermosos ojos de Dudu como perlas negras brillaron con lágrimas y dijo con tristeza. Si quiere hacer una pequeña contribución al pequeño jefe, hará una pequeña contribución, incluso si no puede ayudarlos a derrotar a estas extrañas criaturas. Ella quiere que esos seres humanos coman la comida hecha por el pequeño maestro. La comida es algo que puede traer felicidad a las personas. Incluso si vives en un mundo tan triste, serás curado por la comida hecha por el pequeño maestro. Está bien. Deja que los compatriotas de otro mundo prueben los platos especiales de mi pequeño maestro. Inmediatamente corrido a la cocina, el joven maestro mostró una mirada muy seria en su rostro, diez veces más seria que cuando tomó el examen especial de chef. Quiere usar todo su poder para hacer que las personas en otros mundos se sientan felices. Después de un tiempo, una tras otra de las delicias se hacían continuamente en las cuatro ollas frente al joven maestro. La luz dorada seguía destellando en la cocina, como si un grupo de osos estuviera llevando a cabo la tarea de salvar a los rehenes, haciendo que la gente siente que había innumerables bombas doradas dentro. Sigue explotando. El video continúa reproduciéndose. Inventario dimensional, comenzando con una persona y una espada bloqueando 70,000 tropas. Sección 99. Cualquier persona nacida en este mundo no debe ser inútil y morir en la oscuridad. Rhin montó un grupo de monturas como dinosaurios, sosteniendo un mapa en la mano, y fue a las ruinas ubicadas en el este del asentamiento, registradas en el mapa de la especie Goblin, y se registró que este es el lugar donde el cayó la ciudad de los elfos. Él espera obtener toda la información valiosa de las ruinas de esta ciudad de los elfos. Nadie puede aceptar que la forma en que dejan el mundo no vale nada. Rhin se baja de su montura, revisa el mapa en su mano para determinar la ubicación, la muerte de Iwan no tiene sentido. Se miró a sí mismo, no muy lejos de las ruinas del bosque en ruinas, el que contiene información preciosa las ruinas de los elfos no son algo que la gente común pueda encontrar fácilmente. Si todavía puedes estar cuerdo en un mundo así, ¿puede eso considerarse realmente cuerdo? ¿Especies de duendes? Al ver las ruinas de elfos destruidas frente a él, Rhin juzgó que fue la raza la que las destruyó, pero después de una observación cuidadosa, afirmó, no, una destrucción a gran escala debe ser del tipo Tianyi. Rhin caminó hacia un acantilado, miró el abismo debajo, se quedó mirando por un momento, se alejó en silencio, tiró de las enredaderas en el acantilado junto a él y subió hacia la cima de las ruinas de la ciudad de los elfos. Justo cuando Rick apartó la mirada del pozo profundo de abajo, pasó una luz blanca y el movimiento fue tan rápido que algunos espectadores ni siquiera lo notaron. El mundo del detective Conan. La perspectiva de todos siguió el movimiento de Rick. Ayumi y Osida se sintió un poco sombría en esta ciudad reliquia de los elfos. Cuando vio la luz blanca intermitente, se sobresaltó e inconscientemente estiró la mano. Sosteniendo el brazo de Conan con fuerza, exclamó. Entonces, ¿eso es un fantasma? Conan, ¿podría ser una familia fantasma? No lo sé muy bien, pero la velocidad es tan rápida, espero que no sea una criatura hostil, al sentir el aroma de Yosida a Ayumi, el rostro de Conan se sonrojó, ayudó al encuadre y dijo. Espero. Este hermano mayor no habrá sorpresas. A un lado, Kojima Motota se abrazó a sí mismo, su rostro estaba pálido y temblaba. Esos deben ser los fantasmas de los espíritus del bosque asesinados. Están buscando personas para reclamar sus vidas. Al escuchar las palabras de Kojima Motota, a excepción de Conan, el joven equipo de detectives comenzó a temblar un poco. En el mundo de Game Life Zero, Jibril dijo. No está mal, en realidad puedo encontrar los restos de los elfos que destruí, pero todos los libros me los he quitado, oh oh oh. Tan pronto como pensó en los libros que ella misma había saqueado, una expresión sudorosa apareció en su rostro y las comisuras de su boca babearon. Rick subió con cautela y sacó la placa de aguja espiritual en sus brazos cuando llegó a la mitad del camino. Al ver que no había ninguna advertencia anormal en la placa de aguja espiritual, continuó subiendo con confianza. Después de un tiempo, siguiendo las enredaderas verdes, Rick subió a un lugar con flores de colores floreciendo por todas partes. Aunque no hay vida a su alrededor, es muy hermoso. Rick caminó con cuidado por el camino formado por las flores amarillas bajo sus pies, miró el espectacular edificio de los elfos frente a él y suspiró. Es realmente un edificio enorme. Rick se inclina y extiende su mano para tocar las florecientes flores amarillas en el suelo, que se parecen un poco a las peonías amarillas. De repente, sintió un movimiento detrás de él, como si algo se moviera, se dio la vuelta repentinamente y al mismo tiempo puso su mano en la raga que tenía en la cintura, listo para pelear. Pero miró a su alrededor con los ojos y descubrió que frente a él, a excepción de esos troncos de árboles de decenas de metros de altura, no había ninguna figura, ¿es una ilusión? No. Rick nunca levantó su posición de combate, miró hacia el cielo y una ex machina estaba suspendida en el cielo. Viu, el sonido de la barrera desplegándose. Al segundo siguiente, la ex machina que estaba suspendida en el aire se precipitó hacia Rick en un instante, arrojándolo directamente al suelo, y un gran mar de flores fue arrastrado por el ciclón de Ugvi desde el piso hasta el techo. En el video, Rick simplemente fue derribado al suelo por la chica ex machina, como si ni siquiera un trozo de piel hubiera sido rasguñado, pero fue arrastrado hasta el final por la presión del viento cuando Ugvi aterrizó. Es la ex machina. Rick no tenía ni idea, y miró a la chica ex machina sentada sobre él con algunas dudas. La parte mecánica estaba expuesta, y la apariencia era la de una joven desnuda. La ex machina la más viciosa, una de las razas. Rick recordó la escena en la que la ex machina y el espíritu del dragón una vez pelearon por el asentamiento humano donde él estaba, y no pudo evitar sentir una presión en su corazón. ¿Mundo pirata? Se acabó. Esta ex machina definitivamente matará a Rick. Estas máquinas sin emociones. Al ver lo que le sucedió a Rick en el video, Chopper inconscientemente se cubrió los ojos y dijo con tristeza. Está muy claro que los humanos son absolutamente incapaces de luchar contra la ex machina. Con la velocidad y la explosividad que acaba de mostrar esta chica ex machina, incluso si no pudiera derrotar a otras razas, sería muy fácil aplastar a un humano. Siendo. Maldita sea la historia está llegando a su fin aquí. Zoro palmeó la barandilla del Golden Mary muy enojado. Robin reconoció de un vistazo que la chica ex machina sentada sobre Rick era muy similar a la chica ex machina que ignoró a Rick antes, y dijo. Esta no es la que apareció antes junto al chico de cabello blanco. ¿Ex machina? Quizá haya un punto de inflexión. Aunque las secuelas de la batalla anterior entre las ex machinas y los espíritus de los dragones provocaron el asentamiento de humanos, estas ex machinas deberían, no cazar humanos activamente. Juego vida cero mundo. Oh. Este mono tiene un poco de mala suerte. En las ruinas de los elfos que destruí, todavía hay chatarra. Esta chatarra parece ser un poco diferente de otras chatarras. Es una cabeza de muy alta calidad. Jibril babeó y miró a Ubi en el video con mucha avidez. Quiere volar ahora mismo y echar un vistazo a las ruinas de los elfos del bosque para ver si puede encontrarse con esta ex machina perdida. Pero ella se mostró reacia a hacer un balance del video que tenía frente a ella. Intercambió muchas cosas con personas de todo el mundo y también obtuvo muchos libros muy interesantes. Ahora la demanda de cazacabezas no es tan grande. Después de todo, ¿quién querría pelear si hubiera tantos libros para leer? Ajave, tecnología de programación web, no puedo leer el texto, eee. Jibril sostenía dos libros gruesos y se limpiaba la saliva de las comisuras de la boca de vez en cuando, la expresión de su rostro era muy satisfecha y muy feliz. ¿Mundo maravilla? ¿Es esta una vida mecánica? ¿O un robot inteligente? Mirando a Lex Machina Ubi y Ron Manton y Stark en el video, inmediatamente se interesó mucho, sus manos comenzaron a estar ocupadas y dijo, Jarvis, ayuda. Grabaré y analizaré la estructura de Ex Machina en el video. Mirando a la chica Ex Machina, Tony Stark sintió que su plan pronto podría marcar el comienzo de un nuevo cambio. Espero que esta Ex Machina pueda traerte una sorpresa. También tenía un poco de curiosidad, cómo usaron las armas láser que envió al equipo de matanza de fantasmas y cómo se sintieron. Si no funciona bien, piensa en una forma de mejorarlo y actualizarlo. Quería ser un sable de luz como Star Wars y descubrió, es solo una barra luminosa. Ubi miró a Rick debajo de él, y un par de ojos electrónicos amarillos y rojos comenzaron a parpadear, evaluación, iniciar análisis de estado, y Ubi llevó a cabo el análisis con mucha calma, como si no le preocupara que el humano debajo de su cuerpo acerque. Tranquilo. Esta raza definitivamente actuará en grupos. Y compartirá conciencia con sus compañeros, el cuerpo de conexión debe estar cerca. Es decir, en este momento, el cerebro de Rick estaba corriendo rápido, pensando en lo que debería hacer. Resultados, la Ex Machina, que ya había analizado los resultados, estiró una mano delgada y cubrió la boca de Rick. Mostrar un poco de hostilidad aquí significa luchar contra todas las Ex Machinas. No debería resistirme. Rick tranquilamente llegó a la conclusión de que el resultado más correcto era incluso si la mano de la chica Ex Machina se colocaba sobre él. En su boca, eligió no luchar, o regañó a la otra parte, bajó lentamente el brazo, soltó la daga en su mano e hizo todo lo posible para parecer inofensivo para los humanos y los animales, y esperó con mucha calma a la Ex Machina. Chica para matarlo. Esta es la solución óptima basada en la información recopilada en la mente de Rick. La Ex Machina es una raza especial y no tomará la iniciativa. Incluso si es atacada, tomará represalias y retrocederá, pero mientras no lo haga continúa con la Ex Machina opuesto, parece, después de que la Ex Machina haya terminado, no continuará atacándote. La chica Ex Machina de repente se inclinó hacia Rick, miró a Rick con ojos grandes y lindos, y luego dijo una oración que hinchaba la sangre como una línea. Hermano, ya no aguanto más, déjame ser una mujer de verdad. Eh. Al escuchar esta oración, el extremadamente tranquilo Rick se quedó atónito por un momento, ¿qué es este desarrollo? Si quiero matarlo, puedo entenderlo, pero quitarme la virginidad, ¿no es así? ¿Mucho? Demasiado. Mientras Rick todavía estaba aturdido, la chica Ex Machina que yacía encima de él directamente bajó la cabeza y besó la boca de Rick, ¡boom! Este beso hizo que Rick sintiera como si el tiempo en este momento estuviera congelado. ¿Por qué tu primer beso fue arrebatado por una Ex Machina? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo va esto? Rick ha experimentado todo tipo de cosas, grandes y pequeñas, pero hoy este incidente, es la primera vez que lo encuentro. Presumiblemente este tipo de cosas, incluso en los cielos y el mundo, pocas personas pueden tocarlo. Esta escena hizo que innumerables perros solteros que esperaban frente a la pantalla transparente gemieran al unísono. ¿No es este un mundo triste? Hay algo tan bueno. También quiero conocer a la chica Ex Machina. En este momento, el área de discusión de Game Life Zero World está hirviendo. Kazuma Sato dijo con tristeza. Siento, siento que me he comido una ola de comida para perros. Resulta que este video es una fiesta de título legendaria. ¿Todo es mentira? Pero esos clips de ahora, tan triste. Darkness dijo muy emocionada. Lo sé. Esta es la leyenda, la historia de la chica alienígena que secuestró a la guerrera y a su tribu, cierto. Y luego, jejeje, todo tipo de cosas muy interesantes sucederán. Importa. Bendito sea este hermoso mundo, Darkness tiene mucha envidia de la experiencia de Rick, y realmente quiere apresurarse y tomar el dolor por Rick. Ichigo Kurosaki se rascó la cabeza. No puedo imaginar, qué sucederá a continuación, qué sucederá a continuación. Esto es 10.000 veces más impactante que si de repente me convirtiera en un agente del dios de la muerte. Yishen Yue. Cuando vi esta escena, incluso yo me sorprendí un poco. Pensé en cientos de posibilidades en mi mente, la única posibilidad de que la chica mecánica no se llevara el primer beso, esta posibilidad. Naná Serrina estaba un poco sorprendida. Parece que Ex Machina es una raza muy amigable, eso es genial. Pelcroné se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa. Eso es genial, hermano mayor Rick, ahora no vas a morir, has conocido una relación maravillosa. Doctor Roman. ¿Quién puede compensar mi pastel de fresa? Fue volcado directamente por Fuzu. Yuan Dagu. No soy el único que parece sorprendido. Mundo Naruto. Naruto Uzumaki dijo. Este hermano mayor tiene mucha suerte, yo también quiero tener ese encuentro, y de repente me siento un poco triste. Ese, Naruto, en realidad yo, Inata Inata, un niño, dijo vacilante, pero cuando miró hacia arriba y vio la expresión en el rostro de Naruto, no pudo decirlo completamente. Hace que las personas se vean extremadamente ansiosas, incluso más ansiosas que hablar sobre su propio objeto, el mundo familiar de cero. Guau. Que atrevida chica mecánica. Se siente como el contenido de los juegos que he jugado antes. Lo extraño mucho. Mientras miraba el contenido del vídeo, Saito Iraga le estaba dando a Luise un masaje para matar caballos y sintió un poco de envidia. Uh, Luise vio esta escena con una expresión enredada en su rostro, incluso un. Parece que los robots sin sentimientos son tan activos, entonces, ¿debería tomarle la iniciativa a este estúpido perro? En este momento, afuera de la puerta de Luise, un grupo de estudiantes está pegando sus oídos a la puerta, tratando de espiar lo que está pasando adentro. Capítulo 70 UG. Solo le mostrará a Rick solo. 8 más. Juego vida cero mundo. Rick se miró en el vídeo de la chica ex machina que le quitó el primer beso que atesoraba por más de 10 años, y se preguntó. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la ex machina me hizo tal cosa? El cerebro de Rick comenzó a funcionar rápidamente, pensando que las ruinas urbanas de estos elfos no están lejos del asentamiento humano donde se encuentra? ¿Cuál es la probabilidad de ser afectado por las secuelas de la guerra entre ex machina y otras razas nuevamente? ¿Hay alguna solución? En estos momentos parece muy peligroso trasladar el lugar de residencia. Ha pasado tanto tiempo, y no he encontrado razas pasando cerca, o buscando activamente asentamientos humanos, inventario dimensional, al principio, una persona y una espada bloquearon la sección 100 del ejército de 70,000 bajo la cubierta de esos materiales con excelentes propiedades de aislamiento térmico, la posibilidad de ser descubierto no debería ser alta, y no hay nada impulsado por el poder espiritual aquí. El cerebro de Rick ya está sobrecargado de pensamientos. Clone A, al lado, se tapó la boca, sonrió tímidamente, le dio una palmada en el hombro a Rick y dijo con una sonrisa, Rick, no esperaba que fueras tan popular en el futuro. Ella pensó que Rick era el hombre del pilar.Al ver el video, Rick todavía reaccionó un poco, y puede estar segura como su hermana. Ja ja ja, Rick, te vas a morir de risa con nosotros, de hecho, la ex machina te empujó hacia atrás, realmente perteneces. Ya le se agarró el estómago, se agachó en el suelo y se rió. No puedo entender. Sin importarle la expresión confundida de Rick debajo de él, mi esposo levantó la cabeza nuevamente y continuó hablando con la voz de sus líneas. ¿No sería mejor reemplazarlo con Rick en guquilla? Rick, que yacía en el mar de flores, se obligó a recuperar sus pensamientos. Debido a su propio conocimiento y racionalidad, resistió las ganas de quejarse y dijo en su corazón, debería ser yo quien pueda. No lo entiendo. Rick no respondió, las consecuencias de cualquier queja son desconocidas, y puede tener una mala influencia. ¿Quién sabe si la ex machina frente a él, se volverá loca por esa oración? V se levantó lentamente de Rick, miró a Rick con esa mirada inocente y dijo, espere, esta situación no puede satisfacerlo. Oh ah, en el mundo de Shingyue, Ramses II no pudo evitar reírse, como faraón durante tanto tiempo, nunca había visto una escena así. Ramses II se sentó en el trono del faraón así, y continuó observando con gran interés, y no pudo evitar esperar la siguiente trama. ¿No podría ser, un complot en el que la chica ex machina convirtió a Rick en yerno? Ramses II miró las novelas que obtuvo de los canales de los cielos y el mundo, con una sonrisa muy interesante en su rostro. Tenía un poco de curiosidad, si el más fuerte de este mundo podría atraparlo, y atacó desde la tumba de su pirámide. Pero no importa, una pirámide se combina con un barco solar y es invencible en todo el mundo. Mundo de carnaval de fantasía. Uh, la cara de Tosakarrín se puso ligeramente roja cuando escuchó la voz de Ubi en el vídeo. No esperaba que este inventario de vídeo fuera tan emocionante, y no pudo evitar recordar que ayudó a Emilia-san. Grabar vídeos de televisión antes. Lo vergonzoso sucedió. Sin embargo, ¿por qué esperas con ansias el próximo desarrollo? Ah, Rin, ¿estás bien? Parece que tienes fiebre, quieres conseguir algunos cúbitos de hielo para refrescarte. La versión del espíritu heroico de Emilia se inclinó, con una extraña sonrisa en su rostro, y preguntó muy amablemente. Estoy bien. Hace demasiado calor recientemente, haga, ve a buscarme algo de comer. Al escuchar esto, el rostro de Tosakarrín estaba un poco avergonzado. Podría ser que lo vieron y pensó cuidadosamente. ¿Es este también el efecto de habilidad de los arqueros? Uh, al ver esta escena, el rostro inexplicable de Medusa estaba un poco tímido, como si nunca hubiera tenido contacto íntimo con hombres. Los únicos que lo acompañan son esas esculturas masculinas de piedra de la isla. Lo pensó, la sombra de una pequeña experta en cocina brilló en su mente, las comisuras de su boca se levantaron levemente, no sabía lo que estaba pensando. El mundo del detective Conan. PFFT. Al ver esta escena, Suzuki Sonoko la roció directamente con una expresión de sorpresa en su rostro. Incluso una película no se atrevería a filmar este tipo de escena como esta. Inmediatamente actualizó sus tres puntos de vista, giró la cabeza para mirar a Mao Lilan y se rió. Shiaolan, si de repente forzaras un beso a ese chico Kudoshinichi, no sé cómo reaccionaría. Juanzi. No obligaría a besar a ese tipo que no me llamó por teléfono durante diez días y medio meses. La próxima vez que lo vea, subiré y lo golpearé. Voy a golpearlo. Él. Cuando llegué a Suzuki Sonoko, Mao Lilan estaría impresionado. Volvió a recordar, Kudoshinichi, este bastardo, hacía mucho tiempo que no se había contactado consigo misma. Cada vez que me digo a mí mismo, la próxima vez será segura, la próxima vez será segura, entonces la próxima vez será tu muerte. Al pensar en ello, apareció una sonrisa muy amable en el rostro de Mao Lilan, y la bebida de tubo de aluminio en su mano también se deformó y distorsionó. Cuando Suzuki Sonoko lo vio, se tapó la boca y se rió, ya había inventado la imagen de Kudoshinichi siendo golpeado por Shiaolan y hospitalizado. Oye, estoy tan preocupada por mí. No soy el tipo de pervertido que puede emocionarse cuando me miras. Rick continuó mirando a la chica ex machina frente a él con ojos vigilantes, y guardó su daga por cierto. Al escuchar las palabras de Rick, mi esposo dijo con calma. ¿Dudas? ¿A quién te refieres? No te hagas el estúpido. Eres parte del cuerpo de enlace, ¿verdad? Rick hizo todo lo posible por mantener su tono calmado. Negativo. Este organismo ya cortó el vínculo con el grupo étnico, mi esposo miró a Rick y replicó con decisión. ¿Cortar el enlace? Al escuchar esta oración, según la información que obtuvo, Rick pareció sorprendido por la noticia. Miró a su esposo y dijo. Entonces, ¿eres una persona independiente? Sí, dijo mi esposo. Incluso si se determina que la otra parte es un individuo independiente, Rick no bajó su vigilancia y cuestionó. Entonces déjame preguntarte, como ex machina, ¿por qué viniste aquí para encontrarme como humano? V, con largo cabello morado y un adorno de máquina, dijo. Responde, ven e investiga el lenguaje único de los seres humanos. Lo que llamas el corazón. Al escuchar la respuesta de Shubi, Rick se sorprendió un poco, corazón. Razón, esta máquina está tratando de analizar si la ex machina tiene un corazón. Debido a lagunas teóricas, hay muchas contradicciones. La máquina fue desconectada y desechada. Después de eso, esta máquina reanudó la observación independiente, dijo lentamente. A través de la observación, pretendes analizar tu mente solo. Y esperas volver a unirte a la raza machina, los ojos de Rick aún estaban bloqueados, y comenzó a analizar qué decisión tenía que tomar. Solicitud. Este lenguaje único implica una relación piel con piel, un acto de asumir un intercambio de corazones, diciendo eso, Ubi se inclinó hacia abajo del cuerpo mecánico, estiró un brazo blanco sobre el pecho de Rick y dijo. Por favor reprodúcete con este organismo. Mundo pirata, cuartel general de la armada. PFFT. Al escuchar lo que dijo Ubi, Garp escupió el té que acababa de beber en su boca y le hizo una mueca a Sengoku. La ex machina resultó ser una raza tan audaz. Eso se parece mucho a los humanos. Garp se limpió el té de la barba, ignorando la expresión del rostro de Sengoku, y dijo sorprendido. U, Sengoku se secó la cara sin comprender, y tenía un poco de curiosidad en su corazón, es porque esta chica ex machet se ha encaprichado con el potencial de Rick como uno de los líderes de la humanidad. U otros factores, no puede ser la fuerza de todos modos. La distribución de los seres humanos en este mundo es mucho más que un asentamiento humano como Rick, entonces, ¿por qué encontraste a Rick? Estaba esperando deliberadamente aquí. O un encuentro arreglado por el destino. Todavía, pensando en esto, incluso el mariscal del período de los reinos combatientes, que estaba elaborando una estrategia, no pudo evitar frotarse las cejas, algo incomprensible. Pero al ver que esto se desarrollaba, parecía haber adivinado que la trama posterior iba más o menos. En el mundo de la muerte, Ulquio Rasifa dijo incomprensiblemente, ¿por qué deberías entender el corazón de un ser humano débil? No entiende nada por el video de la batalla anterior, puedo sentir que la ex machina es una existencia muy poderosa. Una raza tiránica necesita entender, ¿cuál es el uso y significado del corazón humano? Si quieres entender el corazón humano, entonces no es necesario que se reproduzcan entre sí, la lógica de esta ex machina es un poco, ¿cómo decirlo? Es increíble. Vio Shirou Emilia. Esta escena, y las comisuras de su boca estaban por todas partes. Este socio justo ha quedado impactado por esta escena. ¿Será que el Ubi frente a Rick es su futuro esposo? ¿La casa de Tosakarrín? Shirou Emilia, la versión heroica del espíritu, se pellizcó la barbilla y reflexionó. ¿Serán los descendientes de las máquinas y los humanos una raza completamente nueva? ¿Es posible que este sea el significado de los más débiles y los más fuertes? No pudo evitar pensar, ¿será que después de la unión de Rick y Ubi nació el híbrido de ex machina y human race? Y luego la historia continúa, ¿es la historia del hijo del héroe que salva a la humanidad? Pensando en esto, Emilia Shirou se frotó las cejas. Cuando la restricción lo trató como un asalariado, no parecía haberse encontrado con algo tan sangriento. Ah, continuemos con la siguiente historia, quiero presenciar cómo nacieron los hijos de los humanos y ex machina. ¿Qué gran y sagrada escena es esta? En Naruto World, en cierto laboratorio subterráneo, Orochimaru estaba tan emocionado que casi se arrodilló en el suelo para orar, ¿puede Rick y su esposo pasar al siguiente paso rápidamente? Orochimaru ya había cerrado los ojos y comenzó a tomar una decisión frenéticamente, murmurando para sí mismo. Si las máquinas y los humanos pueden dar a luz a la vida, ¿no sería esa una existencia eterna y dominante? Hasta donde él sabe, la ex machina debería ser una vida eterna, y qué tipo de chispas milagrosas se producirán cuando se combinen con la vida limitada de los seres humanos. Nunca había esperado tanto, la próxima dirección de la trama. Por alguna razón, después de escuchar la solicitud de reproducción de Ubi, Rick presionó resueltamente la daga en su cuello, como una niña pequeña a la que un matón se llevó, tomó unas tijeras y juró morir, rechazo. En el video, la audiencia que esperaba frente a la pantalla se sintió muy incomprensible y muy curiosa sobre la elección hecha por Rick. Al ver la reacción de Rick, mi esposo analizó las contramedidas actuales, se levantó lentamente y dijo. Dian Kai. Al segundo siguiente, los dos tentáculos en las nalgas de Ubi golpearon ligeramente el suelo, y los rayos de luz compuestos por innumerables poderes de elfos se dispararon en todas direcciones. En el área donde se encontraban Rick y Ubi, fueron bloqueados instantáneamente por un encantamiento especial. Rodeado. Juego. 001, ajedrez. Frente a la palma de Ubi, en el vacío, como si dibujara un contorno con luz, apareció una silueta de ajedrez, y luego se materializó. Así es como se despliegan las armas de ex machina, Rick se quedó atónito y su esposo le dijo lentamente. Solicitud de juego. Gane o pierda. Si esta máquina gana, es necesario llevarla de regreso al asentamiento y practicar. Comportamiento reproductivo. Rick estiró su mano y agarró la pieza de ajedrez, que gradualmente se solidificó frente a él, y dijo. ¿Es ajedrez? ¿Cómo pude haber ganado, la ex machina que puede realizar análisis computacional? Al escuchar el desafío de Shubi, las comisuras de la boca de Rick se torcieron, pensando en lo que la figura transparente le dijo una vez, y respondió. Pero, ¿y si? ¿Yo gano? Respuesta. ¿Puedes traer esta máquina a casa para criar? Ubi se sentó en el suelo y dijo con la cara en blanco. No es esto lo mismo. Rick se cubrió la cabeza con una mano y dijo con dolor. Bueno, parece que no hay otra opción. Rick renunció a su resistencia y dejó que esta tormenta venga más fuerte, dijo. Juguemos entonces, después de hablar, Rick se quitó las gafas de la cabeza, revelando un hermoso rostro, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, listo para luchar contra el oponente. Está bien. Establece las condiciones y comienza el juego. Ubi está listo para dejar que los humanos frente a él se sientan desesperanzados, y comienza el perro alza definitivo. Decide el resultado, pero si se cumplen las condiciones, tengo que hacer algunos cambios. Con el juego de ajedrez en su lugar, el tono de Rick se emocionó, sus ojos oscuros ardían e incluso sintió que podía defenderse, y las comisuras de su boca están todas felices y confiadas. Los ojos mecánicos amarillos de V comienzan a cambiar, este es el rendimiento de la potencia informática de Ex Machina, y también significa, Rick ha golpeado a GG. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.